La luz invisible. 1. Año 2019. Marta abrió el libro por la página marcada y releyó la única frase subrayada, «Cuando una mujer piensa a solas, piensa el mal». Sonrió. Aquellas ideas habían arrastrado a la hoguera a miles de mujeres. Para el hombre que la recibiría en unos minutos, Marta era su versión moderna. Cerró el libro y leyó el título, «Malleus Maleficarum. El martillo de las brujas». Miró por la ventanilla del coche. Aún bajo la lluvia, la plaza de San Pedro aparecía abarrotada de turistas que esperaban visitar la basílica. Se apilaban formando una fila compacta bajo sus paraguas, como hormigas de regreso al hormiguero. El oscuro automóvil de lunas tintadas salió de la plaza y enfiló la vía de ella conciliaciones, utilizarían una entrada lateral para evitar la masa de turistas. Los dos hombres que la escoltaban guardaban silencio. Incluso cuando su mirada se encontró con la del chofer en el espejo retrovisor, el rostro de éste permaneció impasible. «Quizá han recibido órdenes de no confraternizar», pensó Marta. Sacó un espejito de mano y contempló su reflejo. Descubrió una expresión de preocupación. Se recolocó un mechón de cabello detrás de la oreja, como hacía siempre que estaba nerviosa, y trató de sonreír para darse ánimos, aunque apenas logró esbozar una mueca torpe que resaltó las pecas de su cara. Llevaba más maquillaje del habitual y sus ojos negros parecían más grandes y profundos, como si la inquietud ante la cita les hubiese dado otra tonalidad. O quizá las aventuras que había vivido en las últimas semanas la habían envejecido. «¡Qué tontería!» Pensó, intentando alejar las dudas, «no sé por qué me preocupo por mi aspecto». El coche se detuvo ante una puerta de seguridad, unos segundos después la atravesaron y llegaron a una pequeña plaza con una fuente seca y silenciosa en el centro. El conductor se bajó para abrirle, mientras sujetaba con indiferente naturalidad un paraguas abierto. Todo transcurría con una aparente calma que contrastaba con el torbellino que agitaba su interior. Se alisó la falda, más como un gesto automático que porque estuviera arrugada. «¡Ánimo, Marta!» se dijo antes de bajar. Los tres avanzaron con pasos rápidos hasta el portón de madera y hierro forjado que se abrió en silencio, como si hubiera estado esperando su llegada. A la vista quedó un largo pasillo, custodiado por dos guardias con su colorido uniforme azul, rojo y amarillo. El chofer regresó al coche sin despedirse, mientras Marta escuchaba el sonoro crujido producido por las pequeñas piedras blancas que cubrían el suelo del patio. El otro hombre hizo un gesto con la mano señalando el interior del edificio a la vez que dejaba asomar un amago de sonrisa. Entraron y recorrieron el pasillo. Otro acceso lateral los condujo a un gran salón vacío lujosamente decorado con enormes tapices. Marta escuchó la puerta cerrarse a su espalda y súbitamente se encontró sola. Tenía la boca seca y las manos frías, a pesar de que el ambiente era cálido. Se las miró y se sorprendió de que le temblaran tanto. Trató de calmarse contemplando las telas que adornaban la sala. Se situó frente a la de mayor tamaño, cuyas dimensiones permitían que las figuras apareciesen representadas a escala natural. En el centro, una mujer sostenía a su hijo en brazos, haciendo vanos intentos por alejar a un soldado. Este sujetaba al niño con una mano mientras trataba de apuñalarlo con la otra. A los pies de ambos, otra mujer lloraba con su hijo muerto en el regazo y, al fondo, varias mujeres más observaban aterrorizadas la escena. Disgustada, Marta apartó la mirada del tapiz, le recordaba la crueldad de la historia de tortura y muerte en la que, a su pesar, se había visto envuelta. Rememoró cómo había comenzado todo unas semanas antes, con el sonido de un pico golpeando una pared de más de ocho siglos de antigüedad. La puerta se abrió sin hacer apenas ruido y un cardenal entró en la estancia. Su rostro aguileño y su rictu severo hicieron pensar a Marta en un abad, muerto hacía más de ocho siglos, con el que había convivido hasta casi hacerse real. No pudo evitar estremecerse. El hombre se detuvo a un par de metros de ella y tras dirigirle una mirada opaca, dijo. Señorita Arvide, su santidad la recibirá en unos instantes. 2. Año 33. El sonido furtivo de las sandalias de Santiago rasgó el silencio. Se detuvo un momento para mirar a su alrededor, pero la plaza se encontraba desierta a aquella hora tardía en la que los habitantes de Jerusalén se recogían ya en sus moradas. Dirigió sus pasos apresurados hacia la penumbra que proporcionaban los escasos olivos. Allí, escuchando con atención, una oscura figura embozada esperaba su llegada. Aquí, Santiago. Susurró la sombra. Maestro, me llamasteis y acudo, contestó en un tono de voz apenas audible, nervioso por aquel secretismo y por la urgencia de la cita. Tenemos que hablar, dijo con ojos tranquilizadores. Dentro de unos minutos llegarán los demás y ya no podremos hacerlo. Escucha atentamente, Santiago. Hoy es la última noche, temo una traición inminente y los conspiradores cenarán con nosotros. Había hablado con calma, sin darle importancia, pero su mirada, de una intensa melancolía, era la de un hombre traicionado por alguien cercano que ha asumido su condena. Imposible. Pondría la mano en el fuego por todos ellos. Respondió Santiago rápidamente. Al instante, le asaltaron las dudas que lo habían carcomido en los últimos días y supo que su respuesta era solo un deseo sin sustento alguno. Mi buen Santiago. Dijo con una tímida sonrisa mientras le ponía la mano en el hombro. En ti confío, por eso he decidido que debes protegerlo, que debes ponerlo a salvo. Pero yo. Santiago se sentía presa de una desolada angustia, como si viviese una pesadilla de la que no pudiera despertar. Sí, tú, Santiago, mi hermano. Pase lo que pase esta noche, tu cometido será guardar la reliquia y continuar mi misión. Ten, confío en ti, sé que harás lo que debes. Le sujetó la mano con firmeza y colocó un objeto sobre su palma abierta. Mirándolo a los ojos le cerró la mano y le apretó el puño al tiempo que le regalaba una de sus cautivadoras sonrisas, que transmitía tristeza y a la vez esperanza. ¿Quiénes son los traidores? Decídmelo. Aquellos en quien de verdad confío y yo nos ocuparemos de ellos. Haré que prueben el acero de mi espada. Santiago notó que perdía el valor por momentos. Las lágrimas de rabia pugnaban por abrirse camino y la desolación se adueñaba de su corazón. No, Santiago. No quiero que derrames la sangre de tus hermanos por mí. Lo que haya de ser será. Ahora debo irme, dijo Jesús con la voz firme, sin dudas ni vacilaciones, con la fe vibrante del que sabe. Bajo la tenue luz que apenas disipaba las sombras, Santiago escrutó la cara del hombre que lo miraba a los ojos. Le asaltó el mismo sentimiento de admiración, casi de idolatría, que lo había arrastrado los últimos meses a seguir a aquel hombre extraño, cercano a veces, distante e inalcanzable otras. Desvió la vista y se quedó inmóvil, contemplando el objeto que le había sido confiado. Era la segunda vez que lo veía, pero la primera que tenía la oportunidad de observarlo con atención. Oscuro, pesado para su tamaño, parecía estar hecho de metal, ya que era frío al tacto. Tenía forma de doble óvalo, como si dos piedras de río hubieran quedado unidas al atravesársela una a la otra. Cuando levantó la cabeza, Jesús había desaparecido y él estaba solo en la noche, aún más cerrada y amenazadora. 3. Año 2019. Un golpe hueco resonó en la pared y se propagó, como el tañido de una campana, por toda la estructura del edificio hasta sus cimientos más profundos. Esquirlas de piedra y polvo saltaron desde el punto del impacto, brillando ante la suave luz que penetraba por una oquedad. El hombre del mono azul dejó caer el pico al suelo y se secó el sudor con la calma del trabajador curtido antes de volverse hacia el que observaba la escena en silencio. Ve usted. Dijo sonriendo con cierto regodeo. El muro está hueco. Eso parece, contestó el otro algo contrariado. Hubiese apostado a que ahí había una pared maestra de al menos un metro de espesor. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó indiferente el del mono azul mientras se rascaba la cabeza. Es lo que nos faltaba ahora. Un mes de retraso en la restauración y esta maldita iglesia no deja de darnos sorpresas. El obrero lo miraba fijamente, dejando claro que el problema no era suyo y que esperaba órdenes. Llamaré a Marta y que sea ella quien decida. Para eso es la restauradora. No hagáis nada hasta que venga. Mientras tanto, a pocos minutos de allí, Marta se encontraba en un aprieto. Era su primer día libre desde hacía meses y había bajado a la tienda del barrio para comprar comida. Tenía la intención de volver a casa de inmediato y sumergirse en su serie favorita. Sin embargo, la cajera había aprovechado la situación para abordarla. Mi sobrino es ingeniero, dijo asintiendo con la cabeza y con los ojos muy abiertos, como si aquello fuera suficiente para que Marta se lanzara a sus brazos. Trató de sonreír y se prometió matar a su madre en cuanto tuviera oportunidad. Era evidente que ya había aireado su reciente ruptura con Diego y, como resultado, Marta se había convertido en la diana de todas las alcahuetas del barrio, como si una mujer no pudiera desear estar sola una temporada. Por eso, cuando su teléfono sonó, aprovechó para encogerse de hombros y alejarse con una leve disculpa. Su agradecimiento por la llamada duró solo unos instantes. Marta, dijo el capataz de la obra sin preámbulos. Sé que hoy es tu día libre, pero podrías pasarte por aquí. Ha surgido un problema y queremos que le eches un vistazo. Media hora más tarde, Marta había dejado el coche en el aparcamiento subterráneo del bulevar y caminaba por la calle Narrica en dirección a la iglesia de San Vicente. Se protegió bajo los aleros de los tejados de la insistente lluvia de las últimas semanas que daba a Donostia su característico aspecto grisáceo a tono con su humor. Cuando llegó a la iglesia, Simón, el capataz, la estaba esperando en el pórtico. —Hola, Marta. Saludó con una tímida sonrisa. —Como no pare de llover no podremos empezar los trabajos de impermeabilización en la fachada norte. Simón la había ayudado mucho cuando la empresa la contrató cinco años atrás y se habían cogido cariño. Él llevaba 40 años en el oficio y aquel trabajo era su vida. Los más jóvenes aseguraban entre bromas que debería haberse jubilado para cuidar de sus nietos. Él solía sonreír cohibido y les metía prisa para que volvieran al trabajo. —No te preocupes, respondió Marta devolviéndole la sonrisa. Las previsiones han dicho que parará pronto. Habrá que prepararse para trabajar rápido. —¿Qué pasa ahí arriba? Luis me ha llamado y me ha dicho que venga urgentemente. Me habló de una pared que no existe y de que han abierto un hueco. —No le gusta equivocarse, dijo sacudiendo la cabeza con pesadumbre, como si le doliese más la arrogancia de Luis que su error. Ya le dijimos que la pared estaba hueca. Cruzaron el pórtico, giraron a la derecha y ascendieron por una estrecha escalera lateral. Atravesaron una antigua puerta de madera con herrajes y un postigo de hierro y anduvieron un largo pasillo que daba acceso a otra escalera. Después de subir el último tramo, llegaron a una sala espaciosa y vacía en la que parecía haberse depositado el polvo de los últimos mil años. Un olor rancio golpeó a Marta. Los demás lo consideraban desagradable, pero para ella era el mismísimo aroma de la historia. Su abuelo le había inculcado su amor por lo antiguo y aquella pasión se había transformado en el deseo de restaurar iglesias. Desoyendo los consejos de su padre, para quien debería haber sido enfermera, y de su madre, para quien estudiar una carrera solo podía ser una ocurrencia pasajera de una chica bonita antes de casarse, había entrado en la Facultad de Bellas Artes dispuesta a llevarle la contraria a todo el mundo. Simón la trajo de vuelta a la realidad y le mostró el muro. Marta observó el agujero abierto en la pared y repasó mentalmente los planos que tantas veces había estudiado sobre su mesa. Aquella iglesia era una caja de sorpresas. Algunas zonas habían sido reconstruidas varias veces, pero esa en concreto pertenecía a la construcción románica original de más de 800 años y no había planos de ella. Sintió el impulso de echar un vistazo dentro del hueco. Me gustaría entrar, Simón. ¿Podrías acercarme una linterna? ¿No prefieres que lo haga yo? Preguntó inquieto. Marta sonrió para sus adentros. Le había costado ganarse el respeto en la empresa, pero ahora todos sabían que no le asustaba ensuciarse ni hacer los trabajos más duros. Sin embargo, algunos hombres no podían reprimir el viejo instinto protector, unas veces por vanidad, otras por impulso dominador y otras, como en este caso, por afecto. Miró a Simón con expresión de falsa indignación y lo mandó a buscar algo con lo que alumbrar. Mientras, estudió el muro de piedra arenisca y mortero. No se trataba de una de las adiciones posteriores, por lo que decidió que convendría conservarlo. Cuando Simón regresó, juntos comenzaron a quitar algunas de las piedras. A Marta el esfuerzo físico siempre le producía placer y tras unos minutos de trabajo la brecha tenía el tamaño suficiente como para poder entrar. De nuevo, Simón intentó ofrecerse voluntario, pero se contuvo al ver el ceño fruncido de Marta, que inmediatamente se deslizó por la abertura. Una vez dentro iluminó la estancia con el foco. Era un espacio de apenas un metro de anchura, limitado al otro lado por lo que identificó como la verdadera pared maestra. El ambiente era seco y frío y un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Giró sobre sus talones y alumbró a su izquierda a lo que parecía una cámara vacía. Una pequeña silueta se dibujó ante la luz de la linterna, en el suelo. Marta apuntó directamente a ella, descubriendo su forma plana, estaba cubierta de polvo. Recogió el objeto y lo observó, era un libro antiguo, el más antiguo que jamás había visto. Sintió un escalofrío, la inequívoca sensación de que había encontrado algo importante. Su corazón se aceleró. A pesar de que se conservaba en buen estado, Marta abrió la cubierta con sumo cuidado y descubrió una apretada escritura a mano. El texto ocupaba las hojas de un extremo a otro y estaba escrito en lo que parecía ser francés antiguo. Con cierta dificultad, pudo descifrar las primeras líneas. Yo, Jan de la Croix, escribo el presente texto en el año 1199 del Señor. De pasado olvidado y futuro incierto, guardo en este libro mi única posesión, el presente. Un presente que me ha llevado a afrontar una prueba por encima de mis posibilidades. Aún no sé qué haré con el objeto que me ha sido legado, solo deseo que Dios me ayude a encontrar el camino antes de ser alcanzado por los que me persiguen. Cerró el libro y contempló las tapas y el lomo, gastados por el tiempo y por quien sabe cuántas aventuras. Iba a salir y mostrárselo a Simón, pero dudó. Las primeras palabras del libro eran misteriosas y tentadoras, una poderosa invitación a seguir leyendo. Ocultó el libro bajo su abrigo, no sin cierta turbación. Diego se habría sorprendido de ver cómo rompía una regla, quizá, liberada de sus ataduras, había nacido una nueva Marta. Sonrió en la oscuridad. Fue en ese momento cuando tuvo la nítida sensación de que unos ojos se clavaban en su nuca y dio un respingo. Se volvió lentamente en el estrecho espacio, pero la linterna golpeó la pared y se le cayó de las manos, apagándose. Nerviosa, se agachó y tanteó el suelo, mientras el pánico tomaba forma y la angustia se aferraba a su garganta. A punto de olvidarse de la linterna y saltar por el agujero, su mano la encontró. Trató de encenderla sin éxito y la golpeó varias veces hasta que la luz apareció titubeante. Se volvió y alumbró a su derecha. Su grito resonó amplificado por el eco de las paredes. Frente a ella, un esqueleto recostado en la pared parecía reírse mientras Marta intentaba, desesperadamente, salir por el hueco de la pared. Dos horas después Marta estaba sentada en el sofá de su salón, con un café caliente, reponiéndose de la impresión que le había causado el hallazgo. Nunca había visto un cadáver, pero en la penumbra de aquel diminuto cuarto le había parecido una imagen aterradora. Mas a pesar de la insólita experiencia que acababa de vivir, su mente no podía alejarse del libro que reposaba, inofensivo, sobre la mesa del salón. Sentía cómo la miraba, invitándola a continuar la historia que había comenzado. Finalmente, su atracción fue mayor que el temblor de sus piernas, así que se sentó ante el libro, lo abrió y comenzó a leer. Los hechos descritos en este libro pueden ser difíciles de aceptar. Pondrán a prueba la fe del lector, como lo han hecho con la mía. Derrumbarán hasta sus cimientos verdades que antes consideraba inmutables. Tal y como Cretien de Troa hizo en Percebalo el Cuento del Grial, he novelado los hechos que aquí se exponen. He mezclado mis vivencias con acontecimientos que me fueron contados y fragmentos salidos de mi imaginación han rellenado los huecos de mi desmemoria. Si alguien, algún día, leyera estas palabras, ruego que su misericordia perdone mis faltas. Aunque vivida a mi pesar, esta es mi historia. 4. Año 1199. Mi historia comienza en el sur de Francia, región conocida por los lugareños como entre de Uxmers. El sol del cálido verano llevaba varias jornadas castigando mi viaje. Dos días habían transcurrido desde que cruzara el último pueblo y el camino parecía no acabar nunca ni llevar a ningún destino. La mañana estaba llegando a su fin cuando, tras un recodo, vi que el camino serpenteaba hacia una loma y luego comenzaba a descender. En la orilla izquierda se apretaban los cipreses mientras que en la derecha un barranco caía en picado hasta el río, tramos enteros del camino amenazaban con desprenderse. Prefería no mirar en aquella dirección. Cuando alcancé la loma, divisé un valle que se abría hacia el sur, dando paso a verdes pastos y grandes extensiones de árboles a ambos lados de la hora ancho río. Busqué algún signo de presencia humana, pero el lugar se mostraba tranquilo y el silencio era apenas roto por el murmullo del agua. Suspiré, no me importaría encontrarme con alguien, pues no había visto alma alguna en toda la mañana. Oteé la campiña hasta descubrir un claro abierto en la arboleda que me permitiría acercarme al río. Azucé a mi asno, que descansaba al borde del camino mordisqueando pacientemente la hierba, y situándome a su altura comencé a bajar hacia el valle, que marcaba el final de aquella etapa. El sol de junio me calentaba la piel y el agua fresca me serviría para despejarme antes de comer una de las últimas raciones de las que había hecho acopio antes de abandonarme Ard, una semana atrás. Según me había indicado un peregrino unos días antes, debía de estar presto a alcanzar mi destino, la abadía de la Sauve Mageure, pero antes debía cruzar en algún punto el río Dordoña y girar hacia el oeste. Me dejé caer en la hierba y me descalcé. Arrodillado en la orilla, metí las manos en las aguas cristalinas. Observé mi cara reflejada en el agua, perlada de sudor, sucia. A pesar de que aún era joven, parecía envejecido por el cansancio del largo viaje. Mi rostro, habitualmente blanquecino, se había curtido por el sol y mi pelo, que solía lucir corto, se enmarañaba ahora en los cada vez más escasos lugares donde aún no había empezado a retroceder. Seguía contemplando mi imagen cuando, de pronto, vislumbré el reflejo de una sombra moverse sobre la calmada superficie del río. Antes de que pudiera incorporarme, sentí un golpe en la cabeza y la noche cayó sobre mí, arrastrándome a un mundo de pesadillas ininterrumpidas. Desperté sobre un lecho blando. El aroma de alguna infusión de plantas conocida cuyo nombre no acudía a mi mente llenaba la estancia. Me incorporé en la cama y una intensa punzada en las sienes me confirmó que mis pesadillas habían tenido algo de real. Logré levantarme y, no sin esfuerzo, me dirigí hacia la ventana de lo que parecía ser una vivienda humilde de reducidas dimensiones. Sólo al asomarme me di cuenta de que, en realidad, se trataba de una construcción enorme situada en un pequeño altozano desde el que se divisaba parte de la región. Hacia el oeste, el río serpenteaba a lo largo de un amplio valle verde, cubierto en su mayor parte por bosques de robles y castaños. Al fondo, las estribaciones de unas montañas dominaban el paisaje. Al sur, el río desembocaba en una amplia ensenada de aguas calmas, donde seguramente, entre los juncos, los martines pescadores y las lavanderas blancas comenzaban a preparar los nidos que en unas semanas acogerían a sus hambrientos polluelos. El sol estaba bajo en el horizonte y comenzaba a transformar el azul del cielo en destellos rojizos que contrastaban con el verde de los húmedos prados y bosques. El lugar parecía disfrutar de una extraña paz, en mi cabeza, en cambio, se agolpaban las preguntas. Sentí una presencia a mi espalda y me volví. Una figura me observaba inmóvil desde la penumbra. No podía distinguir rasgo alguno, la luz que entraba por la ventana apenas iluminaba los objetos a su alrededor. —¿Cómo te encuentras? —dijo la figura sin moverse. —Deberías descansar y comer algo sólido. —¿Quién eres? —pregunte. —¿Dónde estoy? —¿Cuánto tiempo llevo aquí? —Demasiadas preguntas, respondió negando con la cabeza. —Todas serán respondidas, pero es pronto para hablar. —Descansa, más tarde charlaremos. Me alegro de verte restablecido tan rápidamente, sin duda gracias a la fuerza de tu juventud. Hubo momentos en que temimos lo peor. Me acosté nuevamente y traté de relajarme. En el duerme vela, mi mente se esforzó por recordar, pero las imágenes se escurrían apresuradas. Sólo antes de caer rendido, me di cuenta, o quizá ya estaba soñando, de que la memoria me había abandonado por completo. Sólo recordaba mi nombre. 5. Año 33. Tres días habían transcurrido desde la noche de la furtiva reunión con Jesús y la cena con los apóstoles, pero a Santiago le parecía una vida entera. Al día siguiente, Jesús había sido traicionado y, a pesar de los esfuerzos de Santiago por lograr encontrar al traidor, había muerto horrorosamente crucificado. El desconcierto se había apoderado de los apóstoles y Santiago sentía que el recuerdo de aquellas horas sería una pesada losa de la que no se libraría jamás. El grupo de apóstoles se había dispersado. Santiago, Tomás y Judas se habían refugiado en casa de María, la madre de Jesús, temiendo que quisieran acabar también con ellos. Sin embargo, la captura y muerte de Jesús parecían ser suficientes, quizá pensaban que, caído el líder, el movimiento no se reorganizaría. Los tres apóstoles conversaban en la penumbra de la humilde vivienda, observados a prudente distancia por María Magdalena y por la propia María, que la había acogido como a una hija. Santiago había decidido no revelar su secreto al resto de los apóstoles, ni siquiera a Tomás y a Judas, pues, a pesar de que confiaba en ellos, las palabras de Jesús le habían hecho dudar. ¿Qué haremos ahora? Preguntó Tomás con expresión desolada. Pedro había aparecido una hora antes y les había anunciado que irían a recuperar el cuerpo de Jesús aquella misma noche. Pedro no nos tiene en cuenta, respondió Judas con acritud, molesto porque Pedro parecía haberse autoproclamado líder del grupo. Hermano Judas, contestó Santiago intentando retener su enfado, ahora más que nunca necesitamos la firmeza y la tranquilidad que Pedro posee y que está más allá de nuestra capacidad. Los apóstoles se encontraban perdidos, atónitos y desalentados, quizá el más desesperanzado de todos fuera Santiago, que se sentía como un niño extraviado, solo en la noche, y a la vez inquieto por aquel objeto que el Maestro le había dado en custodia y que ahora colgaba de su cuello. ¿Has escuchado a Pedro? Un relámpago de ira cruzó el rostro de Judas. Parece como si la muerte de Jesús no hubiese tenido lugar para él. Sosiégate, Judas, esperemos acontecimientos. Dos horas después de la caída del sol, los doce se reunieron en una cueva cercana al lugar donde habían depositado el cuerpo de Jesús. Era una de las múltiples grutas de la zona, muchas veces refugio natural de los que nada tenían y a los que Jesús les había hecho apreciarla, al que nada tiene, la naturaleza proveerá. Era un espacio amplio, el agua había excavado la roca creando una depresión a cobijo de las inclemencias del tiempo. Los apóstoles habían llegado en pequeños grupos formados por la necesidad de sentirse acompañados en aquellos momentos saciagos. Santiago vio las caras serias y preocupadas en las que la tristeza se mezclaba con la incertidumbre. La mayoría bajaba la cabeza, como avergonzados, cuando cruzaba la mirada con el resto. Quizá en el fondo de sus corazones, como en el del propio Santiago, anidaba el sentimiento de culpabilidad por no haber salvado al maestro ni haber tenido la valentía de compartir con él su destino. Pero sus miradas eran también francas y les hacían sentir que eran un grupo, tripulantes de un mismo barco que había perdido a su capitán, reunidos para decidir quién tomaría el timón y cuál sería el rumbo. Cuando estuvieron todos, se observaron sin saber qué decir. Fue Pedro quien, adoptando una actitud de seguridad y control, se dirigió al grupo. Estaba hecho de una pasta especial, no parecía afectarlo la incertidumbre, sus gestos eran medidos, sus palabras, siempre precisas y su mirada penetrante. El poder de convicción de aquel hombre seguía inalterable. Todos lo considerarían el nuevo líder. «Os hemos llamado hoy aquí para hablaros», comenzó Pedro. Hizo una pausa y miró lentamente a todos los apóstoles con un aire de superioridad que hizo que Judas se removiese incómodo. «Tenemos dos asuntos que tratar. Espero que todos estemos de acuerdo en el primero, que no es otro que la necesidad de recuperar el cuerpo del maestro». Un murmullo de aprobación recorrió la estancia. Situado en una esquina, Santiago estudiaba los gestos de los demás y trataba de adivinar qué otro tema debían abordar. De pronto, vio que Pedro se volvía hacia él, observándolo fijamente, como si sopesara su silencio. Los ojos de aquel hombre lo perturbaban, lo hacían sentir transparente, le daba la sensación de que podía leerle el pensamiento. «El segundo asunto», prosiguió Pedro, devolviendo su atención hacia el resto, «concierne a nuestro futuro. ¿Qué haremos ahora que el maestro nos ha dejado? Si me permitís simplificarlo, debemos optar entre dispersarnos temporalmente o continuar de inmediato con su labor». Varias fueron las voces que se levantaron. Los apóstoles parecían dividirse entre aquellos que proponían continuar y aquellos que pensaban que lo más sensato era dejar pasar un tiempo y que la situación se calmara. «¿Y tú, Santiago, qué opinas?» le preguntó Pedro. «Llevas toda la noche muy callado. Sé que la muerte del maestro te ha trastornado, como a todos nosotros, pero debemos permanecer fuertes y unidos ante la desdicha y el futuro que nos aguarda». «Creo», dijo Santiago tras mirar largamente a Pedro y tomar una decisión súbita, «que se os olvida un asunto más importante y urgente». El resto de los apóstoles se volvió hacia Santiago con curiosidad, sin imaginar que podía ser más apremiante que aquello. «¿Y qué es, amigo Santiago?» dijo Pedro escrutándolo. «¿Puedes compartir con nosotros tus preocupaciones?» Santiago había estado considerando si plantear abiertamente o no la sospecha de traición. Había sopesado la posibilidad de hablar antes con Pedro, pero la había desechado. Desde luego, había decidido no hablar de la reliquia, ya que desconocía cuántos apóstoles sabían de su existencia y cuantos estaban involucrados en la supuesta traición. «¡Ay!» titubeó un momento antes de continuar, un traidor entre nosotros y deberíamos descubrirlo cuanto antes. Un coro de voces y gritos se elevó. Los rostros de los apóstoles mostraron confusión, sorpresa e incluso ira. «¿Qué dices, Santiago?» preguntó Pedro cuando se hubieron calmado. «No es buena idea sembrar la duda en un momento tan crítico como el que afrontamos», dijo en un tono de voz mesurado a la vez que triste, como herido ante la injusta acusación de un hermano muy querido, lo que hizo que el resto dirigiese hacia Santiago una mirada reprobatoria. Judas lo observaba con una expresión que Santiago no logró descifrar, como si lo que acababa de decir no fuese una sorpresa para él. Pedro, por su parte, tenía una mirada fría, que Santiago interpretó como fastidio ante el cambio de rumbo de la reunión, que había dejado de ajustarse a su previsión. Solo más adelante sería consciente de su error de apreciación, pero en ese momento no pudo dejar de sentir una cierta satisfacción ante la incomodidad de Pedro. «No siembro dudas, Pedro», continuó Santiago, sabiendo que había emprendido un camino sin retorno. La noche antes de su captura, Jesús me confesó que sería traicionado por uno de nosotros. El murmullo empezó de nuevo. Solamente Judas y Pedro permanecieron callados. «Son acusaciones muy graves», dijo Juan cuando cesó la algarabía, «pero estoy seguro de que Santiago tiene una causa justificada para hablar y de que ahora mismo aportará las pruebas que confío posee». Todos se volvieron hacia Santiago, haciéndolo sentir culpable de haber hecho la acusación. «No vaciles, Santiago», se dijo, «has lanzado un desafío y ahora debes mantener la mente fría». Santiago envidió por un instante la locuacidad de Pedro. Él era un hombre de acción, poco dado a los discursos y a las discusiones filosóficas. Además, carecía de su seguridad y de su capacidad de elegir el camino correcto o de tomar la decisión adecuada. Él no era un líder. Se incorporó y miró a cada uno de los allí reunidos para ordenar sus ideas y con la esperanza de encontrar en sus ojos una brizna de inspiración. Sus rostros, sin embargo, sólo mostraban sorpresa, interés o reprobación, era ingenuo pensar que le proporcionarían algún indicio que lo ayudara a revelar al traidor. «No sé quién es el traidor», admitió finalmente, pues Jesús no quiso decírmelo. Se escucharon murmullos y Santiago sintió que estaba perdiendo la oportunidad. Decidió arriesgarse y jugar la única baza que le quedaba. «Pero si conozco la razón de la traición». Nuevos cuchicheos siguieron a sus palabras, pero esta vez el grupo parecía haber recuperado el interés. Se animó, viendo que volvía a tener el control. «Sé que muchos de vosotros sabéis que Jesús poseía un objeto, una reliquia que guardaba en secreto. Me dijo que temía una traición, y que alguien intentaría apoderarse de la reliquia cuando fuese apresado. Él ya sabía qué iba a suceder y cuándo». Se hizo un silencio incómodo y por un instante Santiago tuvo la sensación de que muchos conocían la existencia de la reliquia. Era un momento crítico y lo que ocurriera a continuación marcaría el devenir del grupo de apóstoles. «Si así hubiera sido», respondió Pedro con severidad, «si uno de nosotros hubiese traicionado a Jesús con tal objetivo, ya no estaría entre nosotros una vez alcanzada su meta». Pero no es ese el caso, así que tu teoría no parece fundada en la realidad. Pedro era, como siempre, un maestro en el arte de la política, ya que le quitaba la razón y a la vez se mostraba ante el grupo como desconocedor de cuánto había sucedido. Santiago decidió seguirle el juego. Era peligroso, pero necesario. «Así es, Pedro», dijo desafiante, excepto por el hecho de que la reliquia podría seguir en el cuerpo de Jesús. Recuperar el cuerpo también significaría recuperar el objeto. Santiago trató de evitar que su cuerpo temblase de pánico, y sostuvo la mirada de Pedro esperando que el sudor que se le deslizaba por la frente no revelase su mentira. «¿Estás insinuando algo, Santiago? Si así fuera, deberías acusarme directamente. Yo no tengo nada que ocultar. Es cierto que yo conocía, igual que tú, la existencia de la reliquia. ¿Tienes tú algo que ocultar, Santiago?» Por un instante, Santiago pensó que Pedro había descubierto su juego, pero enseguida fue consciente de que sólo se trataba de una finta para desviar la atención de su persona. Santiago miró a Judas, que seguía la discusión con una leve mueca irónica. «En cualquier caso, terció Juan, siempre diplomático, la respuesta estaría en el cuerpo de Jesús. Propongo que mañana, antes de que cante el gallo, nos reunamos aquí y juntos recuperemos su cuerpo, busquemos el objeto y tomemos las decisiones que consideremos oportunas». Un tenso silencio se instaló en la cueva, pero uno a uno los apóstoles se mostraron de acuerdo con Juan. Decidieron dispersarse en pequeños grupos hasta la mañana siguiente. Pedro se quedó con algunos de los apóstoles, observando cómo Santiago se retiraba en compañía de Tomás y Judas. Santiago no estaba muy seguro de haber logrado algo provechoso. La intervención de Juan había evitado que cometiese un error mayor, pues no podía medirse en una lucha retórica con Pedro y salir indemne. Lamentaba haber mencionado la reliquia, algo que se había propuesto no hacer, aunque al menos le había servido para ser consciente de que casi todos sabían de su existencia. Judas caminaba junto a él rumiando sus propios pensamientos. «¿Qué te sucede, Judas?» Preguntó Santiago soltando un suspiro de desaliento. «Estás taciturno y te noto preocupado. No me fío de Pedro, hermano Santiago. Ahora que todos sabemos lo de la reliquia, estoy seguro de que aprovechará el poco tiempo que le queda para hacerse con ella y quizá mañana ya no encontremos nada en el cuerpo de Jesús». Judas era muy directo en sus apreciaciones, aunque siempre había que tener muy en cuenta su opinión. Era el que mejor conocía el alma y las debilidades humanas. Santiago decidió que necesitaba un amigo en quien confiar y, sin saber muy bien la razón, lo eligió a él. «No temas, amigo Judas», y dudó un instante antes de añadir, «no hay nada que encontrar». Judas lo estudió con interés y cautela, tratando de elegir cuidadosamente las palabras a utilizar. «Solamente se me ocurren dos posibilidades que expliquen lo que acabas de decir», señaló Judas, tanteando su silencio. Una es que el objeto no exista y que sea un invento tuyo para intentar que el traidor cometa un error y revele su identidad. La otra es que esté en tu poder. Y sé que la primera no es posible. Entonces, si la segunda opción fuese la verdadera, dijo Santiago sintiendo que se deslizaba por una pendiente con final desconocido, ¿qué harías tú en ese caso? «Mantenerlo en secreto», respondió con decisión. «Al menos todo el tiempo que me fuera posible», añadió negando con la cabeza. «Pero algo me dice que ya es demasiado tarde». 6. Año 1199. El lugar donde despertó mi consciencia, que no mi memoria, era la abadía de la Sauve Mageure, o quizá debería decir sus ruinas. Unos años antes de mi llegada, había sido completamente destruida por hordas de navarros y vascones que la habían reducido a escombros y apenas unas pocas estancias quedaban en pie. Los monjes habían comenzado su reconstrucción, pero su avance era lento, ya que buena parte de los monjes, bajo el nombre de orden de los hermanos de Alcalá de la Sauve Mageure, participaban en la reconquista de España junto al rey de Aragón. Cuando me recobré por completo, el prior me permitió trasladarme desde el hospital, que había sido mi hogar, a una de las celdas ocupadas por los monjes sobre el claustro abacial. Comencé a recibir instrucción del hermano Vincent, quien me introdujo en el mundo de las artes, las letras y las ciencias, para las que parecía estar especialmente dotado. Aprendí mucho, pero nada sobre mi pasado. Se me permitía el acceso a todas las estancias de la abadía, y no existía secreto para mí en ellas, excepto a una. Se trataba de una celda situada al final de un estrecho pasillo sin salida. A pesar de que jamás había entrado en aquella habitación ni visto a la persona que en ella habitaba, cada día me enviaban con una bandeja de comida que debía depositar ante la puerta cerrada y recoger, ya vacía, unas horas más tarde. Más de una vez había interrogado al hermano Vincent al respecto, pero siempre obtenía un obstinado silencio por respuesta. Una tarde, mientras los monjes se encontraban rezando en el refectorio, llevé la bandeja a la misteriosa habitación, pero esta vez había una diferencia sustancial, la puerta estaba abierta. La habitación estaba en penumbra, lo que me hizo dudar unos instantes, pero la curiosidad por conocer el secreto que escondía fue superior al temor a todas las miradas reprobatorias que el hermano Vincent podía dirigirme. Me acerqué lentamente a la puerta y cuando me disponía a empujarla una voz grave surgió de su interior. «Pasa. No te quedes fuera. Hace tiempo que quería hablar contigo. Cierra la puerta al entrar, no quiero que ojos indiscretos nos vean juntos». Por un instante dudé. Una cosa era echar un vistazo a través de la puerta entreabierta y otra muy diferente era descubrir que la persona que allí habitaba me estaba esperando. Su voz transmitía confianza, era casi magnética, así que sin pensarlo más crucé el umbral. La habitación estaba a oscuras, no tenía ventanas y un camastro y una vacina componían el único mobiliario. Un anciano se hallaba sentado en el lecho. El contraste de la endeble figura con la voz grave y vigorosa que me había llamado me llevó a buscar otra presencia a mi alrededor. «Hola, Jan», dijo dirigiéndome una mirada intensa. «Sí, sé cómo te llamas. Le traigo la comida», dije desconfiado y con la bandeja aún en las manos. «Déjala en aquel rincón», dijo señalando el otro extremo de la habitación, «y siéntate junto a mí, que quiero contarte algo importante». La manera en que pronunció la palabra, importante, hizo que me pusiera tenso. Obediente, me senté al borde de la cama y lo observé con atención. Cientos de arrugas surcaban su rostro, que parecía tallado en piedra como los de las figuras que adornaban los muros de la abadía. Su nariz, extremadamente larga y fina, su barbilla afilada y sus orejas puntiagudas le daban un aspecto vivaz, a pesar de la edad. Sus ojos, con unas cejas espesas y enmarañadas, eran de un negro tan oscuro que parecían observarte desde las profundidades de la tierra. El hombre me sonreía, como divertido por un chiste que sólo él conocía. «Jan, has podido recordar ya algo de tu anterior vida». «No te sorprendas», añadió al ver mi expresión, «Conservo algunos contactos en la que una vez fue mi abadía. Esta fue su abadía. ¿Y por qué lo mantienen aquí encerrado?» Pregunté arrastrado por la curiosidad. «Sí, así es. Yo soy Pierre de Didone, antiguo abad de Sauve Majeure, y estoy aquí encerrado porque guardo un secreto cuya revelación haría temblar los cimientos de la cristiandad. Me moví inquieto, con la incertidumbre de si aquel hombre se hallaba en sus cabales. ¿Y por qué me lo cuenta?» Dije con escepticismo. «¿Por qué ha llegado el momento de que el secreto salga a la luz, de que la farsa se termine y el legado de Jesucristo nos guíe de nuevo en estos momentos de oscuridad?» A sus palabras siguió un largo y denso silencio, durante el que el antiguo abad me dirigió una mirada penetrante y severa mientras esperaba la respuesta a una pregunta que no había formulado. Ruego disculpe mi atrevimiento, terminé por responder incómodo, pero ¿cuál es ese secreto y por qué me lo cuenta a mí? ¿Por qué está a punto de romperse una promesa hecha hace doce siglos? Un error irreparable. ¿Por qué te encuentras en el momento adecuado en el lugar preciso, porque eres una persona sin pasado ni futuro y, por lo tanto, sin nada que perder? Y, sobre todo porque mi hora ha llegado y si no transmito mi secreto, quizá éste se pierda para siempre. El anciano hizo una pausa dramática, tras la cual pareció dar por finalizadas las explicaciones. Y ahora se terminaron las preguntas, llegó la hora de que escuches el mayor secreto de todos los tiempos y de que ocupes el puesto que la historia te ha reservado. Hablaba con una convicción tan vibrante, como si en verdad creyese lo que estaba diciendo, que me fue imposible encontrar una excusa para huir de aquella habitación. Me limité a sentir, incómodo, con una sonrisa forzada, esperando que aquella situación terminara. El antiguo abad me narró entonces la historia de un objeto, desde su origen hasta que les fue confiado al grupo de hombres que ahora lo custodiaba. Hace mucho, mucho tiempo, tanto que la memoria de los hombres se ha difuminado en la niebla de los años, un grupo de hombres fue elegido depositario de una reliquia. Dicha reliquia fue legada únicamente en custodia, no para su uso. Esos hombres tenían el deber de protegerla hasta que aquel para quien estaba destinada regresara. Muchas eras han transcurrido desde entonces y muchos son los avatares, peligros y traslados que el objeto ha sufrido desde su origen en el oeste de la península ibérica, en un lugar llamado Finisterre. Pero ese grupo de hombres ha logrado mantenerlo siempre a salvo de los males que lo han acechado. Hasta ahora. Por primera vez, la reliquia corre verdadero peligro, pues los mismos hombres que prometieron entregar su vida para protegerla han decidido traicionar su juramento. Miré al anciano con otros ojos, arrastrado por la historia que me estaba contando. Un gesto de cansancio cruzó su rostro, que por un momento pareció envejecer aún más. Tomó aire y continuó su relato. Desde hace varios siglos, continuó, en el seno de los custodios, dos facciones contrarias se enfrentan por sacar o no el objeto a la luz para utilizarlo en la lucha contra los infieles. Desde que yo me convertí en el abad protector, hace ya 40 años, la facción favorable a su utilización siempre ha sido minoritaria, mas, por primera vez, los partidarios son mayoría. Me han obligado a abandonar el cargo para cedérselo al abad Clement y planean enviar la reliquia al abad de Citeaux, que se encargará de trasladarlo a Roma. Quizás sepan lo que debe hacerse con ella, interrumpí encogiéndome de hombros. No, insensato. Gritó con los ojos inyectados de sangre. Eso no debe ocurrir. Jamás deben poseerla. Me sentí impulsado a llevarle la contraria. No entendía que se opusiese a los deseos de Roma, él era un monje. Pero son la máxima autoridad eclesiástica. ¿No son acaso ustedes, monjes a su servicio, los que deben fidelidad y obediencia? No lo comprendes aún, ¿verdad? Su expresión pasó del enojo a la desilusión. Escogimos ser monjes porque eran quienes mejor podían pasar inadvertidos y no levantar sospechas. Así hemos conseguido realizar nuestra tarea, despistar a nuestro enemigo, conocer sus planes a tiempo y salvar aquello que nos fue encomendado. Yo seguía sin entender que tenía que ver con todo lo que me estaba contando y el tono de la conversación comenzaba a asustarme. El antiguo abad no estaba en su sano juicio, así que busqué la manera de terminar aquella conversación. Sentía que debía huir de aquella historia llena de monjes, traiciones y objetos mágicos. Solo en ti puedo confiar, continuó el anciano, ajeno a mis pensamientos. El resto de los monjes están siendo vigilados para evitar que salven el objeto de un destino que ya ha sido decidido. Por eso, debes recuperarlo, ponerlo a salvo y continuar con nuestra labor. Pero. Quise objetar viendo que el anciano esperaba de mí un compromiso que me parecía una ensoñación. No, me interrumpió con gesto categórico, escucha atentamente. Dentro de cinco días esperamos la llegada de Guy Paré, abad del monasterio de Citeaux y enviado de Roma, que se hará cargo del objeto y lo trasladará hasta dicho monasterio. Debes partir antes de cuatro días, robar la reliquia y huir antes de que puedan localizarte. No estarás solo, aún quedan hombres que me son leales y que podrán ayudarte en tu cometido. ¿Y cómo podré reconocerlos? Pregunté sin darme cuenta de que me estaba dejando arrastrar por aquella sin razón. No podrás hacerlo. Nunca confíes en nadie. Yo te indicaré dónde está escondido el objeto y cómo hacerte con él. A partir de ese momento deberás seguir el dictado de tu corazón. Debes prometerme que lo harás. El abad me miraba ansioso, expectante, yo era su última opción. Medité mi respuesta durante unos instantes. Aquel hombre había perdido la cabeza y lo más probable es que se olvidara de la promesa en cuanto yo saliera de su habitación. De acuerdo, dije finalmente, lo haré. Estaba nervioso, deseaba irme cuanto antes de aquel cuarto y olvidar aquella historia extravagante y ridícula. Bien, así sea. Vete y cumple tu promesa. Aquella noche no pude conciliar el sueño, asaltado por el recuerdo de la conversación con aquel extraño anciano. La historia que me había contado era completamente increíble, pero el convencimiento con el que se expresaba, el magnetismo que desprendía y la precisión de su relato despertaban en mis sentimientos encontrados. Los días siguientes a mi encuentro con el antiguo abad, la vida volvió a su rutina habitual, aunque no pude evitar mostrarme distraído, hasta el punto de que el hermano Vincent comenzó a sospechar. Traté de disimular haciéndole creer que veía retazos de imágenes en mi memoria de manera caótica y desordenada. No podía olvidar nuestra conversación y, aunque seguía pensando que eran los desvaríos de un loco, recordaba la promesa que estaba incumpliendo. El quinto día se acercaba y mi inquietud crecía, pero algo sucedió al atardecer de la cuarta jornada. Convocados por la campana abacial, nos reunimos en la pequeña iglesia, aún inacabada. El abad Clementa pareció con rostro serio. Había un extraño silencio entre la congregación que no hacía presagiar buenas noticias. «Hermanos», comenzó el abad Clement con tono solemne, «os hemos reunido aquí para daros una triste noticia. Nuestro antiguo abad, Pierre de Didone, ha sido llamado al lado de nuestro Señor Jesucristo en este haciago día». Un murmullo recorrió la congregación, que después volvió a guardar silencio, meditando la mala nueva. Todos parecían afectados, pero el efecto de la noticia en ellos no era comparable al que había tenido en mí. Me había esforzado por olvidar el secreto que compartía con el abad, pero ahora me sentía mal por no estar cumpliendo lo prometido. Las imágenes de aquel día se mezclaban en mi mente y, aunque me parecía estar traicionando su recuerdo, no quería estar atado a una promesa hecha a un viejo loco. «Hermanos». El abad retomó la palabra con un tono que ahora parecía impostado, como si lo hubiera ensayado innumerables veces. «Debéis rezar por nuestro hermano, cuya vida fue provechosa al servicio del Señor y de nuestra misión en este mundo. Mañana celebraremos una misa en su memoria». El abad y algunos de los monjes se retiraron en silencio por la puerta lateral de la iglesia que conducía a la sobrecapilla. La manera en que simultáneamente se habían dirigido hacia la puerta mientras el resto de los monjes permanecía en la iglesia llamó mi atención. Por alguna extraña razón, creía que su comportamiento estaba relacionado con la historia del abad. Escondiéndome en las sombras de la iglesia, lo seguí. El pulso se me aceleró. Me sorprendía mi resolución, pero necesitaba saber qué estaba sucediendo. La reacción de los monjes parecía confirmar que aquella no era una congregación normal y daba cierta veracidad a las palabras del antiguo abad. Cuando llegué a donde estaban reunidos, vi que los monjes se encontraban de pie, formando un semicírculo perfecto alrededor del abad. Estaban en silencio, con las manos recogidas, como esperando una señal, y su semblante era serio y expectante. El abad tomó la palabra, dando inicio a un ceremonial que se hundía en lo más profundo de los tiempos. Yo, Clement, abad de la Saube Majeure y 64º abad protector, dijo apenas susurrando, me resultaba difícil entenderlo, abro la sesión del consejo guardián. Como todos sabéis, la muerte del antiguo abad nos libera de nuestro juramento, aquel que nos ha guiado durante siglos. El abad hizo una pausa para permitir que todos asimilaran sus palabras. No creo necesario recordaros, continuó solemne, con los ojos puestos en el suelo, que sólo si hay unanimidad en el consejo guardián aquí reunido, podremos tomar tan importante decisión. — Hermanos, dijo levantando la voz, no quiero prolongar más la espera, votemos. Cuando el abad levantó la cabeza, todas las manos de los monjes se hallaban alzadas. — Así sea, dijo el abad dejando entrever una sonrisa condescendiente. Mañana recibiremos a un emisario de su santidad, al que yo mismo acompañaré a Roma para presentar el objeto. Sin hacer ni un gesto ni decir una sola palabra, los monjes comenzaron a moverse hacia la puerta. Tuve el tiempo justo para retroceder unos metros y ocultarme tras una columna desde la que un centauro y un pez sirena tallados en la piedra me observaban acusadores. Mientras los monjes regresaban a la iglesia, medité sobre lo que acababa de escuchar y sobre lo que el antiguo abad me había confiado. Todo se agolpaba en mi mente, las palabras de aquel anciano que hasta ese momento no había llegado a creer, la mirada de codicia del abad clementa al comunicar que él en persona acompañaría la reliquia a Roma, los monjes alzando las manos para traicionar su juramento y yo mismo haciendo al antiguo abad una promesa que nunca había tenido intención de cumplir. Tratando de contener la respiración para no delatar mi presencia, tomé una resolución que cambió mi vida, abandonar el remanso de paz que era la sauve majeure y volver a un mundo inhóspito, hostil y desconocido. Pero antes debía seguir las instrucciones del viejo abad, buscar la iglesia de Saint-Emilion y robar la reliquia. En Roma, la puerta del salón pontificio se abrió de par en par. Un caballero entró en la estancia con paso firme y se dirigió directamente hacia el vicario de Cristo, tal era el nombre que Inocencio III se había otorgado. Hincó la rodilla en el suelo y, agachando la cabeza, le tendió una carta lacrada. Este se volvió lentamente y observó imperturbable la figura del caballero a sus pies. Reconoció al instante el sello del abad de Citeaux, Gaipare. Con un gesto rápido, tomó el sobre de manos del mensajero y despidió a sus consejeros con una mueca de urgencia. Cuando se quedó solo, lo abrió, extrajo la carta y leyó la única línea que componía el mensaje, «Mi misión ha comenzado. Pronto será nuestro». Inocencio III sonrió complacido. Desde que había llegado al trono de Roma las cosas estaban cambiando, pero ahora obtendría el objeto que le permitiría culminar su estrategia y convertirse en la espada vengadora de Dios. Pronto podría organizar la cruzada definitiva a Tierra Santa y recuperar los santos lugares, acabar con la herejía cátara creciente en el Langwadag y establecer el justo orden en el imperio. El vicario ensanchó su sonrisa hasta enseñar los dientes, como el lobo que muestra a su manada quién es el líder. La orden del cister y los caballeros templarios eran su ejército. En aquellos momentos recordó las palabras de Bernardo de Claraval, «Aspira esta milicia a exterminar a los hijos de la infidelidad, combatiendo a la vez en un doble frente, contra los hombres de carne y hueso y contra las fuerzas espirituales del mal». Pero para ello necesitaban aquella reliquia. Si ésta caía en su poder, ya nada los detendría. Una vez solo en el pasillo, volví a mi cuarto. Estaba dispuesto a actuar con rapidez, los monjes se acostarían enseguida y nadie notaría mi ausencia hasta la mañana siguiente. Además, tenía la sensación de que si dejaba pasar algo de tiempo, el sentido común se apoderaría de mí, impidiéndome actuar. Recogí mis escasas pertenencias y pensé que debía llevarme algo de comer, así que me dirigí a la cocina. «Veo que mi cena no te ha parecido suficiente», dijo Nicanor, el hermano cocinero guiñándome maliciosamente un ojo. «En realidad, no», respondí sobresaltado, con un gesto de disculpa. «Quizá un par de manzanas calmen mi apetito». El hermano Nicanor entró en el almacén a buscarlas y yo aproveché para robar unos trozos de pan y algo de queso. El cocinero regresó con tres manzanas y me las entregó guiñándome el ojo de nuevo. «Toma», me dijo con tono falsamente recriminatorio, «y espero no volver a verte hoy por aquí». Regresé a mi cuarto excitado y un poco asustado, era demasiado tarde para cambiar de opinión. Al amanecer llegaría el enviado de Roma y yo habría perdido la última oportunidad. Esperé hasta que la abadía estuvo en silencio. Solamente el sonido del viento sobre las copas de los árboles se filtraba por los muros, recordándome que allí fuera me esperaba un mundo peligroso. Inquieto, recorrí el claustro y me dirigí a través del huerto hasta la zona más baja del muro perimetral. En el exterior, había un viejo castaño cuyas ramas sobrepasaban el muro y caían al interior del recinto. Me colgué de una de ellas y trepé hasta el tronco del árbol, dejándome caer con suavidad al otro lado sobre la mullida hierba. Sin mirar atrás ni un solo instante, recorrí los escasos metros que me separaban del bosque y me adentré en él en medio de la noche. Encontré con facilidad el camino que el anciano me había señalado. El bosque no era excesivamente frondoso y avancé sin tropiezos durante un buen rato. Luego, me encontré en una zona más densa, en la que el camino se estrechaba y ascendía lentamente. Fue entonces cuando la oí. Al principio pensé que el bosque y la noche me estaban jugando una mala pasada, pero después de recorrer unos metros, la melodía de una canción comenzó a materializarse. Me oculté tras unos arbustos y escuché con atención. Un hombre solo, iluminado por el débil resplandor de una hoguera, se entretenía tarareando. La dulce madre del Creador. En la iglesia en Rochemadour. Hace tantos milagros. Tantos logros. La música cesó súbitamente y ambos nos quedamos quietos, rodeados por los sonidos del bosque. Acércate, dijo con voz alegre. Agradeceré unos momentos de compañía de un peregrino en estas inhóspitas tierras. Y tú podrás calentarte a la lumbre de mi fuego. Dudé sobre qué hacer, si desaparecer en la noche o acercarme al desconocido. Mi misión no había hecho más que comenzar y no parecía sensato desviarme del rumbo, pero la música me había resultado vagamente familiar, incluso en aquella situación, mi mente seguía buscando la luz de mi memoria. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Pregunté sorprendido, creyendo que me había acercado sin hacer ruido. Ha sido sigiloso, pero el bosque tiene ojos y oídos y se mostró de pronto silencioso. Y yo sé escuchar. El desconocido no parecía un hombre peligroso, así que decidí acercarme. Él pareció leerme el pensamiento. Mi nombre, dijo sin moverse, es Gautier de Coinki, monje, músico y poeta. No temas mal de mí, ya que no busco nada en este mundo que no sea glorificar a la Santa Madre de nuestro Señor. Te agradezco la bienvenida, dije aproximándome aún con timidez. Me sitúe junto al fuego, frente a él. Desde mi posición, pude observarlo con detenimiento. Tenía el rostro más extraño que jamás había visto. Cada detalle parecía elegido para no encajar con los demás. Su cara ancha alojaba una nariz diminuta. Los ojos eran tan diferentes entre sí que parecían pertenecer a dos personas distintas, mientras uno permanecía casi cerrado, el otro se abría desmesuradamente, como si fuese a saltar de su órbita. Las orejas estaban muy separadas del cráneo y el poco pelo que le quedaba caía lacio, contrastando con unas cejas espesas que se proyectaban hacia afuera, dando un aspecto inquisitivo a su semblante. La boca era pequeña, con labios finos y rosáceos que salían por encima de una mandíbula inexistente. El resultado era cómico a la vez que desconcertante. Dime, peregrino, dijo el músico observándome con el ojo más abierto. ¿Eres acaso como yo un hombre que se dirige hacia los santos lugares? Yo vengo de Rocamadour, de honrar a la Virgen, y me dirijo a Santiago de Compostela a visitar la tumba del apóstol. ¿A dónde te llevan tus pasos? Me llamo Jan, Jan de la Croa y voy camino de Saint-Emilion. Por azar, no podrías indicarme si he extraviado mi ruta. El músico pareció meditar unos segundos su respuesta y un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Entonces, dijo tan súbitamente que a punto estuve de dar un salto, ¿te diriges a Saint-Emilion a venerar la tumba del santo o acaso a disfrutar de los placeres del vino que allí se cultiva? Preguntó guiñándome el ojo más abierto a la vez que me dirigía una sonrisa pícara. Tal vez a las dos cosas, contesté divertido. Aquella respuesta pareció satisfacer al músico, que sonrió asintiendo. Entonces puedo decirte que tu ruta es la correcta y que, si continúas el camino que hasta aquí me ha traído, alcanzarás tu destino con las primeras luces del amanecer. — Gracias por la información y por la hospitalidad, respondí haciendo una reverencia. — Te deseo buena fortuna en el camino. Marcha con Dios, hermano, pero cuida a donde encaminas los pasos y desconfía de los caballeros que te encuentres. Después, continuó tarareando su canción, como si yo hubiese dejado de existir. Retomé el camino a grandes pasos. Debía alcanzar mi meta antes de que los primeros rayos del sol se alzaran sobre el horizonte. Mientras caminaba, meditaba sobre lo último que había dicho el músico, «Desconfía de los caballeros que te encuentres». Esperaba que aquellas palabras no fueran premonitorias. 7. Año 2019. Marta cerró el libro unos instantes y trató de imaginar qué haría ella en aquella situación. Sola, sin memoria, empujada por un enigmático anciano a dejar la tranquilidad del monasterio para robar un objeto desconocido y a cargar sobre sus hombros con una responsabilidad para la que probablemente no estaría capacitada. Una congregación de custodios guardando una reliquia de Jesucristo ansiada por Roma doce siglos después. Si hubiera estado en el lugar de Jan, no se habría creído semejante relato. Habría salido de aquella habitación y habría olvidado el asunto, bastantes problemas tendría ya tratando de recuperar su memoria. Parecía una aventura excitante, pero no le daba demasiada credibilidad. Aún así, había despertado su curiosidad y quería descubrir que había de verdad o de mentira en aquel relato. Se trataba de los desvaríos de un loco. ¿Cuál era la naturaleza de aquel objeto que Jan de la Croix tenía la intención de robar? Se levantó de la mesa y se acercó al escritorio, donde creía guardar un ejemplar antiguo de la guía Michelin de Francia. Tras rebuscar durante unos instantes, la encontró y volvió al sofá dispuesta a ubicar la abadía de la Saube Majeure y el pueblo de Saint-Emilion. No tardó en localizarlos en el mapa, no muy lejos de Burdeos. Un pensamiento fugaz cruzó su mente, una idea loca. Aquel libro la había impresionado y, aunque se tratara de la invención de una mente extraviada, la arrastraba a seguir los pasos de aquel misterioso personaje. Como Jan, tomó una decisión sin pensarlo mucho y una sonrisa se dibujó en su rostro. Estaba segura de que su madre la sermonearía por dejarse llevar por la imaginación y la fantasía, pero cuando le había hecho caso. Unos minutos después, Marta había llamado a la oficina y había pedido unos días de vacaciones de los muchos que la empresa le debía. La noticia del cadáver aparecido en las obras de San Vicente había corrido como la pólvora y no fue difícil que entendieran su necesidad de aislarse del mundo. Hizo la maleta con rapidez, siguiendo la misma rutina que cuando iba a un congreso, aunque esta vez escogió ropa algo menos formal, unos pantalones vaqueros, un pantalón de montaña, algunas camisetas, calzado, incluyendo sus zapatillas de trekking, la ropa que usaba para salir a correr y ropa interior para varios días. Añadió, además, todos sus dispositivos electrónicos, portátil, mp3 y tableta. Recordó de pronto la guía del camino de Santiago que habían comprado Diego y ella con el ya inútil propósito, tanto tiempo postergado, de hacer el camino. Allí estaba, cogiendo polvo sobre una estantería. La ojeó durante unos segundos. ¿Cuánto había cambiado el mundo en ocho siglos? Por su trabajo de restauradora, sabía que aún quedaban restos de aquella época. Cerró la guía, cogió la maleta y bajó hasta el garaje. Dos horas después dejaba la autopista principal en Burdeos. Le sonó el móvil. Descolgó de forma automática y su cuerpo se tensó al escuchar la voz de su madre. Siempre le producía ese efecto. Hola, hija. ¿Cómo estás? Preguntó con voz de profunda resignación. Bien, ama, ¿y tú? Respondió Marta tratando de mantener la calma. Sin noticias tuyas en la última semana, contestó con tono acusador. Marta se puso tensa de nuevo. Se alegró de no haberle dicho nada sobre el cadáver de San Vicente, aunque quizá ella ya se hubiese enterado. Tenía la sensación de que el servicio secreto en pleno trabajaba para su madre. Me he cogido unos días de vacaciones, ama. Ha sido repentino, añadió imaginando su mueca de disgusto por no haberla avisado. Me parece muy bien, hija, contestó para su sorpresa. Me alegro de que Diego y tú os hayáis tomado unos días para arreglar lo vuestro. Marta notó cómo la decepción ascendía por su garganta. No entendía que su madre no la apoyara en aquella decisión. No, ama, dijo resoplando, estoy sola. Y yo que me había hecho ilusiones, contestó haciendo caso omiso al bufido de su hija. Tienes que darle una oportunidad. Marta no sabía cómo lograba contenerse ante aquella insistencia. Sólo su padre tenía la paciencia necesaria para sobrellevarla. No, ama, repitió tozudamente. Además, eso no es asunto tuyo. Estaré unos días fuera, añadió tratando de cambiar de tema. ¿Y dónde estás? Si no es meterme también en tus asuntos. En Francia, respondió tajante viendo que se le agotaba la paciencia. Estaré una semana fuera, quizá más. Bien, hija, tú sabrás, añadió con tono dolido. Pero acuérdate de llamar a tus pobres padres de vez en cuando. Marta colgó el teléfono y soltó un grito para aliviar la tensión. Después se recompuso, miró su rostro en el espejo retrovisor, se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja y se sonrió para darse ánimos. Cuando, minutos después, comprobaba en el GPS la distancia que aún le quedaba para llegar a la Saube Majeure, el móvil volvió a sonar. Diego. Preguntó Marta atónita. El mundo se había confabulado para estropear su pequeña escapada. Marta, ¿cómo estás? Preguntó. Le pareció advertir un tono de genuina preocupación en su voz. Bien. ¿Por qué iba a estar mal? Respondió mosqueada, no creía en las coincidencias. No lo sé. Tu madre me ha llamado preocupada. Dice que te has ido al extranjero. Que no has querido decir a dónde y que quizá hayas conocido a otro. Estás saliendo con alguien. Creo que tendrías que habermelo dicho. Marta no podía creerse lo que estaba escuchando. Ahora no solo estaba enfadada con su madre, se sentía traicionada. Ahora le haces caso a tu suegra. A mi madre. Corrigió cuando se dio cuenta del error. No te preocupes, cuando haya alguien, serás el primero en enterarte, a ver si así se te mete en la cabeza que tú y yo ya no somos nada. Pensaba que lo había dejado claro la última vez. Por cierto, te aviso solo si es un novio formal o también si me tiro a algún tío en los lavabos de la autopista. Y colgó. Como una señal, al final de la curva apareció una gasolinera. No tenía ninguna intención de cumplir su amenaza, pero necesitaba detenerse unos minutos. Un rato después, más tranquila y algo arrepentida de su conversación con Diego, llegó a la Sauve Mageure. Su primera reacción fue de cierta decepción. Esperaba encontrarse una bella abadía gótica, pero la mayor parte del edificio estaba en ruinas. Le llamó la atención que fuera la primitiva iglesia románica la que mejor había sobrevivido al paso del tiempo. Cerró los ojos y se imaginó a Jan entre aquellos muros ochocientos años atrás. No tenía ni idea de cómo era, pero su mente enseguida le puso rostro. Lo imaginó joven, alto pero desgarbado, guapo pero no demasiado. Marta, no te conviene tanta imaginación, se dijo. Se acercó a uno de los muros y pasó la mano por el rugoso tacto de la piedra. Solía hacerlo en las obras, los operarios ya se habían acostumbrado a esa rareza suya. Simón solía decir que si prestas atención, las piedras te hablan. Para ella, era simplemente relajante. Buene epouvez pasta charles más. Dijo una voz seca a su espalda. Con una sonrisa de disculpa no correspondida, Marta se alejó hacia la salida. Se hacía tarde, así que regresó a su coche y condujo hasta Saint-Emilion, donde había reservado una habitación por Internet. El exterior del hotel era precioso. Un antiguo edificio del siglo XVI, como orgullosamente exhibía la fachada, llamado la Couleubrine. Extraño nombre, pensó. Dentro exhibía esa esmerada decoración que sólo los franceses son capaces de ofrecer. En España, habrían convertido aquel lugar especial en un moderno y funcional hotel de tonos chocolate y bisón, despojándolo de toda personalidad, sin embargo, allí, habían conservado los muros interiores y los muebles te hacían retroceder varios siglos. Entró y recogió las llaves con una sonrisa que se le borró cuando llegó a la habitación y vio que no había baño, únicamente un desconsolado lavabo. Bajó a recepción a protestar. Le explicaron que su bañera se encontraba al otro lado del pasillo, pero que era de uso exclusivo, para el resto de sus necesidades había otra dependencia, esta compartida, al lado de la habitación. Perfectamente inadecuado, le comentó al amable pero inflexible caballero de recepción. La cena en el coqueto restaurante del hotel le devolvió la sonrisa, un exquisito magret de pato acompañado con vino de Saint-Emilion. A pesar de la fama que tenía, no era su denominación de origen francesa preferida. Sacó varias fotos del local y del plato y las subió a Facebook. Error. Recordó que aún no había eliminado a Diego de sus contactos. Marta se golpeó con la mano en la cabeza, el camarero la miró mal. Revisó las fotos y vio que ninguna daba pistas de si se encontraba sola o acompañada. Al día siguiente tendría que atender llamadas, pero aquella noche no podría soportarlas. Regresó a la habitación, desconectó el móvil, se desnudó, se envolvió en una toalla y, tras comprobar que nadie merodeaba por el pasillo, se deslizó hasta su cuarto con bañera. Un baño relajante y un sueño reparador la harían afrontar la siguiente jornada con mejor ánimo. De vuelta en la habitación, se metió en la cama con el libro de Jan. Estaba ansiosa por saber cómo continuaba la historia. Poco podía imaginar que aquella travesura de tres o cuatro días la iba a conducir, al igual que a Jan, a una terrible aventura que cambiaría su vida, algo que no tardaría en descubrir. 8. Año 1199. Un bosque está lleno de sonidos. Muchos son reconocibles, como el murmullo de las hojas, el rumor del agua o el canto de algunos pájaros. Otros no. Estos juegan con la mente y nos hacen rozar, si no la locura, al menos la paranoia. Así es como me sentía mientras caminaba hacia mi destino, al que parecía no llegar nunca. Poco antes del alba, el bosque se abrió y, frente a mí, al otro lado del río, apareció un pequeño poblado coronado por una hermosa iglesia. Sin duda, se trataba de Vignonet, como había predicho el abad. Respiré aliviado y busqué el puente que el abad había mencionado. Lo crucé y avancé por los viñedos que me separaban de Saint-Emilion. El pueblo dominaba una meseta y ahora podía contemplar ya las primeras casas y la muralla que lo protegía. Únicamente dos puertas permitían el acceso, una se abría al norte y la otra, al sur. Me dirigí a esta última, por ser la más cercana y también la menos transitada, según me había contado el anciano. La puerta se hallaba cerrada. Golpeé hasta que un soldado acudió a mi llamada. ¿Quién eres? ¿Qué buscas de madrugada en Saint-Emilion? Preguntó molesto por la temprana hora. Soy un enviado de la abadía de la Sauve Majeure, contesté recordando las instrucciones. Me envía el abad Clement a preparar la iglesia para un acontecimiento especial. ¿Y cuál es ese acontecimiento? Preguntó desconfiado el soldado. El abad me había asegurado que aquello sería suficiente para acceder al poblado, tendría que improvisar. Traté de mantener la calma y de reunir todo el aplomo del que era capaz. Como imagino que sabrás, el antiguo abad, Pierre de Didone, ha fallecido. El abad Clement me envía para preparar una misa en recuerdo de su alma, que Dios lo acoja en su seno. Adelante. No te entretengas, que el frío de la noche es traicionero. ¿Cómo es que no has viajado a caballo? ¿Vienes a pie desde allí? Preguntó sorprendido. Decidí aprovechar la simpatía que había despertado mi pequeña hazaña. Así es, amigo. El abad vendrá por la mañana con parte de la congregación y no había monturas suficientes para evitar a este humilde monje una larga caminata nocturna. La explicación pareció satisfacer la curiosidad del soldado, que se despidió refunfuñando palabras de comprensión y quejas contra sus superiores. Miré al este y vi que el sol comenzaba a despertar. El alba me había alcanzado sin completar mi misión. Me arrebujé en mi manto y avancé a grandes pasos hacia la iglesia. Por lo que me había dicho el abad, era una construcción muy antigua excavada en la roca que se encontraba en la parte baja del pueblo, no muy lejos de la puerta de acceso que yo acababa de cruzar. Al final de la calle encontré una cruz sobre un arco tallado en piedra y bajo este una puerta de madera. Me detuve un instante bajo el arco y, tras mirar a ambos lados de la calle para comprobar que nadie me observaba, empujé la puerta, que se abrió con un quejido. Dentro, la oscuridad era casi total. Sólo una antorcha situada junto a la puerta iluminaba el espacio circundante. Tomé la antorcha con la mano derecha y me adentré en el oscuro espacio mientras las sombras retrocedían. Era una iglesia realmente grande, aunque buena parte de ella se encontraba por debajo del nivel del suelo. Imposible imaginar cuánto habían excavado para lograr una nave central de aquel tamaño. El sonido de mis pasos rompió el silencio. Notaba mi corazón desbocado y decidí concentrarme en la tarea y no pensar en sus posibles consecuencias. Me apresuré hacia el fondo de la iglesia y busqué la estatua yaciente de Emilión. De cuerpo entero, representaba al santo que daba nombre al pueblo, tenía más de un metro de longitud y estaba tallada en piedra blanca, ahora oscurecida por el humo de las antorchas. Traté de estimar el peso de la estatua y de si sería capaz de moverla. El mejor modo de saberlo es intentarlo, pensé. Me situé tras la cabeza del santo y pasé la mano por debajo de la misma. Probé a levantarla, pero no se movió. Volví a probar con más fuerza y esta vez la piedra se deslizó perceptiblemente. Minutos después, había conseguido desplazarla varios dedos de su posición inicial y el sudor me recorría la espalda, a pesar del frío ambiente que me rodeaba. Redoblé mis esfuerzos hasta que finalmente logré separar al santo de la pared. A la luz de la antorcha, recorrí con la vista el muro de ladrillos de adobe, buscando la marca que el abad me había dibujado en el suelo de su celda con una rama, el nudo de Salomón, un doble óvalo cruzado. Allí estaba, cubierta por el polvo de los tiempos, pero aún visible. Saqué un cuchillo y comencé a eliminar el mortero alrededor del ladrillo, que se desencajó con facilidad. Introduje la mano en el hueco y mis dedos tocaron un bulto pequeño y frío. Extrajé el objeto de su escondite y lo acerqué a la luz para observarlo con detenimiento. Hasta ese momento no me había acabado de creer la historia del abad, pero ahora tenía en mi mano la prueba definitiva. Tenía los lados iguales, como un trébol de cuatro hojas de anchura uniforme. Era la representación física del símbolo que el abad había dibujado. No parecía de piedra, la superficie estaba totalmente pulida, casi brillaba, y era de un color negro profundo. La guardé en la bolsa de cuero que colgaba de mi cuello y me incorporé. Aunque seguía solo en la iglesia, la luz de la mañana entraba ya por la puerta entreabierta. Miré la estatua y evalué si colocarla nuevamente en su sitio, pero pensé que alguien podía descubrirme profanando la tumba, el miedo comenzaba a asomar a mi mente. Apagué la antorcha, salí a la calle y me encaminé a la puerta norte para no despertar las sospechas del anterior guarda por mi pronto regreso. Crucé la Plaza Mayor y recorrí las estrechas callejuelas. Los habitantes más madrugadores ya abrían sus comercios, salían a buscar agua o se dedicaban a otros quehaceres. Caminé con paso premeditadamente lento para no llamar la atención, aunque nadie parecía extrañarse de la presencia de un monje. Apreté el objeto tratando de infundirme calma, a pesar de no estar excesivamente nervioso. Debe de haber algún ladrón entre mis antepasados, pensé sin poder evitar una sonrisa maliciosa. La puerta norte se abrió ante mí y vi cómo bajo la atenta mirada de los soldados, la cruzaban los primeros carros con verduras y quincallería. Me cubrí la cabeza con la capucha y aceleré el paso. Ya estaba cerca de la puerta cuando unos soldados bloquearon la salida. —¡Alto, esperad! —gritó uno de los soldados. —Dejad paso al abad de la Soub y a su séquito. El terror se apoderó de mí. Tuve el tiempo justo para dar media vuelta y dirigirme a uno de los puestos de sedas que comenzaban a ofrecer su mercancía. El abad Clement, montado en su caballo blanco, traspasó la puerta junto al que debía de ser el enviado de Roma y enfiló hacia la Plaza Mayor. De repente, detuvo su caballo justo a mi espalda. Por un instante, temí haber sido descubierto. —¡Esperad un momento, abad Guy Paré! —dijo el abad Clement con tono meloso. —Estoy seguro de que su santidad encontrará exquisita la seda de Saint-Million. Comerciante, mostradnos la más bella de vuestras telas. Me ordenó confundiéndome con el vendedor. Un silencio expectante se materializó a mi alrededor. Si el abad me descubría, todo habría terminado antes incluso de comenzar, pero no podía permanecer quieto por más tiempo sin despertar sospechas. Por fortuna, el vendedor apareció súbitamente mostrando sus mejores telas al abad, que, tras dedicarme un gesto despectivo, centró su atención en las sedas que le eran ofrecidas. Me deslicé entre los curiosos hasta la salida, ahora libre de tránsito. Con el corazón latiendo desbocado, crucé el arco y tomé el camino que descendía hacia el bosque. Lejos ya del pueblo, traté de tranquilizarme y pensar, sólo entonces me di cuenta de que, absorto en el robo que acababa de cometer, no me había planteado qué haría una vez que éste se hubiera consumado. ¿Qué camino debía tomar? ¿A dónde me dirigiría? Y, sobre todo, ¿qué haría con el objeto en mi poder? Aún sin tener claro cuál sería mi siguiente paso, decidí que lo más conveniente sería alejarme de Saint-Emilion y regresar al bosque, que me daría cobijo hasta que meditase mi próximo movimiento. 9. Año 33. Ven, acompáñame, dijo Judas enigmático, tengo algo que mostrarte. ¿A dónde nos dirigimos? Preguntó Santiago desconfiado. Todas tus preguntas serán contestadas, pero no aquí, en medio de la noche, donde oídos indeseables pueden escucharnos. Dejaron atrás las humildes cabañas del pueblo y descendieron por un estrecho camino entre olivos y pequeños huertos. Santiago se percató de que se acercaban al lugar donde se encontraba el cuerpo de Jesús. A cada poco, Judas dirigía miradas furtivas hacia atrás y hacia los lados. Tan insistente era que acabó por contagiar su inquietud a Santiago, que empezó a temer a las sombras que les rodeaban, la noche le parecía ahora más oscura y llena de amenazas. Se preguntó si había escogido bien a sus amigos, si podía confiar en algún apóstol y, si así era, en cuál, pero ya era tarde para cambiar. Miró a Judas caminando a su lado. Siempre había pensando que era alguien especial, poco dado a confraternizar, introvertido y algo seco. Solo hablaba de vez en cuando y sus comentarios eran rotundos, a veces no excesivamente apreciados por su crudeza, pero siempre interesantes para quien venciese la reticencia inicial. Era un hombre solitario y más de una vez Santiago se había preguntado por qué razón se había decidido a seguir a Jesús. Santiago se sentía desventurado y tenía la sensación de que un aura de fatalidad envolvía cuanto le rodeaba. Temía que todo acabase mal y que la obra que Jesús había iniciado y que, tras su desaparición, él había cargado sobre sus hombros, se perdiera. Doblaron un recodo del camino y al pie de una peña rodeada de olivos y oculta entre unos matorrales, Judas descubrió una fisura en la roca a través de la cual accedió a una pequeña cueva. Santiago dudó unos momentos antes de entrar, pero pensó que, una vez allí, debía confiar en Judas, si éste hubiese querido apoderarse de la reliquia, podía haber aprovechado ya la oscuridad de la noche. La cueva tenía un tamaño reducido, ya que, incluso iluminada únicamente por la luz de dos lámparas, podían distinguirse sus límites. Tres figuras silenciosas se encontraban sentadas sobre unas piedras dispuestas en el centro de la gruta, una cuarta permanecía de pie, alejada del resto. Las cuatro se volvieron al oírlos entrar y Santiago reconoció inmediatamente a Tomás, que lo miró con el entrecejo fruncido, y a Teodosio y Atanasio, inseparables compañeros que se habían unido a ellos en los últimos meses, con gesto expectante. Formaban un extraño dúo. Atanasio era un hombre entrado en años, con los gestos pausados y el verbo contenido de quien rara vez muestra sorpresa y precipitación por haber vivido ya largo tiempo. Por el contrario, Teodosio demostraba la inquietud de la juventud y un tremendo fervor hacia el maestro sólo superado por su sed de vivir. Sin embargo, ambos eran inseparables y parecían haber encontrado en el otro el complemento necesario. La cuarta figura correspondía a una mujer. cubría su cabeza con una capucha, como queriendo pasar desapercibida. Cuando vio que era Santiago quien llegaba, se la quitó. María Magdalena. Exclamó Santiago. Mi buen Santiago. Respondió ella ambos se abrazaron mientras el resto los contemplaba en silencio. ¿Cómo estás? Preguntó Santiago. Me he acordado de ti muchas veces estos días. Ella no contestó, simplemente le devolvió una mirada triste. No era necesario añadir nada más, la pena era palpable en el ambiente. Nadie dijo una palabra hasta que Judas se volvió hacia Santiago. Estás entre amigos, dijo esbozando una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, puedes confiar en nosotros. Sabemos lo de la reliquia y no queremos que caiga en malas manos. Ahora que el maestro se ha ido creemos que eres el hombre adecuado para continuar su tarea. Él te eligió y eso para nosotros es suficiente. Tanta franqueza sobre un asunto que hasta hace poco creía secreto abrumó a Santiago, que se sentó en una piedra sin decir nada. Los demás permanecieron también en silencio. Santiago tuvo la sensación de haber permanecido ajeno a los acontecimientos que se habían desarrollado a su alrededor. Sentía que los apóstoles a los que había considerado su familia en los últimos meses eran un grupo de conspiradores y que él era un simple soldado en una guerra que no podía ni quería comprender. Ahora las máscaras caían, el simple soldado ocupaba la primera fila y de él dependía la guerra. La sensación se hizo tan intensa que durante unos instantes se sintió mareado y el recuerdo de Jesús y su dolorosa ausencia se hicieron más intensos. Miró a María Magdalena, que asintió como si entendiera lo que estaba pensando. ¿Quién es el traidor? Terminó por preguntar Santiago con un suspiro de resignación. Se miraron unos a otros sin atreverse a responder. Finalmente, fue Tomás quien tomó la palabra. No estamos seguros, Santiago. Hemos discutido el asunto muchas veces y no llegamos a ponernos de acuerdo. Solo podemos realizar suposiciones, pero hoy vamos a salir de dudas. No te entiendo, Tomás. ¿Cómo vamos a salir de dudas? Os pido solamente que seáis claros y que no me ocultéis vuestras intenciones. Santiago apoyó la cabeza entre las manos. Estaba cansado, angustiado por la muerte de Jesús, por la incertidumbre y por la duda. Por eso nos hemos reunido. Estamos seguros de que el traidor actuará esta noche, pues es su última oportunidad antes de que recuperemos el cuerpo. Cuando aparezca, estaremos allí para descubrirlo. ¿Y te has preguntado, mi buen Tomás, qué haremos cuando lo descubramos? Preguntó Santiago mirándolo a los ojos con una sonrisa irónica. Desde hace días intento adivinar qué haría Jesús en nuestra situación. Él siempre tenía respuestas para todo, pero yo no soy él, ni siquiera su pálida sombra. Quizá lo mejor para todo sería que el objeto estuviese en manos más diestras que las mías. No, Santiago, intervino Judas negando enérgicamente con la cabeza, eso sería lo más fácil. Pero tú mismo has afirmado que Jesús tenía respuestas para todo y él te lo confió a ti. Y no hacía nada sin una buena razón. Santiago valoró durante unos segundos las palabras de Judas. Nacían de la inocencia, de la ingenuidad de creer que las cosas suceden sólo porque creemos que van a suceder. Lo miró y tomó una determinación. Dejemos entonces que la noche y el amanecer del nuevo día tomen las decisiones que nosotros no acertamos a tomar. Instantes después, dejaron a María Magdalena en la cueva y los cinco se dirigieron silenciosos hacia una atalaya desde la que observar el sepulcro de Jesús. Establecieron turnos de observación y, mientras Atanasio ocupaba el puesto el primero, el resto se reunió alrededor de una piedra al amparo de la noche sin poder encender una hoguera que, a buen seguro, los delataría. Santiago, comenzó a decir Judas después de unos momentos de duda, quizá haya llegado el momento de que te sinsirs. Creo que nos lo debes. Santiago miró uno a uno los rostros de los hombres que lo acompañaban. Estaban tensos y reflejaban cansancio, pero sus miradas eran francas y directas y lo animaban a confiar. No lo sé, Judas. Los últimos días han sido tan extraños. La ilusión se torna desesperación, los amigos se revelan enemigos y la verdad, la verdad se muestra ante mis ojos igual de turbia que esta niebla que nos rodea. Meditó durante unos momentos y debía fiarse de ellos. Cada vez estaba más seguro de que Jesús había elegido mal. Quizá Pedro no tendría tantas dudas y sabría qué hacer con la reliquia. Sí, quizá sea el momento, dijo finalmente con un suspiro de resignación. Puedes estar tranquilo, afirmó Judas aliviado. Cualquiera de nosotros habría dado su vida por Jesús y la daríamos también por cumplir con su legado. En realidad, no hay mucho que contar, respondió Santiago encogiéndose de hombros. Sus recuerdos lo trasladaron al día del encuentro con Jesús entre los olivos. Vio de nuevo aquella mirada tan profunda que nunca antes había visto en él, mezcla de tristeza y determinación, y también aquellos ojos que lo habían arrastrado a seguirlo y por los que habría dado la vida si él se lo hubiera pedido. La noche de la última cena Jesús mandó llamarme, comenzó a relatar cuando regresó de sus recuerdos. Nos encontramos en la plaza antes de la hora. Me dijo que sospechaba que iba a ser traicionado y me habló de la reliquia, aunque no era la primera vez. Y sí, estás en lo cierto, Judas, me pidió que la guardara para devolvérsela algún día. El ambiente era tenso, finalmente caía el velo que apenas cubría un secreto a voces. Sumergidos en sus vocabilaciones, no parecía que hubiera nada más que añadir. Venid, alguien se acerca por el camino. Gritó Atanasio rompiendo el silencio. Todos se levantaron y se situaron al borde del risco. Vieron a cuatro hombres cubiertos con capas. No podían distinguir quiénes eran, pues todos llevaban las puchas puestas. Caminaban en silencio, apresurados, sin mirar a su alrededor. Y en unos instantes habían alcanzado el sepulcro. Se situaron frente a las cuatro esquinas de la losa que lo cubría, no sin gran esfuerzo, lograron destapar la tumba. Santiago estiró el cuello tratando de vislumbrar el interior mientras dos de los encapuchados se introducían en el sepulcro. Tras unos segundos de espera, vieron cómo sacaban el cuerpo y lo dejaban en el suelo junto a la lápida. Santiago sintió un escalofrío, aquel era el cuerpo de Jesús. Una sensación de irrealidad lo golpeó al recordar que no volvería a ver con vida al hombre que tanto le había enseñado sobre sí mismo y sobre la naturaleza humana. Lo que estaban haciendo aquellos hombres era un sacrilegio y notó la ira arder en su interior. Intolerable. Dijo Santiago levantándose sin poder contenerse. No, Santiago. Exclamó Tomás mientras lo sujetaba por el brazo. Esperemos. Santiago vio cómo Judas apretaba los puños manifestando una rabia similar a la suya, pero se mantuvo quieto, a la espera de lo que sucedía abajo. Una de las figuras se inclinó y rebuscó en el cuerpo. Al rato, hizo un gesto a uno de sus ayudantes y este encendió una lámpara de aceite y la colocó a su lado. El otro prosiguió el registro con detenimiento. Los encapuchados comenzaban a ponerse nerviosos y miraban a su alrededor temiendo que alguien llegara. El registro continuó de manera cada vez más desesperada, y cuando la figura inclinada sobre el cuerpo hizo un movimiento brusco la capucha se le desprendió. Pedro. Exclamó Tomás con los ojos refugiendo de ira. ¿Cómo es posible que él sea el traidor? Siempre ha estado al lado de Jesús, lo dejó todo por él y ahora. Callaron al ver que las cuatro figuras se incorporaban y discutían. Colocaron la lápida de nuevo en su sitio, cogieron el cuerpo de Jesús y, caminando lentamente, se perdieron en las sombras de la noche. Debemos seguirlos, dijo Santiago saliendo de su letargo. Daos prisa, antes de que desaparezcan. No, Santiago, contestó Tomás con firmeza. Dejémoslo por ahora. Ya sabemos lo que ansiábamos conocer. Solo faltan dos horas para el alba y todos deberemos reunirnos para recuperar el cuerpo. Regresaron a la cueva y, tras contar a María Magdalena lo que había sucedido, cada uno se sumió en sus propios pensamientos. Los de Santiago eran caóticos, iban desde la tristeza por la muerte de Jesús y por la codicia de poder del nuevo Pedro hasta la duda al respecto del origen de la traición a Jesús y de la postura a adoptar cuando los apóstoles se volvieran a reunir. Aquellas dos horas se hicieron interminables y a lo largo de los meses que siguieron quedarían en su recuerdo como uno de los momentos más negros y solitarios de su vida. 10. Año 1199. El Abad Clemente estaba contento. En apenas unas semanas estaría en presencia del mismísimo Inocencio III, al que regalaría, además de unas preciosas sedas de la región, el mayor presente que jamás un sumo pontífice pudiese haber deseado. Había sido un largo camino, la admisión en el Consejo Guardián de la Reliquia, el nombramiento como Abad Protector de la Sauve Mageure y, finalmente, la decisión de sacar a la luz el objeto. Por fin serían reconocidos sus méritos y su ascenso a la cúspide romana sería rápido. Quizá, quién sabe, hasta el propio Inocencio III podía morir. Miró de soslayo a la badga y paré, que cabalgaba a su derecha. Se le antojaba un hombre desagradable. Alto, delgado y estirado, con una nariz larga, estrecha y aguileña, unos ojos hundidos en profundas cuencas y una escasa mata de pelo lacio coronando una cabeza huesuda, adornada por unas orejas también largas y puntiagudas. Vestía hábito, lo que contrastaba con la espada que ceñía a su cintura. A lomos de un nervioso corcel negro parecía la imagen misma de la muerte. Pero lo que más desagradaba al Abad Clemente era su profunda fe cristiana. A pesar de su impaciencia por acudir a Saint-Emilion, se había visto obligado a orar durante una eternidad en la capilla de la abadía antes de partir. El Abad Gaipare también pensaba en el futuro que le aguardaba, uno bien distinto al deseado por el Abad Clemente. Él no aspiraba a entrar en la cúpula romana ni anhelaba sustituir a Inocencio en su pontificado, él deseaba cumplir la misión que Dios le había encomendado, recuperar el objeto y restituirlo a su legítimo dueño. Con él en su poder, Inocencio III podría culminar la obra de su vida, poner en orden Roma y el Estado Pontificio, ejercer la plenitudo potestatis, organizar las cruzadas que liberasen Tierra Santa y derrotar a la creciente herejía cátara del condado de Toulouse. Él sólo era un instrumento, el largo brazo que portaba su espada. Miró a su izquierda, al hombre que cabalgaba a su lado. El Abad Clemente le desagradaba en extremo. Le parecía vago y delicioso, sin una profunda fe religiosa, la ambición era su única religión. Con cierta satisfacción, pero sin cambiar de expresión, pensó que, una vez en Roma, se ocuparía de darle un final rápido y doloroso. Los dos Abades se detuvieron frente a la Iglesia y Clemente notó crecer su impaciencia. Algo le rondaba en la cabeza desde que había entrado en Saint-Emilion, una sensación extraña e indefinida que se había apoderado de él. Lo atribuyó a la excitación ante la culminación de un trabajo bien hecho. Descabalgaron de sus monturas y entraron en el templo. A Clemente le sorprendió la ausencia de antorchas, ya que era costumbre extendida tener siempre una encendida por si alguien quería entrar a rezar. Ordenó a un monje que le trajera una. Después le pidió que saliera y que cerrara la puerta y le encomendó no dejar entrar a nadie. Cuando el monje hubo salido, se dirigieron hacia el fondo de la nave. El Abad Gai Paré mantenía un rostro impenetrable, que contrastaba con la expresión exultante de Clemente. De pronto, la sangre se heló en sus corazones. La estatua de Saint-Emilion no se hallaba en su lugar y tras ella, en la pared de ladrillos, se abría un agujero que parecía mirarlos como una boca desdentada que emitía una carcajada burlona. La tumba había sido violada y la reliquia había desaparecido. Entonces, un destello de clarividencia reveló a Clemente por qué había estado preocupado desde su entrada en Saint-Emilion. Aquel hombre con hábito en el mercado. Un monje se había adelantado desde la abadía y ante sus propios ojos les había robado la reliquia. Emitió un gruñido de sorpresa y desesperación. Giró sobre sí mismo y siguiendo al Abad Gai Paré, que había reaccionado incluso antes que él, se precipitó fuera de la iglesia. Mientras subían a sus caballos, Clemente explicó al Abad Gai Paré sus sospechas. Luego se giró hacia los monjes que lo acompañaban, que los miraban sorprendidos. Regresad a la Soub con la mayor presteza posible. Apresad a todo aquel que fuera leal a Pierre de Didone y esperad allí nuestras instrucciones. Al tiempo que sus hombres se dirigían al sur de regreso a la Soub, Clemente y Gai Paré galoparon por las estrechas calles del pueblo hacia la Puerta Norte, haciendo apartarse a su paso a los asustados habitantes de Saint-Emilion. 11. Año 2019. El sonido de un edificio antiguo es único. Cruje, protesta y chirría como una bestia mitológica despertando de un largo sueño. A Marta siempre le había gustado esa idea, era como si la construcción tuviera personalidad. En su habitación de la Couleubrine, se desperezó debajo de las sábanas, disfrutando del momento. Pocas veces podía hacerlo, ya fuera por la tiranía diaria del despertador o por el acoso aún más tirano de su gata, que, independientemente del día de la semana en que se encontrasen, se subía puntual a su cama para recordarle que su cometido principal en la vida era darle de comer y acariciarla. Aquel día echó un poco de menos los ojos verdes y el suave pelo de Raisa, su ahora única compañera en la vida. La había conquistado varios años antes y estaba siendo un consuelo tras la ruptura con Diego. Se levantó con una sonrisa, mucho apetito y con ganas de comenzar su aventura, pero tuvo que esperar un rato para poder cruzar el pasillo hasta la bañera. Era la hora en la que los huéspedes bajaban a desayunar. Se sintió estúpida con la toalla enrollada en el cuerpo y la oreja pegada a la puerta de la habitación. Mientras se duchaba, escuchaba el tintineo de los platos en el restaurante y su cerebro imaginaba el olor a café recién hecho. Ya en la cafetería del hotel, disfrutó de un exquisito croissant ojaldrado y de un delicioso café, y planeó los movimientos del día. El plan era sencillo, trataría de seguir paso a paso los lugares que describía Jan, si es que aún existían. Había estado ya en la Saube Majeure y ahora recorrería Saint-Emilion para visitar la iglesia donde Jan había recuperado el extraño objeto. Se resistía a pensar que lo había robado. Le gustaría tocar la piedra que Jan, con tanto esfuerzo, había movido poco antes de la llegada de los abades. Pagó la habitación y salió a encontrarse con un pasado que creía muerto. Pronto descubriría que no era así, que aún estaba latente entre los semiderruidos muros de las iglesias y de las abadías y que la historia dormía entre las piedras, agazapada, esperando que alguien la despertara. 12. Año 33. Instantes antes de la salida del sol, Santiago, Tomás y Judas se dirigieron hacia el lugar donde habían de encontrarse con el resto de los apóstoles. No habían sido capaces de determinar cuál sería su proceder, por lo que decidieron esperar acontecimientos. Cuando llegaron, el grupo los esperaba taciturno. Santiago vio que Pedro lo observaba con intensa curiosidad. Tras un denso silencio, Juan se levantó y, viendo que estaban todos, los exhortó. «Ha llegado el momento», dijo con actitud solemne. «Si alguien no está de acuerdo con lo que vamos a hacer, que lo diga ahora». Se miraron unos a otros. Los ojos de Santiago se detuvieron en los de Pedro, éste se encontraba sumido en sus pensamientos, pero levantó la mirada y le sonrió de una manera que a Santiago, en las tinieblas de la noche, le pareció siniestra, casi cruel, reveladora del secreto que ambos compartían. Comprendió entonces que las máscaras habían caído, Pedro sabía que la reliquia se hallaba en su poder y Santiago sabía que él la ansiaba tanto como para estar dispuesto a todo para conseguirlo. Todos se levantaron y se encaminaron al sepulcro. Santiago pensaba en cómo reaccionarían los demás ante el descubrimiento de la tumba vacía, en Pedro y en sus aún desconocidos cómplices y en la enigmática sonrisa que le había dirigido unos minutos antes. Llegaron justo cuando los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar el mundo. Varios apóstoles se dispusieron a mover la lápida, mientras los demás esperaban a su alrededor, con la mirada fija en la sepultura. Dos apóstoles se situaron a cada lado de la enorme piedra y la hicieron girar hasta desplazarla lo suficiente como para permitir el acceso. Santiago levantó la cabeza y vio que Pedro lo miraba de reojo. Está vacía. Escucharon exclamar desde la entrada del sepulcro. El cuerpo de Jesús ha desaparecido. Traición. Gritó Pedro, como si hubiera estado esperando ese momento. Santiago se dio cuenta de que todo aquello había sido meticulosamente planeado. Un ruido de hojas desenvainando resonó a su alrededor. De detrás de unos matorrales salieron varios hombres portando espadas. Pedro, Pablo y Juan también iban armados y lo miraban con fría determinación. Las fuerzas estaban descompensadas, Santiago solo tenía a Tomás y a Judas, mientras que Pedro contaba con siete hombres. El resto de los apóstoles contemplaban atónitos la escena. El resultado de la lucha dependía de lo que éstos hiciesen. Pedro habló despiadadamente a Santiago. Tira tu espada, Santiago, y entrega la reliquia. Nadie tiene por qué resultar herido. Nunca, Pedro. Contestó Santiago con firmeza. La rabia y la indignación lo invadieron, apenas unas horas antes le habría dado el objeto, pero no lo haría por la fuerza. ¿Qué derecho crees tener para reclamar algo que Jesús no quiso darte? Preguntó recuperando la confianza. ¿Qué potestad te otorgas para decidir por tu cuenta el destino de todos nosotros? Pedro rió a carcajadas, aunque su risa sonó falsa. Bajó la espada y miró a su alrededor, invitándolo a comparar sus huestes. Este es mi derecho, esta es mi potestad. Dijo señalando a sus hombres. Sólo yo tengo la sabiduría y la fortaleza necesarias para reclamar la reliquia y no un pusilánime cuya principal virtud es comparable a la obediencia de una oveja hacia su pastor, añadió con tono despectivo. Jesús dijo que sobre mí fundaría su iglesia, yo soy el elegido. Con los ojos inyectados en sangre, Judas avanzó hacia Pedro blandiendo su acero, pero Pablo y Juan se interpusieron. Santiago pensó que quizá era mejor ceder para evitar males mayores. En ese momento dos hombres más aparecieron corriendo. La última esperanza lo abandonó. Escuchó gritar a Judas, eran Teodosio y Atanasio. Huid. Gritó Teodosio al tiempo que se lanzaba sobre Pedro con coraje. Judas dio un fuerte empujón a Santiago y lo obligó a correr junto a Tomás. A su espalda se oía el ruido del entrechocar de las espadas, que se fue perdiendo en la distancia a la vez que los primeros rayos de sol aparecían por el horizonte. Corrieron sin mirar atrás, escuchando a sus perseguidores acercarse cada vez más. Llegaron a un pequeño pero profundo riachuelo atravesado por un angosto puente tras el cual el bosque los esperaba silencioso. Se detuvieron en la orilla y comprobaron que cuatro hombres, entre los que se encontraba Pedro, caerían sobre ellos en unos instantes. Nosotros los entretendremos, dijo Judas con la mirada endurecida por la furia. Nos veremos junto al embarcadero si todo va bien. Nunca, Judas, respondió Santiago negando con la cabeza. No os dejaré solos. Entre los tres podemos vencerlos. No temas por nosotros, es a ti a quien buscan, terció Tomás poniendo una mano sobre su hombro. Ve y espéranos en el embarcadero en la segunda hora. Bajo la débil luz del día naciente, Santiago miró por última vez los rostros de sus amigos y deseó más que nada en el mundo volver a verlos con vida. Comprendió que tenían razón, si quería evitar que el objeto cayese en manos de Pedro, debía continuar sin ellos. Entonces no fue consciente de las consecuencias de su decisión, la primera de las muchas que tomaría en los meses siguientes. Hizo un gesto de despedida, cruzó el puente y se internó en el bosque. Recorrió unos cientos de metros hasta que creyó haber dejado atrás a sus perseguidores. Se escondió entre unos matorrales y permaneció muy quieto, evitando el más mínimo ruido que pudiese revelar su presencia. El silencio más absoluto lo envolvió. Sin darse cuenta, y a causa del cansancio de una noche entera en vela y de las preocupaciones que lo acechaban, cayó profundamente dormido. O quizá otra mano lo había conducido al mundo de los sueños. En las tinieblas del sueño, se encontró en un paisaje desconocido, un desierto de arena y guijarros que se extendía muchas leguas. Por aquel desierto avanzaba lentamente una caravana formada por una decena de hombres a lomos de camellos. Provenían de un lejano país, su lengua y sus vestimentas le eran desconocidas. Cubiertos de polvo y sudor, y a pesar de que la tarde caía ya, continuaban tozudamente su marcha. Iban camino de una ciudad lejana situada al borde de un río sagrado, en cuya orilla los hombres habían construido gigantescas norias de madera, algunas de ellas de más de cuarenta pies de altura. Al girar, crujían y rechinaban, mientras el agua ascendía desde el lecho del río hasta las enormes estructuras de piedra que la conducían hasta los ricos palacios de la ciudad. La imagen volvió a cambiar, mostrándole de nuevo la caravana del desierto. El viento comenzó a soplar y la arena rugió y se alzó como un enjambre, sembrando el desconcierto entre los viajantes. El estruendo aumentó y el viento se transformó en una fuerte tormenta que descabalgó a los jinetes de sus monturas, dispersando al grupo. Los camellos emprendieron la huida y los hombres echaron a andar sin rumbo, protegiéndose como podían de aquel infierno. Cuando el temporal amainó, las dunas quedaron sembradas de cadáveres. La escena pareció detenerse hasta que un punto oscuro salió de una gruta situada en una colina cercana y comenzó a descender. Santiago tardó en reconocer la figura de Jesús, pues su aspecto era muy diferente al que había conocido. Escuálido, muy joven, casi imberbe, apenas era una sombra. Estudió los cuerpos y descubrió un hálito de vida en el último de ellos. Sin perder un segundo, Jesús lo tomó entre sus brazos y, sin aparente esfuerzo para un hombre de su constitución, lo levantó y lo llevó hacia la gruta. Los días pasaron. Los cuidados que Jesús ofrecía a su paciente fueron obrando el milagro, las marcas de su padecimiento fueron remitiendo y comenzó a mejorar. Cuando se recuperó por completo, llegó el día de su partida. Jesús salió a despedirlo a la entrada de su gruta. Antes de emprender la marcha, el hombre urgó entre los pliegues de su túnica y sacó un objeto pequeño y se lo tendió. Jesús lo rechazó con un gesto de agradecimiento, pero ante la insistencia del otro aceptó la ofrenda. El hombre dio media vuelta y sin decir una palabra reemprendió su camino. Jesús se quedó pensativo viendo cómo se alejaba el desconocido. Finalmente, bajó la mirada y observó el regalo que acogía en su mano. En ese momento, Santiago se despertó. Aquel objeto colgaba ahora de su cuello. 13. Año 1199. El pueblo de Saint-Emilion quedó atrás. Me acercaba al puente por el que cruzaría de nuevo el río Dordoña y decidí que una vez que estuviera al otro lado me separaría del camino y me internaría en el bosque. Además del temor a ser perseguido, me preocupaba no encontrar nada de comer, pues las magras provisiones que había sacado de la abadía pronto se acabarían. El puente apareció ante mi vista y el sonido lejano de los cascos de un caballo me sacó de mis pensamientos. Por un momento temí que el abad me hubiese dado alcance, pero el ruido provenía de la dirección contraria a Saint-Emilion. Aún no podía ver quién se aproximaba, ya que la curva del camino me lo impedía, pero me oculté tras unos arbustos. Un caballero apareció en el camino y refrenó su montura. Con un ligero trote, cruzó el puente, mientras observaba el pueblo a lo lejos. Al cabo de unos instantes, detuvo el caballo por completo, precisamente a mi altura, lo que me dio la oportunidad de estudiar al jinete con detenimiento. Se trataba de un hombre muy joven, alto, moreno y de rasgos agraciados y ojos oscuros. Su piel estaba curtida por el sol y velada por el polvo del camino. Cabalgaba un corcel negro como su vestimenta, sin ningún adorno visible. En el costado, llevaba ceñida una larga espada cuya vaina era completamente lisa. La ausencia de aderezos y marcas hacía pensar que el caballero quería pasar desapercibido, pero producía el efecto contrario. De pronto, mi atención se centró en la empuñadura de su espada. Tenía un símbolo extrañamente parecido al del objeto que ahora escondía yo en mi bolsa. No pude evitar estremecerme. No creía en las causalidades. Las palabras que me había dicho el músico en el bosque apenas unas horas antes volvieron a mi recuerdo. Si vas a atacarme ahora, te recomiendo que te lo pienses dos veces, dijo con voz calmada sin darle importancia. Noté que la piel se me erizaba al haber sido descubierto con tanta facilidad. No tenía intención de atacarte. Más bien temía que pudieras atacarme tú a mí, contesté nervioso. ¿Y qué es aquello tan valioso que posees para temer ser atacado? No, no me contestes, continuó con una sonrisa irónica. La ignorancia es la mejor manera de evitar la tentación. ¿Quién eres? Pregunté venciendo mi inicial recelo. Yo me llamo Jan y voy a Rocamadour. Vengo desde Santiago de visitar la tumba del santo, mentí. El caballero inclinó la cabeza para estudiarme y amplió su sonrisa, como si algo en mi voz le indicara que mentía. Yo me llamo Roger de Mirepuix y vengo de Carcassonne. Soy alvigense y la razón por la que estoy aquí no te concierne, respondió haciendo un gesto distraído con la mano. ¿Pero serías acaso tan amable de decirme si este pueblo es Saint-Emilion? Sí, estás en lo cierto. ¿De Saint-Emilion se trata, contesté un tanto confundido por su actitud? Bien, te agradezco la información, peregrino, dijo hirguiéndose sobre la montura a la vez que me miraba con curiosidad, como si me viera por primera vez. Te deseo buena aventura en tu camino. Acto seguido, espoleó su montura y se marchó raudo hacia el pueblo. Yo me quedé pensativo, recordando el símbolo tallado en la espada de aquel hombre y en las últimas palabras del antiguo abad, no estará solo, aún quedan hombres que me son leales y que podrán ayudarte en tu tarea. Pero el abad también me había dicho que no confiase en nadie y quizá solo era una casualidad. Salí de entre los arbustos y crucé el puente. No podía apartar de mi mente al jinete. Llegué al lugar por donde horas antes había salido del bosque y miré por última vez el pueblo. Entonces los vi. Los dos abades y el caballero negro se habían cruzado en el camino y los tres conversaban mirando en mi dirección. Corría aterrorizado. La persecución había comenzado. 14. Año 2019. Las callejuelas de Saint-Emilion combinaban suelos empedrados con cuidadas casas antiguas de piedra entre las cuales circulaban los turistas tan interesados en comprar vino de la región como en visitar cada rincón de la pequeña población. Siguiendo un pequeño mapa que le habían dado en el hotel, Marta dio con la iglesia en la que Jan había robado el objeto. La noche anterior, tras consultar en Internet, había descartado la otra basílica del pueblo, era demasiado moderna. En el año 1200 solo existía la iglesia monolítica. Marta esperaba encontrarse una ermita recogida, pero la construcción excavada en la roca caliza casi un milenio atrás era enorme, contaba con una amplia nave central y dos laterales casi del mismo tamaño. Ya en su interior, miró a su alrededor buscando la estatua de Saint-Emilion, pero no encontró rastro alguno de ella. Regresó a la puerta para hablar con el encargado de cobrar las entradas, que estaba enterrado en sus propios pensamientos y con expresión de aburrido desdén. —¿Podría indicarme dónde está la estatua del santo? —preguntó en francés con una sonrisa inocente. —¿Qué estatua? —respondió sorprendido. —La estatua de Saint-Emilion que aquí se guarda. El hombre la miró con el ceño fruncido, como si no supiera de qué le hablaba. —Aquí nunca ha habido una estatua del santo, créame, dijo viendo la cara de incredulidad de Marta. Llevo trabajando aquí veinticinco años y nunca he oído hablar de ninguna estatua. Marta murmuró una disculpa y se alejó al interior de la iglesia. Estaba decepcionada, había dado por hecho que la estatua seguiría allí, esperando a que ella, la única persona viva que conocía lo que había pasado ochocientos años antes, viniese a visitarla. Se había dejado arrastrar por la imaginación, siguiendo un rastro perdido hacía muchos siglos. Frustrada, abandonó la iglesia y se dirigió al coche. Decidió regresar a casa, entregar el libro y volver a su vida. Todo aquello no había sido sino una huida de sus problemas, de su ruptura con Diego. Era hora de afrontarlo como una persona adulta. Salió de Saint-Emilion en dirección sur. La carretera serpenteaba hacia el río y al doblar una curva pudo ver, abajo, el puente, una obra moderna que, sin duda, había sustituido tiempo atrás al que ya no había cruzado huyendo de los abades. Estaba a punto de atravesarlo, cuando algo la hizo detenerse bruscamente. Medio oculto entre los árboles, apenas cien metros río arriba, había otro puente más antiguo, romano quizá, había resistido allí apartado, inútil, envejeciendo lentamente. Marta bajó del coche y caminó por un estrecho camino de tierra. El puente se conservaba en buen estado, aunque le faltaban varios sillares y el musgo, los líquenes y los helechos amenazaban con engullirlo. Se imaginó a Jan escondido, perdido, sin memoria, observando aterrado la conversación entre el caballero negro y los abades. Entonces la vio. Apenas distinguible, en uno de los sillares de piedra del puente había una pequeña marca de cantería que sólo su ojo entrenado habría podido encontrar. La firma orgullosa que un maestro cantero había dejado como prueba de su trabajo. Ahí estaba, dos mil años después, enseñándole que el pasado podía sobrevivir al tiempo, que sólo había que saber mirar. Aún no era el momento de regresar, Jan la llamaba y ella trataría de acudir a su reclamo. Mientras las piedras le hablasen. 15. Año 1199. Sin mirar atrás un solo instante y presa de un pánico atroz, me introduje en la espesura del bosque y corrí hasta que pensé que me estallarían los pulmones. No me atrevía a detenerme y a cada segundo me parecía oír el galope de los caballos acercándose. Dudé si desandar el camino que había recorrido para llegar a Saint-Emilion, pero decidí evitar la abadía, así como el presumible rumbo que tomarían mis tres perseguidores. Poco a poco mi corazón volvió a su ritmo normal y el miedo me abandonó, dando paso a la angustia, que me acompañó el resto del día. No conocía ningún sitio en el que refugiarme, me esforzaba por recordar algún lugar, alguna imagen, algún rostro amigo, pero mi mente seguía en blanco. Opté por ir en dirección contraria a la que le había dicho al caballero negro, esperando que aquello me diera más oportunidades de escapar. Entonces se me ocurrió una idea. Igual que el trovador con el que me había topado en el bosque la noche anterior, marcharía a Santiago de Compostela. Allí pasaría desapercibido entre los numerosos peregrinos que acudían a venerar la tumba del apóstol. Lamentaba tener que abandonar la región, ya que eso me impediría comenzar la búsqueda de mi identidad, pero sin saber aún bien por qué, parecía lógico dirigirme hacia el propio origen del objeto que ahora custodiaba. Tal vez allí descubría qué hacer con él o cómo protegerlo de la persecución de Roma, o quizá podía dárselo a alguien. Al caer la noche, busqué un lugar alejado del camino para dormir. Encontré un claro en el que la hierba rodeaba a un viejo roble, proporcionándome un lecho mullido en el que acostarme. En silencio, acabé las últimas provisiones, diciéndome a mí mismo que el destino proveería y recordando que en el camino existían numerosas iglesias, monasterios y hospitales donde el peregrino recibía ayuda, comida y un lecho en el que descansar. Extendí mi capa sobre la hierba, me arrebujé en ella y, propiciado por el agotamiento del día, el sueño me invadió casi al instante. Poco sabía yo de los peligros que acechaban en el bosque a la caída del sol, de haberlos conocido, probablemente no habría pegado ojo en toda la noche, pero mi desconocimiento, el cansancio y la suerte me proporcionaron una noche entera de descanso. La mañana siguiente llegó con una llovizna persistente que no ayudó a mejorar mi ánimo decaído. Mi estómago me recordó que debía buscar comida antes de continuar. Trataría de encontrar algún lugar donde aprovisionarme y después me dirigiría al sur y cruzaría el Garaán. El paso del río sería el punto crítico de mi viaje. Tenía la esperanza de que cuanto más me alejara de la sauve majeure, más oportunidades tendría de evitar a mis perseguidores. La lluvia resultó ser una estupenda aliada. Apenas me crucé con unos pocos viajeros y éstos estaban más preocupados por terminar su recorrido y escapar del chaparrón que por interesarse por otro vagabundo más en aquel mundo hostil, en el que un encuentro inesperado solía terminar mal. A mediodía llegué a un pueblo llamado Atala. Intentando pasar desapercibido, me dirigí al mercado, aunque nadie vería extraño que un monje comprase comida, quizás se acordaran de mí si alguien les hacía preguntas indiscretas. Compré pan, un queso, unas tiras de carne seca y algo de fruta, un cuchillo para cortar el queso, que no para defenderme, y un odre para el agua. No me quedaba mucho más dinero, por lo que abandoné la idea de hacerme con una capa nueva. Hice un repaso mental de las necesidades que me encontraría a lo largo del camino, pero no se me ocurrió nada más. A quien pretendes engañar, me dije desmoralizado. No eres un peregrino, algo olvidarás que luego echarás en falta. Dejé el mercado y reemprendí el camino. La lluvia había dado paso al sol y algunas mujeres del pueblo se ocupaban de tender la ropa frente a las fachadas de sus casas. La idea fue repentina. Miré a ambos lados del camino y hacia atrás y reparé en una casa con la ropa ya tendida. Nadie parecía prestarme atención, así que, temblando, me acerqué al tendedero y rápidamente cogí una capa grande. Luego, me quité la mía y la coloqué en su lugar convenciéndome de que solo era un trueque. Me cubrí con la nueva capa mientras pensaba en lo irónico que resultaba ponerse más nervioso ante el hurto de una simple capa que robando un valioso objeto. Miré de nuevo a mi alrededor, aceleré el paso y dejé atrás las últimas casas del pueblo. Caminé durante todo el día a través de pastos y bosques y solo me detuve en algunos de los numerosos riachuelos para saciar mi sed y refrescar mi cansado cuerpo. Era evidente que no estaba acostumbrado a este tipo de esfuerzos, fuera cual fuese mi ocupación en mi anterior vida, estaba claro que no conllevaba la realización de grandes derroches físicos ni largas marchas por los caminos. Me descubrí pensando en el vacío que ocupaba en mi mente todo lo ocurrido antes de mi estancia en la Sauve Majeure. Deseé que alguien se hubiera percatado de mi ausencia o que una mujer me esperase en algún lugar. Debido a estos pensamientos no me percaté del peligro inminente que me acechaba. Un repentino ruido de cascos de caballos me sacó de mis ensoñaciones y, cuando tuve enfrente a los dos abades, ya era tarde. Un silencio extraño se extendió entre nosotros, solo interrumpido por el relincho de las monturas y por el rumor del viento entre los árboles y el tiempo pareció detenerse. Los ojos de mis perseguidores se clavaron en mí como los de un lobo en su presa. El Abad Gay Paré se adelantó unos metros con una expresión intensamente concentrada, mientras el Abad Clemente enseñaba los dientes en una sonrisa cruel, disfrutando de la escena. Ladrón, rugió el Abad Gay Paré con mirada triunfal, devuelve aquello que no es tuyo y que has profanado. Muere luego para arrastrarte hasta el fin de los tiempos por el infierno de los herejes. La desesperanza se apoderó de mí. Poco podía hacer solo ante dos hombres a caballo armados con espadas y dispuestos a todo. Luchar no serviría de nada e intentar huir únicamente prolongaría mi agonía. Bien, me dije, aquí termina mi misión. Ha sido antes de lo esperado, pero nunca confié en acabarla con éxito. De repente, el ruido de otro caballo al galope se escuchó al final del camino y la atención de los Abades se desvió por un instante hacia el lugar del que provenía. Los dos desenvainaron sus espadas y adoptaron una actitud defensiva. El sonido se acercaba rápidamente, yo me di la vuelta esperanzado ante la nueva situación. El caballero negro apareció ante mi vista sujetando firmemente con la mano izquierda las riendas del caballo y blandiendo con la derecha la espada con el extraño símbolo. Por un instante, me fijé en sus ojos, que brillaban concentrados, desapasionados. Mi última posibilidad se desvaneció. Ni siquiera tuve el coraje de moverme de mi posición y esperé, casi aliviado, el mortal descenso de la espada sobre mi cabeza. Se abalanzó sobre mí, pero en lugar de sentir el frío acero, noté un soplo de aire cuando el caballo me esquivó en el último momento. El sonido del entrechocar de las espadas me sacó de mi inmovilidad y entonces vi a los tres caballeros enzarzados en combate. A pesar de encontrarse en desventaja, el caballero negro mantenía a sus enemigos a distancia. El abad Clement era un pésimo espadachín, el abad Guy Paré, sin embargo, parecía haber recibido instrucción en armas. Pronto la lucha se convirtió en un duelo entre los dos. Clement intervenía con poco éxito cuando las circunstancias lo permitían. Los caballos se encabritaban y relinchaban expulsando Bao, mientras los jinetes trataban de hacerlos girar según las necesidades de la contienda. Me sorprendí admirando la destreza de mi salvador, que parecía bailar sobre el caballo. Su espada dibujaba arcos limpios y controlados, mientras su montura se anticipaba a sus deseos con la misma tranquilidad que su jinete. El caballero negro hizo una finta y golpeó de lado la espada del abad Guy Paré, quien, por un momento, perdió el control de su caballo. Consiguió recuperarse, pero su contrincante atacó de nuevo y esta vez el abad no estaba preparado. Tuvo el tiempo justo de interponer su espada, pero el golpe lo derribó. Su cabeza golpeó contra el suelo antes que el resto del cuerpo y quedó inmóvil sobre la hierba. El abad Clement aprovechó la situación para abalanzarse sobre el caballero negro. Un grito se escapó de mi garganta y, como movido por un resorte, éste reaccionó justo a tiempo para detener el golpe y lanzar una estocada casi ciega. La hoja de la espada atravesó con facilidad pasmosa el pecho del abad, que se quedó mirando el filo con una expresión mitad incredulidad, mitad desaprobación. Sin emitir siquiera un gemido, cayó del caballo y quedó boca arriba en el suelo, una enorme mancha de sangre se extendió con rapidez mientras la luz se extinguía de sus ojos. El caballero negro se bajó del caballo y fue hacia los dos cuerpos caídos. Se detuvo un instante a contemplar la aparatosa herida del abad Clement y luego se acercó al abad Guy Paré, al que tomó el pulso. Finalmente, enfundó el acero y se volvió hacia mí, que observaba pasmado la escena. — Sube. Dijo con una nota de apremio en la voz. Debemos huir tan rápido como podamos. Salté a lomos del caballo, que se agitó inquieto, quizá excitado por el olor de la sangre y por el esfuerzo de la batalla. El caballero negro arreó la montura y con el sol de la tarde ya iniciando su descenso nos perdimos en la distancia, dejando atrás a nuestros enemigos muertos. Cabalgamos hasta que la oscuridad se tornó densa a nuestro alrededor. Mi cuerpo comenzaba a entumecerse por el frío y la inactividad. Ya había perdido la esperanza de que aquella interminable carrera finalizase y sentía que en cualquier momento me caería del caballo por puro agotamiento cuando el caballero detuvo el corcel al pie de un pequeño promontorio. Descendió y me ayudó a descabalgar. Subimos la colina a pie y nos instalamos junto a un grupo de árboles, en un lugar desde el que se podía divisar un gran trecho del camino. Descansaremos un par de horas y luego continuaremos, dijo sin siquiera mirarme. Has acabado con nuestros perseguidores, protesté irritado. No podríamos descansar más tiempo. El caballero negro me escrutó detenidamente, como si no entendiese mi queja. Quizá deberías empezar agradeciéndome que te haya salvado la vida, dijo acompañando el comentario con una mueca sarcástica. Uno de ellos no está muerto, solo inconsciente. Pronto nos perseguirá de nuevo y no vendrá solo. No querrás sentarte a esperarlo, ¿verdad? Esta vez fui yo quien lo miró con curiosidad, como si lo viera por primera vez. ¿Por qué no acabaste con él cuando pudiste? No quito la vida a un hombre, salvo que la mía o la de un inocente se encuentre en verdadero peligro. Tal hecho es contrario a mis convicciones. 16. Año 2019. Sentada en el coche con el libro entre las manos, Marta releyó el episodio de la llegada a Tala y del encuentro de Jan con los abades y con el caballero negro. Se dio cuenta de que el mundo de Jan era un lugar peligroso, entonces, la vida y la muerte eran cuestión de suerte. Un mundo muy diferente del actual. Decidió que a Tala sería su siguiente paso, aunque al introducir el nombre en el navegador, no apareció ninguna referencia similar. El nombre, la grafía o incluso el pueblo podían no existir ya. Decidió mirar en Google y no tardó en averiguar que a Tala había sido una pequeña población hoy conocida con el nombre de Sauveterre de Guyene. Al llegar, comprobó que el pueblo aún conservaba rastros de su historia. Recorrió las calles tratando de imaginarse a Jan robando la capa y comprando comida. Comió en el pequeño restaurante del albergue ST. Jan Baptiste y dedicó el tiempo del café a pensar en cuál sería su siguiente paso. En algún lugar más al sur, Jan había sido salvado por el caballero negro. ¿Por qué razón lo había hecho? Parecía difícil de entender que un soldado hubiese actuado así, defendiendo a un ladrón frente a dos abades, hasta dar muerte a uno de ellos. Jan no daba ninguna explicación en su relato, pero el hecho de que ambos hubiesen continuado juntos indicaba que el caballero negro sabía algo. Quizá, tras encontrarse en el puente con los abades, había entrado en el pueblo, había descubierto la causa de la persecución y había regresado para proteger a Jan. Era evidente que no había aparecido por casualidad, pero que era lo que buscaba aquel caballero. 17. Año 1199. Los siguientes días fueron una pesadilla. El caballero negro apenas me daba tregua y las jornadas transcurrían monótonas. Aprovechábamos el día para descansar y desde el atardecer hasta que el sol se alzaba de nuevo en el horizonte avanzábamos, deteniéndonos sólo para que el caballo bebiese y para estirar las piernas, anquilosadas por la posición sobre la montura. Era un hombre silencioso, apenas me dirigía la palabra, pero pude averiguar que íbamos hacia el sur cruzando el río Adour y que nos estábamos acercando a los Pirineos. Según me había dicho, aquellos eran parajes peligrosos, los lugareños tenían fama de salvajes y de asaltar a los peregrinos para robarles sus escasas pertenencias. Sin embargo, ya fuera por su destreza, por el conocimiento del terreno o por el miedo que inspiraba, no sufrimos ningún incidente. El día antes de nuestra llegada a Roncesvalles, me atreví a preguntar a mi guardián acerca de nuestro destino. —¿Pronto nos separaremos? —contestó con calma. —En poco más de dos días alcanzaremos Pamplona. Entonces, yo me desviaré hacia el este y tú podrás continuar viaje a Santiago. Decidí aprovechar que estaba más comunicativo que los días anteriores para tratar de entender la situación. —¿Por qué me salvaste? —pregunté vacilante sin estar muy seguro de querer escuchar la respuesta. El caballero negro me miró sin pestañear. Pareció dudar si responderme, pero al final algo le impulsó a hacerlo. —Ibas a morir, contestó como si aquello fuera suficiente. No sé quién eres ni por qué los abades te perseguían, pero sé que iban a matarte y que ellos no eran inocentes, de eso estoy seguro. Quizá tú tampoco, pero eso no lo sé aún. Medité sus palabras. Quería seguir preguntando, pero sospechaba que no me daría más información y temí que me la pidiera a mí. Pensé en mi futuro. No había tenido tiempo, o ganas, de reflexionar acerca de lo que haría. Me había dejado llevar por aquel hombre que me había salvado la vida, pero ahora estaría solo de nuevo. Tal vez no fuera una mala idea viajar hasta Santiago. Tal vez allí, delante de la tumba del apóstol, encontrara una salida al atolladero en el que me encontraba. Después de nuestro paso por Roncesvalles, el número de peregrinos que encontramos no dejó de aumentar. Según dijo el caballero negro, utilizaban Roncesvalles como punto de encuentro. A partir de allí, se agrupaban para afrontar la parte más peligrosa del viaje, en la que los ladrones, los asaltantes, las incursiones árabes o simplemente el hambre y las enfermedades diezmaban la multitud. Solamente las órdenes religiosas, y en especial los monjes soldados como los de la Orden del Tempel, les daban un respiro en su peligrosa peregrinación. Días después, con el sol ya alto sobre el horizonte, llegamos a Pamplona. Florecía como capital del reciente Reino de Navarra, bajo la autoridad del obispo Martín de Tafalla. Cruzamos el río Arga por un bello puente que parecía observar el tranquilo discurrir del agua y vigilar el trabajo de los cercanos molinos. Numerosos comerciantes ofrecían sus productos a los peregrinos que cruzaban los Pirineos, salvo pan y vino, que eran derecho único de los monjes. Tras atravesar las calles principales de la población, arribamos a la Catedral de Santa María la Real. El caballero negro detuvo su montura ante el edificio principal y descendió del caballo, ayudándome después a descabalgar. «Bien, amigo, aquí se separan nuestros caminos», dijo poniendo una mano sobre mi hombro. Era la primera vez que se mostraba amistoso, incluso sonreía, lo que lo hacía parecer más joven y alejaba al taciturno extraño con el que había convivido aquellos días. «¿Tan pronto partes?» Pregunté agradecido por el cambio de actitud. «Ni siquiera descansarás esta noche en algún lugar confortable». El caballero negro me dirigió una sonrisa irónica. «No me es posible descansar aún», contestó. «Mi misión ya se ha retrasado más de lo deseable. Ayer me esperaban en mi destino y con suerte aún lo alcanzaré mañana. No sé cómo agradecerte la ayuda que me has prestado. No tengo nada con lo que poder pagarte». «Ah, no». Inquirió con una mirada divertida. «Todo el mundo tiene algo con lo que saldar una deuda. Mas no te pediré que lo hagas ahora. Te deseo suerte y espero que nuestros caminos vuelvan a cruzarse en el futuro y puedas entonces devolverme el favor que aseguras de verme». Sin esperar una respuesta, saltó sobre el corcel, lo azuzó y desapareció por el camino, dejándome una sensación extraña, como si un fantasma se hubiese desvanecido tan repentinamente como había aparecido unos días antes. Aquella noche dormí junto a decenas de peregrinos en un amplio salón dispuesto para tal fin en el monasterio de Santa María. La cena a base de caldo de verduras y legumbres, unida a la agradable compañía, hicieron que me olvidase de la situación en la que me encontraba inmerso. Cuando el silencio, apenas interrumpido por el ronquido y las toses de algunos peregrinos, se extendió por la sala, los recuerdos de los últimos días y una inquietante sensación de haber cometido un error irreparable se adueñaron de mí. ¿Por qué había escuchado a aquel anciano loco y había abandonado la seguridad del monasterio? No, el anciano no era un loco y la prueba de su cordura se ocultaba bajo mis vestiduras. Acaricié la reliquia tratando de recuperar el ánimo y el sopor me fue invadiendo hasta sumergirme en un sueño lleno de pesadillas y fantasías. Mientras el sueño disolvía las preocupaciones de Jan, el caballero negro apenas descansó, empeñado en alcanzar su destino, a unas decenas de kilómetros al este de Pamplona. Cruzó Sangüesa sin detenerse y enfiló un valle escoltado a su izquierda por las ascendentes cumbres prepirenaicas de la sierra de Herrando que parecían vigilar, ceñudas, su paso. Luego tomó un desvío a su izquierda y se internó en un robledal que tapizaba la estribación sur de la sierra. Unos minutos después, una inmensa construcción emergió ante él. Aislado del mundo, situado en lo más profundo del bosque, estaba el monasterio de San Salvador de Leire. Sin descabalgar, se dirigió directamente a la iglesia adosada al monasterio, donde esperaba encontrar al abad Arnaldo. La puerta especiosa estaba abierta y el caballero se detuvo a contemplar el cuidadoso trabajo de talla con el que el maestro Esteban había decorado el pórtico un siglo antes. Siete figuras lo adornaban. Jesucristo se encontraba en el centro, flanqueado por la Virgen María y Juan Evangelista, a cuyos lados figuraban Santiago y San Pedro. En los extremos, San Mateo y San Juan Bautista completaban la escena, cuya alegoría iba mucho más allá de lo que los fieles que visitaban la iglesia y el mismo caballero negro podían imaginar. Bajó la cabeza y atravesó el pórtico de la iglesia. Su ímpetu se vio frenado por el sonido que venía del interior. Los monjes, reunidos frente al altar, invadían el espacio con sus cánticos, que ascendían por los muros, que parecían contemplar, complacidos, la escena. El caballero contuvo el aliento y escuchó atentamente, deleitándose ante aquel sonido que ponía a los monjes en contacto directo con Dios. Íñigo, uno de los monjes jóvenes, se percató de su presencia y, en silencio, se separó del grupo y se acercó a él con una sonrisa dibujada en los labios. «Roger, qué alegría verte de nuevo por aquí», saludó Íñigo agarrándolo del brazo. «Es una alegría compartida, Íñigo», respondió el recién llegado devolviéndole el cálido gesto. «¿Deseas unirte a nosotros en nuestra oración?» El caballero negro valoró por un instante el ofrecimiento que el monje le había hecho más por compromiso que porque esperase que fuese aceptado. «Te agradezco la invitación, más sabes que estropearía el bello conjunto que formáis y quizá Dios no escuche entonces vuestra plegaria», contestó sonriendo. El monje pareció meditar, divertido, su respuesta. «Ya deberíais saber que Dios no escucha las voces, sino el sentimiento que se haya detrás de ellas. Aún así, debo rechazar la oferta, pues asuntos más urgentes me esperan». «Debo hablar con el abad», dijo el caballero negro encogiéndose de hombros. «Nada puede haber en esta vida más urgente que hablar con nuestro señor», contestó Íñigo con una sonrisa cómplice, aunque esta es la opinión de un modesto monje. «El abad se encuentra meditando en la cripta, pero te advierto que ha pedido no ser molestado». El abad era una persona de extraordinaria energía, pero en los momentos en que su presencia en el monasterio no era necesaria, se refugiaba en la iglesia o en la bella cripta que atesoraba el monasterio para orar o meditar en soledad. «Estoy convencido de que me escuchará», contestó el jinete. «No os molestaré más. Tal vez más tarde podamos discutir las repercusiones filosóficas de tus palabras». El caballero negro volvió sobre sus pasos y abandonó la iglesia en dirección a la cripta. Siempre que visitaba aquel insólito espacio sentía un estremecimiento, era un lugar mágico. Parecía imposible que las columnas pudiesen sostener el peso del edificio. La piedra arenisca adquiría un tono dorado, a medias entre el color del oro puro y el de la fina arena, y, aunque no estaba profusamente tallada como la del pórtico, un misterio proveniente del origen de los tiempos la envolvía. Las columnas parecían surgir de las más hondas profundidades de la tierra con el único fin de honrar a Dios sosteniendo aquel edificio. El abad Arnaldo se encontraba al fondo de la cripta, vuelto hacia una pared adornada con una pequeña estatua de la Virgen que combinaba perfectamente con el ambiente austero de la estancia. Vestía una sencilla sotana marrón y la capucha le tapaba el cráneo tonsurado. Quizá motivada por la inmensidad de la cripta, el caballero tuvo la sensación de que el abad había encogido, la edad avanzada lo hacía ya menguar. Se situó unos pasos por detrás y esperó pacientemente. «¿No quieres acompañarme en mis oraciones?» gruñó el anciano. «¿Te vendría bien?» «Dos invitaciones en pocos minutos», respondió, pero ninguna relacionada con aspectos terrenales, como una ración de buena comida o un lecho donde descansar. «Veo que sigues prefiriendo los placeres materiales a los espirituales», contestó el religioso mientras se volvía con una sonrisa en el rostro. Los dos hombres se abrazaron como dos viejos amigos que no se veían desde hacía tiempo. Cuando se separaron, el viejo abad observó al joven caballero con detenimiento, como si buscara cambios indetectables a primera vista. «Veo que la fortuna te ha acompañado en tu viaje. Cuéntame las noticias que traes del otro lado de los Pirineos. Muchos y variados acontecimientos se han sucedido desde nuestro último encuentro. Las noticias que traigo de Langgadag no son esperanzadoras y, aunque la enseñanza cátara se extiende rápidamente, estamos despertando muchas reticencias, incluidas las de Roma, lo que no permite aventurar un futuro tranquilo. Con respecto a la misión que me encomendaste en la Sauve Majeure, lo más importante que debes saber es que el abad Pierre murió hace apenas unos días y que su sucesor, el abad Clement, también ha encontrado la muerte. La cara del abad se transformó por completo y en sus ojos asomó la sombra de un temor escondido durante largos años y que ahora salía de nuevo a la luz. «¿Muertos?» Preguntó sorprendido. «Era de esperar la muerte de mi viejo y querido amigo Pierre de Didone, Dios lo acoja en su seno, pero Clement. ¿En qué circunstancias ha fallecido? Veo una sombra en tu mirada. Fui yo quien acabó con su vida, pero te puedo asegurar que lo hice únicamente para proteger la mía y la de Jan. Jan. ¿Quién es Jan?» Preguntó el abad con aire confundido. «Lo conocí poco antes de encontrarme con el abad Clement, que viajaba acompañado del abad de Citeaux, enviado por Roma. Ambos lo perseguían y habrían acabado con él si yo no me hubiese interpuesto en su camino. El abad se quedó pensativo durante unos instantes. No acababa de comprender quién era Jan y qué papel jugaba en aquella lucha trascendental. El hecho de que los abades lo persiguieran podía significar muchas cosas, lo relevante era que ambos estuvieran juntos cerca de Saint-Emilion. Tras la muerte de Pierre, aquello sólo podía indicar una cosa, la reliquia iba a salir a la luz. «¿Somos aún tan pocos?» Dijo el abad hablando más para sí mismo que para el caballero negro. «Dices más de lo que tus palabras apuntan y me temo que no tendrás tiempo de descansar esta noche en un lecho de tu agrado. Escúchame atentamente. Partirás de inmediato y cruzarás la península hasta alcanzar su otro extremo. Allí donde el río Tajo se encuentra con el mar, hallarás un pequeño monasterio. No preguntes por él, ya que sólo unas pocas personas saben que existe y dónde se encuentra y, de saberse, estarían en peligro. Busca los símbolos en los montes cercanos a Suntria y guíate por ellos. Cuando llegues, busca a Fray Honorio y dile que ya es tiempo de que regresen. Mientras, yo intentaré enterarme de qué está sucediendo al otro lado de los Pirineos. Necesitamos información antes de dar nuestro próximo paso». Se miraron en silencio. El caballero dio media vuelta y salió de la cripta, subió a su caballo y partió al galope. El abad se quedó pensativo, apoyado en la columna menguante. Confiaba sin ninguna duda en él, pero un solo hombre no sería capaz de contener a los emisarios de Roma y evitar que la reliquia cayese en manos de aquellos a los que se les había ocultado durante doce siglos. Por eso era necesario ir a Suntria. Era el momento de que Fray Honorio y sus hermanos pusieran fin a su retiro. Su vigilancia en el sur ya no tenía sentido, ahora que el objeto iba a reaparecer, toda ayuda para recuperarlo sería poca. El anciano se levantó con esfuerzo por el dolor de los años acumulado en sus articulaciones. Salió de la cripta caminando lentamente y cruzó el pequeño patio hacia la iglesia. Una vez allí, reunió a algunos de los monjes. Dejad los himnos para más adelante, dijo mirándolos con gravedad. Debéis partir sin demora. Vuestra misión será informar sobre lo que está sucediendo al otro lado de los Pirineos. Seréis mis ojos y mis oídos. Regresaréis antes de que haya transcurrido una luna completa. 18. Año 33. Santiago tardó unos instantes en darse cuenta de dónde estaba. El bosque. El puente. La huida. El sepulcro de Jesús. Pedro. El día avanzaba y comprendió que debía darse prisa, la hora de la cita con Judas y Tomás debía de haber pasado ya. Se cubrió con la capucha y avanzó por el bosque silencioso hasta recuperar el sendero que llevaba al poblado a orillas del río. No había casi nadie en los caminos y únicamente se cruzó con algunas mujeres que bajaban a lavar la ropa. El embarcadero estaba desierto. Los pescadores hacía horas que se habían marchado y no regresarían hasta bien entrada la mañana. Sólo unos cuantos botes desperdigados se mecían en la calma de las aguas. La quietud del lugar era completa. Caminaba sin saber muy bien qué hacer ni a dónde dirigirse cuando oyó que alguien lo llamaba desde una barca de gran tamaño. Se volvió y se alegró de saber que al menos Tomás había podido escapar con vida. La embarcación se encontraba unos metros río adentro, por lo que Santiago se quitó las sandalias antes de meterse en el agua y caminar hasta ella. Tomás, hermano. Dijo mientras subía por la borda. ¡Qué alegría volver a verte tras esta oscura noche! Miró a Tomás a los ojos y descubrió en su rostro una extraña expresión, la de un hombre que ha tomado una decisión difícil en contra de su propia voluntad y que sabe que las consecuencias lo acompañarán el resto de su vida. El gesto de Tomás delató una mirada fugaz hacia la popa de la embarcación. Santiago se dio la vuelta y descubrió a Pedro y a Juan observándolo con una mueca cruel. Se volvió hacia Tomás, reflejando en su rostro más sorpresa que enfado. Pero. Acertó a balbucear. Sí, Santiago, comenzó a decir Pedro pausadamente. Tu hermano Tomás te ha traicionado, aunque quizá nunca estuvo de tu lado. Has sido siempre tan confiado. Jesús no pudo elegir mejor si quería a alguien que lo siguiera hasta la tumba. Bien, si ese es tu deseo, así será. Jesús pudo haber escogido otras virtudes, la inteligencia, el aplomo, la perseverancia, incluso la clarividencia. Debió escogerme a mí. Pero aquí estamos para enmendar el error. Entrega la reliquia y terminemos con este fastidioso asunto. Quizá Jesús eligió la modestia, respondió Santiago con ironía. Por un lado, se sentía hastiado, cansado de luchar, pero por el otro, había recuperado la lucidez y había decidido impedir que Pedro obtuviese lo que anhelaba. No, Pedro, continuó, el deseo de Jesús no fue ese. Lamento oír de ti esas palabras y lamento la sangre que has derramado en esta haciaga noche. Ahora vete, Pedro. Y tú, Tomás, dime qué ha sido de mis hermanos Judas, Atanasio y Teodosio. Mi buen Tomás. Exclamó Pedro con una falsa sonrisa y un gesto displicente. Santiago quiere saber qué le sucedió a Judas. Tal vez deberías decirle que no supo escoger el bando correcto, no como tú. En cuanto a los demás, ya no son importantes, huyeron como cobardes y a estas horas deben de estar escondidos en el pozo más profundo que hayan podido encontrar. Se acabó la conversación. En el preciso instante en que Pedro y Juan se abalanzaron sobre Santiago, un golpe tremendo se escuchó a babor y el bote escoró peligrosamente. Santiago pudo mantener el equilibrio haciéndose a un cabo. Escuchó a una voz que no pudo reconocer gritar su nombre. Al volverse pudo ver qué otra barca les había abordado, Teodosio le hacía señas desesperado. Santiago reaccionó como un resorte y, a punto de ser alcanzado por Pedro, saltó cuando la popa comenzaba a alejarse. Atanasio le dio un remo y los tres trabajaron con afán durante unos minutos. El esfuerzo le permitió olvidarse de la situación que estaba viviendo y de los acontecimientos de los últimos días. Empleó toda su energía en asir con fuerza la vieja madera del remo y en acompasar la respiración con el ritmo de ésta entrando y saliendo del agua. Sin ser capaces de tomar una decisión, navegaron hacia la desembocadura ayudados por la lenta corriente, dejando todo atrás. 19. Año 1199. El alba llegó a Pamplona y una tenue luz iluminó a los peregrinos. Las toses y los ronquidos dieron paso a los bostezos y a las charlas en susurros. Después de los días de soledad con el caballero negro, ahora me sentía extraño entre aquella pequeña muchedumbre. Los monjes nos ofrecieron unos mendrugos y algo de leche que devoramos con placer, meditando sobre la larga jornada que nos esperaba. Compartí aquella primera comida con un grupo de canteros que charlaban y reían, animados por el día que comenzaba. El jefe, de nombre Tomás, al ver que estaba solo, me invitó a acercarme. Quizá quieras unirte a nosotros, me ofreció amablemente. Los asaltantes prefieren abordar a grupos pequeños o a peregrinos solitarios. Estuve tentado de negarme, algo me empujaba a desconfiar, pero enseguida pensé que pasaría más desapercibido escondido entre una multitud. Será un placer acompañaros, os lo agradezco de corazón, respondí. ¿A dónde os dirigís? A Santiago, a venerar las reliquias del santo. Y a buscar trabajo a lo largo del camino, sabemos de varias obras que necesitan trabajadores especializados. No sé nada de cantería, pero os acompañaré. Yo también me dirijo a Santiago. Tomás asintió satisfecho por mi respuesta y me contó que él y sus hombres habían trabajado en la construcción de algunas de las mejores catedrales de Francia e Inglaterra. Me cayó simpático, su jactancia tenía más que ver con el orgullo por el trabajo bien hecho que con la arrogancia. Con el sol aún bajo, nos pusimos en camino. La charla y el buen humor fueron las notas predominantes, teníamos el estómago lleno y aún no nos encontrábamos agotados por el esfuerzo de una larga jornada de marcha. El día transcurrió en completa calma y avanzamos a un ritmo que yo toleré a duras penas, pues aún arrastraba el cansancio de las despiadadas horas soportadas en compañía del caballero negro. Al mediodía, compartimos las escasas provisiones que nos quedaban. En las iglesias y hospitales nos proporcionaban lo justo para completar la siguiente etapa de nuestro peregrinar a Santiago. La mayor parte del tiempo caminé junto a Tomás y hablamos sobre nuestras respectivas vidas. «Has vivido una historia increíble», dijo Tomás mirándome sorprendido. Había decidido contarle a Tomás la historia de mi pérdida de memoria, pero había omitido el nombre de la Saube Majeurei, por supuesto, los acontecimientos de las últimas semanas. Me he convertido en peregrino para agradecer a Dios que me haya otorgado una segunda oportunidad, mentí algo azorado. Tomás asintió como si comprendiese mi decisión. «Mi razón es menos trascendente», respondió sonriendo tímidamente, como disculpándose. «Quiero llegar a Garex antes de tres días, ya que allí están construyendo una iglesia y necesitan manos hábiles como las nuestras. La paga será suficiente, conozco al magíster Muri y sé que nos dará trabajo a mí y a mi cuadrilla. Construir iglesias es también una manera de venerar a nuestro Señor», puntualicé avergonzado porque mi verdadera razón era mucho menos espiritual. «Así es», afirmó Tomás. «Aunque también espero poder llegar algún día a Santiago. Hice la promesa de visitar la tumba del apóstol como agradecimiento por la salvación de mi mujer, aquejada de tisis. Atravesamos una tierra fértil, donde las verduras y hortalizas crecían con facilidad. El clima era bueno, como correspondía al principio del verano, y en la lejanía se veían las cumbres de las montañas con unas manchas blancas que recordaban al ya lejano invierno. Me sorprendió la cantidad de peregrinos que encontramos. Unos iban también hacia Santiago, otros, estaban ya de regreso. Estos últimos contaban historias de milagros, apariciones, reliquias santas que hacían que a aquellos que aún se hallaban lejos del final del camino se les iluminaran los ojos. Yo escuchaba sorprendido porque tantos hombres pusieran sus esperanzas en aquel periplo. Aunque muchos dijeran que este era un viaje de descubrimiento, por las historias que contaban parecía también un éxodo, una huida de la terrible realidad que era el mundo. Al cabo de dos días y medio de marcha, vimos Garex a lo lejos. Los hombres estaban deseando llegar, descansar del viaje y ponerse a trabajar en aquella iglesia cercana al monasterio que ayudarían a elevar hacia el cielo. ¿Cuál no fue su sorpresa al descubrir que la obra, ya avanzada, había sido pasto de las llamas apenas unos días antes? Decepcionados, esperamos junto a la puerta del monasterio a ser recibidos. Vimos acercarse a caballo a un buen número de monjes guerreros de la orden del Tempel. Me asusté. Mi mente regresó a la persecución de la que era objeto. Me llevé la mano al cordal que sujetaba la reliquia, de la que me había ido olvidando a cada paso del camino. No te preocupes, me dijo Tomás resignado, confundiendo mi incomodidad con frustración por la iglesia quemada, seguro que encontramos otro lugar donde nuestras artes sean útiles. Me conmovió la capacidad de Tomás para sobreponerse a la decepción y para evitar regocijarse en el infortunio y mirar al futuro con esperanza. Mientras meditaba sobre ello, uno de los monjes de la orden nos condujo ante el abad, que no parecía un religioso, sino un guerrero, imagen que acentuaba el hecho de que llevara una espada ceñida a la cintura. Alto y de anchas espaldas, poseía unas manos enormes y se movía con agilidad, como un felino. Hizo gala de su carácter práctico yendo directamente al grano. Como veis, vuestros servicios no son ya de nuestro interés, dijo con un tono acostumbrado a dar órdenes que eran atendidas sin discusión. Siento mucho que os encontréis en esta situación tras tan largo viaje, pero ahora sólo puedo ofreceros el mismo trabajo el año próximo, cuando hayamos logrado reunir el dinero necesario para recomenzar. Nadie puede comprender los designios del Señor, contestó Tomás con un gesto de serena resignación. Sin embargo, no queremos irnos sin antes ofreceros un regalo que traíamos para honrar la iglesia en la que íbamos a trabajar, añadió haciendo un gesto a uno de sus ayudantes para que se acercase. Este portaba un enorme objeto envuelto con cuidado en varias telas. El abad pareció sorprendido y a la vez un poco avergonzado por el trato dispensado a los canteros, que a cambio le ofrecían un presente traído de tierras lejanas. Los canteros colocaron con delicadeza el objeto sobre la mesa y retiraron las telas que lo cubrían. Se hizo un silencio y todos contemplamos la exquisita obra de arte, una cruz como jamás había visto. Por el gesto del abad, supe que también estaba impresionado. Lo primero que llamaba la atención era que tenía forma de Y, lo que hacía que el Cristo tuviera una posición anómala, con el tronco retorcido, dando sensación de dolor. La madera daba a la cruz el aspecto de un árbol con la corteza intacta, como si Dios Padre hubiese colocado a su hijo sobre el árbol del pecado original, para así recordarnos nuestra falta y el sacrificio de entregar a su hijo. El abad la acogió y la miró largamente. No dudéis, dijo con un tono súbitamente respetuoso, que tendrá el sitio que merece en esta iglesia una vez que haya sido terminada. Bien os digo que todos los peregrinos que por aquí pasen la admirarán por más años que los transcurridos desde la crucifixión de nuestro Señor. En agradecimiento, os deseo el mejor de los viajes y os recomendaré con una carta a otros abades para que se comporten con vosotros como merecéis. Acudid al monasterio de Irache, cerca de Estella, allí encontraréis al magister Muri que buscáis, pues partió hace unos días. Escuché que se dirigía hacia el oeste, a una población de nombre Villasirga, donde monjes de nuestra orden están empezando la construcción de una nueva iglesia con advocación a Santa María. Descansad esta noche entre nosotros y partid al amanecer. Al día siguiente, avanzada ya la tarde, alcanzamos Estella que, según me dijo un peregrino citando el libro V del Codex Calistinus, era considerada, fértil en buen pan y excelente vino, abundante en carne y pescado, y abastecida de todo tipo de bienes. A pesar de contar con tres iglesias en las que recibir cobijo y comida, no nos detuvimos allí, sino que, dando un rodeo para evitar el hospital de San Lázaro, refugio de leprosos, nos alejamos de la ciudad para tratar de alcanzar el ya cercano monasterio de Irache, donde un hospital de peregrinos había sido construido bajo el auspicio de don García el de Nájera. El magister Muri y su grupo ya no se encontraban allí, habían continuado hacia el oeste, hacia las nuevas obras que les esperaban. Nos sacaban gran ventaja debido a que ellos contaban con mulas de soporte, mientras que nosotros solo teníamos nuestros pies para recorrer el camino. Decidimos salir al día siguiente hacia Torres del Río, apenas a una jornada de distancia. La acogida a los peregrinos en el hospital fue magnífica y recibimos vino y leche en cantidad, así como pan, frutas e incluso pescado. Comenté asombrado con mis compañeros de viaje la hospitalidad y la calidad y cantidad de las viandas con las que habíamos sido agasajados. «No esperes que en todos los lugares nos reciban de esta manera», dijo Tomás pensativo. «Recuerdo una leyenda que quizá quieras oír». Asentí, esperando ser sorprendido por alguna maravillosa historia que había dado fama a aquel lugar, atrayendo a peregrinos de todo el mundo. Cuentan, comenzó a relatar Tomás, que poco después de la llegada del milenio, la zona en la que se encuentra este monasterio de monjes benedictinos sufría una situación de grave carencia. El abad dedicaba a los peregrinos el poco alimento disponible aun cuando ni los propios monjes podían comer todos los días. Y he aquí que la congregación, reunida para tratar el asunto de la carestía de alimentos, tomó la decisión, contra la opinión del abad, de no proveer a los peregrinos más que de un poco de agua y un pedazo de pan seco y duro. Beremundo, que así se llamaba el abad, robaba la comida cada día y la distribuía entre los caminantes. Mase aquí que, cuando los monjes registraban al abad, que ocultaba la comida bajo su hábito, los alimentos se transformaban en las más bellas flores del bosque o en leños que el religioso aseguraba llevar a los peregrinos para hacer una hoguera con la que calentarse. Cuando los leños y las flores llegaban a su destino se convertían de nuevo en las más deliciosas viandas. Al ver el milagro que obraba Beremundo, los monjes dieron gracias al Señor y comprendieron la misión que éste les había confiado. «Es una historia muy bella», respondí impresionado, y no puedo por menos que agradecer que tal maravilla haya sucedido. El caballero negro tomó el camino del sur. Sentía en sus músculos el cansancio de las últimas semanas, pero el rostro de preocupación del abad Arnaldo había sido suficiente para hacerle ver que la misión era urgente. Aún así, el destino era una sorpresa. No entendía que esperaba encontrar Arnaldo en el otro lado de la península. Si lo que había sucedido en la Sauve Majeure era tan grave, él no sería de mucha ayuda en un lejano monasterio. Estaba seguro de que, como siempre, el abad tenía una explicación, pero no solía preocuparse de compartirlas. Arnaldo escondía muchos secretos y, aunque confiaba a ciegas en él, a veces sus instrucciones eran difíciles de entender. Su plan para alcanzar su entría era continuar hacia el sur y girar luego hacia el oeste. Era difícil saber qué zonas estarían dominadas por árabes y cuáles por cristianos. Al sur habría grandes áreas despobladas por la guerra y por la peste en las que le resultaría fácil pasar inadvertido. Aunque prefería no utilizarlo, en caso de encontrarse en apuros, disponía de un salvoconducto del propio abad de Leire, pero no le serviría de nada si caía en manos de los árabes. Sobre su montura, el caballero negro contempló el sol ponerse tras las nubes de un cielo que se cerraba. Continuó sumido en sus pensamientos. El viaje sería largo. 20. Año 2019. El camino de Marta hacia el sur fue mucho más sencillo que el de Jan. Evitó la autopista procurando imitar la ruta que él había recorrido junto al caballero negro. Cruzó los Pirineos por Roncesvalles siguiendo la parte francesa del camino de Santiago. Le habría gustado detenerse en el Hospital de Peregrinos para ver el mausoleo de Sancho VII, que reinaba en Navarra cuando Jan cruzó los Pirineos, pero lo desechó porque se había retrasado al viajar por carreteras secundarias y quería llegar a Puente la Reina antes de que oscureciese. Gracias a Internet, había descubierto que aquel era ahora el nombre de la aldea que Jan llamaba Garex. Al cruzar Pamplona, recordó que allí era donde él se había separado del caballero negro. A lo lejos, vio recortada la silueta de la Catedral de Pamplona, cerca, sin duda, del punto donde Jan se había unido a Tomás y al resto de los canteros. Le parecía imposible que fueran los mismos lugares, como si el tiempo los disociase hasta hacerlos irreconciliables. A Marta le hubiera gustado entender por qué el caballero negro había tomado la decisión de abandonar a Jan. Parecía tener prisa en dirigirse al Este, lo que hacía aún más incomprensible su comportamiento. Todo lo que estaba viviendo le parecía irreal, el libro, la historia de Jan, el hecho de seguir sus pasos ocho siglos después. Quizá todo aquello no era más que una huida de su vida, de su ruptura con Diego. Recordó el puente y la marca del cantero. Se esforzó en no pensar en Diego y en disfrutar de lo que estaba haciendo, de la libertad que sentía. Cuando la luz comenzaba a menguar, llegó a Puente la Reina y buscó un hotel donde pasar la noche. Miró en Internet la lista de alojamientos y no pudo resistirse a reservar una habitación en el hotel El Peregrino. Mientras se registraba en la recepción, pensaba en la iglesia y en el crucifijo que los canteros habían regalado al Abad. Deseaba descubrir si aún existían. Poco podía imaginar en aquel momento que pronto se vería envuelta en un juego comenzado mucho tiempo atrás y que ella, un simple peón en aquella partida, estaba a punto de alcanzar un protagonismo que nadie habría podido prever. La puerta de la iglesia de Puente la Reina crujió y chirrió, pero poco a poco, acabó cediendo. Marta sintió el inconfundible olor a vela quemada inundando sus fosas nasales. Siempre tenía un efecto tranquilizador en ella, como el que se siente al regresar al hogar tras un largo periodo fuera. Llevaba tanto tiempo restaurando iglesias que ya se sentía en ellas como en su hogar. Escuchó antes de entrar, pero no percibió ruido alguno, ni la música de un órgano, ni la voz de un sacerdote, ni siquiera el murmullo atenuado de los turistas. Era tarde y por el camino sólo había visto a un par de puentesinos deseosos de llegar a casa tras la jornada de trabajo y a un peregrino que, con la mochila en la espalda, terminaba una larga etapa de sudor y cansancio. Entró en la iglesia y la recorrió en silencio, buscando una cruz que no parecía estar allí. No quedaba rastro de la iglesia románica y, si no había iglesia, era ingenuo pensar que pudiera haber crucifijo. Iba a marcharse cuando vio por el rabillo del ojo una sotana desaparecer por una puerta lateral tras el altar. Sin reconocerse en aquel impulso, se acercó y la abrió. Un hombre alto vestido con una sotana negra le daba la espalda. Parecía joven, su mata de pelo también negro aún no mostraba síntomas de empezar a clarear. «Disculpe», le dijo con un hilillo de voz, sintiendo que había invadido su privacidad. El sacerdote se sobresaltó y se volvió con rapidez a la vez que guardaba algo en la sotana. No fue lo suficientemente rápido y Marta pudo ver un pequeño espejo de mano en el que el hombre se estaba contemplando antes de la interrupción. Un objeto y un comportamiento poco habituales para un hombre de Dios, pensó. Desconcertada, tardó un instante en mirarlo a la cara. Él se había sonrojado, algo que a ella siempre le había parecido encantador en un hombre. Era atractivo, de poco más de treinta años, con unos profundos ojos marrones. «Por Dios, Marta, cálmate», pensó, «es un sacerdote». «¿Puedo ayudarla en algo?», preguntó el capellán tras un incómodo silencio. «Si ha venido a donar ropa, puede hacerlo en los contenedores que hay al final de la calle». «No, no», respondió Marta quizá demasiado rápidamente. «Busco un crucifijo en forma de Y que se suponía debería estar en esta iglesia». La expresión de sorpresa del sacerdote desapareció. «No lo encontrará aquí», respondió con una hermosa sonrisa y, al ver la cara de desilusión de Marta, añadió, «pero puedo indicarle dónde está. Creí que estaría aquí, en la iglesia de Puente la Reina». «Y así es, pero no está usted en la iglesia correcta», aclaró divertido. «Usted busca la iglesia del crucifijo y esta es la iglesia de Santiago». Marta no se había parado a pensar que pudiera haber dos iglesias en el pueblo. «Oh, disculpe», respondió azorada, pensando que como investigadora no llegaría lejos. «Podría indicarme dónde se encuentra la otra iglesia». Preguntó mientras se daba cabezazos contra una pared imaginaria. «¿Está cerrada?», contestó sin dejar de sonreír. A Marta le pareció aún más atractivo. «¿Usted disfruta con esto, no?». Le espetó esperando cogerlo por sorpresa. «Disfrutar así es uno de los escasos placeres de la vida que me están permitidos», dijo encogiéndose de hombros. Marta siempre había odiado su incapacidad para controlar las reacciones de su cuerpo. Notó que se le encendían las mejillas. «Se ha sonrojado», observó él. Parecía divertirse respondiendo a su ataque. Marta no habría esperado ese comportamiento en un sacerdote. «Ahora ya somos dos», contraatacó ella recordándole su reacción al descubrirlo con el espejo. El capellán dejó escapar una carcajada. «Me lo tengo bien merecido. Me llamo Íñigo», se presentó tendiéndole la mano, «y soy el párroco de esta iglesia repleta de fieles», dijo abriendo los brazos. «Venga conmigo, tengo la llave de la iglesia del crucifijo, no puedo por menos que acompañarla habiendo venido desde lejos solo para verlo». Mientras avanzaban por la calle Marta se presentó, intentando a la vez seguir las largas zancadas del párroco. Tardaron casi quince minutos en recorrer los escasos doscientos metros que separaban ambas iglesias. Varias personas, casi todas de edad avanzada, pararon a Íñigo para agradecerle diversas ayudas prestadas. Finalmente, llegaron y él abrió la puerta de la iglesia con una enorme llave de hierro, Marta aprovechó para preguntarle. «¿Parece usted bastante famoso aquí? ¿No deberían los fieles llenar su iglesia?» Íñigo la miró divertido por el nuevo ataque. La gente agradece la ayuda y algunos el consuelo, «Pero eso no significa que estén dispuestos a perder la mañana del domingo escuchándome», dijo encogiéndose de hombros. Empujó la puerta y le pidió a Marta que esperase a que encendiera las luces. Poco a poco la claridad invadió la nave y los oscuros rincones de la iglesia. Primero, se iluminaron los muros laterales, decorados con sencillez, luego, la zona central, ocupada con los sobrios bancos de una pequeña iglesia de pueblo. Finalmente, apareció el altar, sin ningún retablo que adornara el conjunto, en su lugar, una pequeña talla de la Virgen. «¿Por qué se construyeron dos iglesias casi juntas en la misma época? Es un misterio», dijo cuando regresó, «pero hay quien dice que esta fue obra de los caballeros templarios, que preferían el recogimiento a mezclarse con el resto de los fieles. Allí está el crucifijo», indicó señalando una pared. Marta se acercó y observó la talla unos instantes. Tenía que ser la misma que Jan, Tomás y los canteros habían llevado hasta allí. Le impresionó su tamaño, mucho mayor del que esperaba. Sobrecogida por haber encontrado por fin un objeto descrito por Jan con tanta precisión, abrió la mochila y sacó el manuscrito. Leyó el párrafo donde describía la cruz y no tuvo duda de que se trataba de la misma. «Parece que fue un regalo de unos peregrinos alemanes», señaló el sacerdote, que miraba el crucifijo a su lado con las manos en la espalda. «¿Franceses?», corrigió Marta sin pensarlo. «Unos canteros que venían a trabajar en la construcción de la iglesia». Iñigo enarcó las cejas, sorprendido. «Nunca había escuchado esa historia. Es eso lo que está escrito en ese libro. Parece muy antiguo». Marta lo guardó algo azorada. Debía recordar que lo había robado y que eso podía ocasionarle problemas. Había bajado la guardia con aquel extraño y a la vez atractivo sacerdote. «Soy historiadora», mintió incómoda. Estudió las leyendas del camino de Santiago. «Sigo el camino haciendo trabajo de campo». Iñigo pareció satisfecho con la explicación y salieron de la iglesia, cada uno perdido en sus pensamientos. Recorrieron juntos el camino de regreso a la iglesia de Santiago. Marta aprovechó que una mujer se acercó para despedirse. «Muchas gracias», dijo sosteniendo su mano durante demasiado tiempo. O quizá era él quien sostenía la suya. Se alejó antes de que la delatara el color que otra vez le cubría las mejillas. Volvió al hotel, cenó algo ligero y decidió salir a correr por el pueblo. Necesitaba liberar energía después de su encuentro con Iñigo, quizá así se olvidaría de él. «Para un hombre atractivo que conozco desde que he dejado a Diego», pensó, «y resulta que es cura». Terminó de vestirse con ropa deportiva, le hizo una mueca a su propia imagen en el espejo de la habitación, imaginando que se la hacía a Iñigo, y salió dispuesta a sudar. «¿A quién pretendes engañar?» Se dijo a sí misma. «No te va a ser tan fácil». Al mismo tiempo que Marta contemplaba su imagen en el espejo, Iñigo meditaba. Doña Eulalia extendía sus explicaciones acerca del estupendo trabajo que estaba haciendo con la rifa parroquial, mientras lanzaba dardos envenenados contra sus vecinas. Iñigo sonreía sin prestar mucha atención. Una y otra vez volvían a su mente las misteriosas palabras pronunciadas por su predecesor dos años antes, el día que él había llegado a la parroquia, en esta carpeta tienes un número de teléfono. Es un prefijo del Vaticano. Yo no he necesitado usarlo en los 25 años que llevo aquí, ni tampoco mi predecesor. Las instrucciones que recibí fueron tan claras como extrañas y ahora te las transmito a ti. Algún día alguien visitará la iglesia en busca de un objeto perdido mucho tiempo atrás. Quizá lleve un libro antiguo. Hará preguntas. Ese día llamarás a este número y seguirás las instrucciones que te sean dadas. De camino a la sacristía tras deshacerse de Doña Eulalia, Iñigo dudó. Marta no había preguntado por un objeto perdido, sino por una cruz muy conocida, pero el libro que portaba y la sensación de que buscaba algo le rondaron en la cabeza el resto del día. Se metió en la cama, pero no consiguió dormir. Revivió, no sin un cierto placer culpable, su encuentro con Marta. No todos los días se conocía a una mujer atractiva, decidida y segura de sí misma. Por Dios, eres un sacerdote, se reprochó. Y un hombre, pensó inmediatamente después, un hombre con dudas acerca de ti mismo y de tu papel en el mundo. Trató de apartar sus pensamientos de Marta y de enfocarlos en lo que le preocupaba, pero no sabía cómo proceder. Finalmente tomó una decisión, se levantó y regresó a la sacristía. Buscó la carpeta y la abrió. Una única hoja amarillenta mostraba un número de teléfono escrito a mano. Acaba ya con esto y vuelve a la cama, se dijo. Descolgó el teléfono y marcó. Probablemente el número ya no existía, pensó, por lo que se sorprendió al oír el tono de llamada. Se propuso colgar al sexto tono sin respuesta, pero una voz le contestó casi de inmediato, como si estuviese esperando su llamada. Pronto. Dijo una voz masculina con acento italiano. Iñigo relató lo ocurrido. La voz no lo interrumpió y lo dejó continuar hasta el final. Cuando terminó, el silencio se prolongó al otro lado de la línea. Después, la voz habló. Escuche atentamente. 21. Año 33. Los tres miraban silenciosos como las aguas del río desfilaban incansables. El río Sorex se ofrecía ante ellos reposado, en contraposición a los tormentosos momentos que acababan de vivir. Los juncos se mecían con las leves olas que creaban a su paso y, de vez en cuando, algún ave, algún insecto u otra criatura que no eran capaces de distinguir se agitaba entre las ramas o bajo la superficie del agua. Ninguno hablaba. ¿Qué haremos ahora? Preguntó Teodosio, a quien el silencio prolongado parecía haber puesto nervioso. Atanasio le dirigió una mirada severa, como si no tuviese derecho a hablar, pero Teodosio hizo caso omiso a su compañero. Podemos abandonar la embarcación en algún punto de la orilla y regresar caminando a Jerusalén, propuso. ¿Y qué haremos una vez allí? Preguntó Santiago, encogiéndose de hombros. Podemos buscar a los apóstoles que no se han puesto del lado de Pedro y tratar de involucrarlos en nuestra causa, insistió ansioso. Teodosio parecía enardecido por el enfrentamiento y estaba dispuesto a presentar batalla. Quizá, dijo Atanasio más prudente, sería mejor que nos alejáramos del peligro durante unos días y meditáramos bien nuestro siguiente paso. Santiago dudaba. Le atraía la propuesta de Atanasio de dejar pasar algo de tiempo, pero reconocía que Teodosio tenía razón. Volver a Jerusalén junto con los demás apóstoles era lo que debían hacer. Estamos cerca de Betchemes, donde viven mis primos, concluyó Atanasio. Pasemos allí la noche, la mañana nos ayudará a tomar decisiones. Así sea, dijo Santiago al fin, pensando que sería mejor disponer de un tiempo para meditar. Los dos apóstoles le contaron lo sucedido tras su marcha. La lucha no había durado mucho, ya que casi todos habían participado en su persecución. Los cuatro habían logrado contener al resto el tiempo suficiente para permitir la huida de Santiago. Sin embargo, cuando Atanasio sufrió una herida en el brazo y el derramamiento de sangre parecía inevitable, el propio Tomás desarmó a Judas y les pidió que depusieran las armas. Así fue como Santiago se enteró de la captura de Judas. Atanasio y yo resolvimos no entregarnos, dijo Teodosio con un gesto orgulloso, y huimos para poder buscarte y decidir juntos qué hacer. No culpes a Tomás, Santiago, dijo el otro mirándolo a los ojos con tristeza. Lo hizo para protegernos. Luchando solo habríamos conseguido que nos mataran. Al menos yo, bromeo. Sabes que he nacido más para la buena mesa y el buen vino que para el combate. Y este, dijo señalando a Teodosio con una sonrisa, se habría dejado matar solo porque le parece una manera heroica de morir. Después de huir, regresamos para seguir a Pedro y, adivinando sus intenciones, preparamos el golpe en el río. Santiago se sentó en la popa de la embarcación a reflexionar. No acababa de creer todo lo sucedido y tenía la sensación de haber seguido a Jesús con inocencia, mientras otros apóstoles formaban facciones internas más interesadas en la lucha por el poder. Cuando el sol comenzaba a descender, llegaron a su destino, cansados y hambrientos. La casa de los primos de Atanasio era una humilde cabaña situada a poco más de 100 metros de la orilla del río. Parecía tener tantos años como sus dueños y las maderas utilizadas para su construcción ya habían sido reparadas innumerables veces. El tejado era una mezcla de hojas y argamasa hecha con la propia arena del río, pero dentro el ambiente era seco y limpio. Los primos de Atanasio y sus dos hijos vivían de la pesca y de vender en el cercano pueblo de Betchemes los excedentes que rara vez lograban capturar. Durante la cena no se mencionó la razón de la repentina aparición de los visitantes y sus anfitriones se mostraron agradablemente respetuosos con su silencio. Ambos parecían haber aprendido en los largos años de su existencia que la curiosidad nunca trae nada bueno y que la ignorancia es, a menudo, la mejor de las virtudes. Poco después de la puesta del sol, la familia se retiró a sus habitaciones y los dejaron solos para que pudieran discutir sus asuntos. ¿Qué temes, Santiago? Preguntó Atanasio con un tono de voz preocupado. Quizá un posible regreso a Jerusalén y el encuentro con Pedro, respondió este dispuesto a sincerarse. La huida sin un destino fijo tampoco parece apetecible, intervino Teodosio. Tal vez podríamos utilizar la reliquia de algún modo. Santiago no había pensando en ello y la mera posibilidad de hacerlo lo asustó, no se sentía preparado. Fue Atanasio quien corrigió severamente a Teodosio. No te ha sido dado el objeto ni el poder de decidir qué hacer con él, dijo con gesto serio. En su infinita sabiduría, Jesús hizo lo que consideró necesario y nosotros no somos dignos de tal responsabilidad. Solo Santiago lo es. De todas maneras, intervino Santiago, desconozco cómo podríamos utilizarlo y de qué podría servirnos. En realidad, tengo miedo de hacer algo que no tenga marcha atrás. Santiago tenía la sensación de estar en un callejón sin salida. Pedro no debía, bajo ningún concepto, apoderarse del objeto. Sin embargo, él solo, separado del resto de los apóstoles, tampoco podría continuar el trabajo de Jesús. Dando por zanjada la discusión, se acostaron esperando que el nuevo día les trajera ideas renovadas. El primo de Atanasio les había preparado unos lechos con heno y mantas en la cuadra. Aun siendo como eran gentes humildes, habían insistido en cederles su alcoba para dormir aquella noche, a lo que ellos se habían negado en redondo. Ya estaban acostumbrados a encontrar el sueño entre animales y la compañía de un par de cabras y un mulo no les resultaría extraña. Se acomodaron y al instante Santiago pudo escuchar la respiración suave y acompasada de Teodosio y los inconfundibles ronquidos de Atanasio. Reflexionó sobre su situación durante unos minutos antes de dormirse. ¿Qué hacer? ¿Regresar a Jerusalén, enfrentarse él solo a Pedro y quizá morir bajo su espada o, peor aún, crucificado por los romanos? ¿Huir, establecerse en algún lugar lejano y dedicar su vida a predicar las enseñanzas del maestro? No. Huir no serviría de nada, Pedro acabaría por encontrarlo en cualquier lugar de Judea. Mientras meditaba qué hacer, el cansancio lo fue venciendo y casi sin darse cuenta cayó en un profundo sueño. 22. Año 2019. La torre de la iglesia del monasterio de Irache parecía vigilar a Marta desde lo alto. Detrás, se situaba el espectacular cimborrio que coronaba el templo. Marta recordó que su forma octogonal había sido relacionada con los caballeros templarios y sus prácticas esotéricas. No creía una sola palabra de aquellas supercherías, pero ahora la historia de Jan la hacía pensar. ¿Cuál era aquel objeto que había despertado tanta codicia como para matar y morir por él? ¿Tendría algún poder o era solamente su valor simbólico lo que empujaba a todos a perseguirlo? ¿Tonterías, se dijo, los objetos no tienen más poder que el de controlar a los crédulos? Aquellos eran sus pensamientos al contemplar la torre, que brillaba al sol del mediodía sin proyectar apenas sombra. Decidió visitar el monasterio y luego buscar un sitio para comer. Quería ir a varios pueblos por los que Jan había pasado y quizá hacer noche en Torres del Río. Antes de entrar se detuvo ante el pórtico que con tanto detalle había descrito Jan. Las figuras esculpidas parecían inofensivas, pero mucho tiempo atrás debieron de antojárseles aterradoras a los fieles que allí acudían. Como la puerta estaba cerrada, dio la vuelta al edificio y accedió por el monasterio a la iglesia. Avanzó por la nave central mientras sus ojos se acostumbraban a la tenue luz que penetraba por los vitrales. Por dentro el templo se veía macizo, poderoso. Vacío de todo adorno, daba la sensación de estar visitando el interior de una tumba. Unos turistas japoneses, un chico en vaqueros con una pequeña mochila y ella eran los únicos visitantes. Caminó por el centro de la nave y se detuvo frente al altar a contemplar el lugar donde debería estar el retablo. Una mano le tocó el hombro. «Volvemos a encontrarnos», dijo una voz a su espalda. Marta se sobresaltó. Se volvió y se encontró de frente con Íñigo. La misma sonrisa, los mismos ojos, pero vestido muy diferente. No se había dado cuenta de que él era el joven de la mochila. «¿Qué hace aquí?», preguntó Marta tratando de reponerse del susto. «¿Vacaciones?», respondió él encogiéndose de hombros, en un gesto que a Marta le empezaba a resultar familiar. «Pero creo que si te parece bien podríamos tutearnos. No sabía que los curas tuvierais vacaciones», contestó sin pensarlo. El comentario pareció divertir a Íñigo, que sonrió al tiempo que entornó los ojos para evaluar a Marta. «Son solamente unos días», dijo mirándola de una manera extraña, «pero quería aprovechar para recorrer una parte del camino de Santiago, algo que aún no he podido hacer. ¿Y qué es lo que te gustaría visitar?». Marta intentó que su pregunta sonara inocente, pero el eco de la iglesia vacía hacía reverberar sus voces, dándoles una tonalidad diferente. «Mi idea es ir hacia el oeste y, hasta donde llegue con los días libres que tengo. ¿Y tú?», preguntó Íñigo. Al enterarse de que ambos iban en la misma dirección, Marta notó un leve estremecimiento en el estómago. «Es hambre», se engañó, pero sabía que tenía que ver con el pensamiento fugaz que había cruzado su mente, «quizá podrían viajar juntos. Yo también voy hacia el oeste», dijo tratando de aparentar indiferencia. «Tengo que visitar varias iglesias del camino para mis estudios. ¿Puedo acompañarte?», preguntó Íñigo de repente. «Soy inofensivo», dijo levantando las manos, «como te puedes imaginar. Tú tienes coche y yo no. A cambio, puedo ayudarte con tus pesquisas. Un sacerdote puede serte de utilidad para abrirte las puertas de las iglesias». Marta sintió una agradable sensación de flirteo, pero se dijo que aquello no era posible, que estaba hablando con un cura y que su imaginación se estaba desbocando. «Mientras no pretendas evangelizarme», respondió sonriendo. «Debes saber que soy atea, agnóstica, al menos». Íñigo la interrogó con la mirada antes de seguir. «¿Y qué hace una atea estudiando arte sacro?», preguntó levantando una ceja. «Debe un psiquiatra estar loco». Repuso Marta con acidez, dejándose llevar en exceso por el placer del juego. Inmediatamente se arrepintió de su comentario. Tal vez se había excedido, pero provocar a Íñigo se había convertido en una diversión. «Prometo no intentar convertirte en una buena cristiana», respondió tranquilizador. «Pero no me quites la esperanza de que, de tanto visitar iglesias, puedas llegar a ver la luz tú sola», añadió sonriendo. A Marta le gustó la manera en que él encajó el golpe. «La única luz que nos muestra la verdad es la razón. Todo lo demás son fantasías. Quizá algún día lo descubras», sentenció con la mejor de sus sonrisas. Visitaron la iglesia en silencio, como una pareja más de turistas. De vez en cuando, Íñigo hacía un comentario sobre la vida de los monjes en la Edad Media y Marta le hablaba de la arquitectura de la época. Él resultó ser un buen conversador, atento a las explicaciones, preguntando de vez en cuando o haciendo comentarios que mostraban sentido del humor e inteligencia. Marta se sintió cómoda y relajada como hacía tiempo que no se sentía. Dejaron el monasterio y se dirigieron hacia el oeste con destino a su próxima parada. Íñigo cumplió su palabra y la ayudó a localizar la siguiente población. Durante la comida, Marta le habló de Jan y le enseñó el libro, sin mencionar cómo se había hecho con él ni el robo de aquel misterioso objeto. Por un momento, vio el paralelismo entre su historia y la de Jan. Ella también se resistía a contarle a Íñigo todos los detalles, pero sabía que era imposible continuar la búsqueda sin hablarle del libro. Debería haberlo pensando antes de aceptar su proposición de viajar juntos, pero ahora era demasiado tarde. O puede que él le pareciera tan interesante como la historia del propio Jan. El libro mencionaba el poblado de Villamayor, que Íñigo identificó como Villamayor de Monjardín, situado a apenas unos kilómetros de Irache. A Marta le sorprendió que no mostrara curiosidad por el origen del libro, pues no todos los días se veía un manuscrito tan antiguo fuera de las bibliotecas. Sin embargo, si le preguntó varias veces por Jan y por su historia. Ella le explicó que parecía ser un mero peregrino camino de Santiago. Marta sonreía para sus adentros, la situación parecía bajo control. Nada más lejos de la realidad. Mientras Íñigo y Marta visitaban la iglesia de San Andrés Apóstol, en Villamayor de Monjardín, un avión despegaba del aeropuerto romano de Fiumicino. Un hombre anodino, a quien el resto de los pasajeros no había prestado ninguna atención, desplegó la bandeja del asiento cuando las luces de emergencia se apagaron. Su pasaporte indicaba que se llamaba Federico Constanza, aunque ese no era su nombre verdadero, el cual ni él mismo recordaba. Todos lo conocían como la sombra. Colocó unos papeles sobre la bandeja y los ojeó distraídamente. No le hacía falta leerlos de nuevo, su memoria eidética le permitía recordar todo cuanto se acumulaba en aquel memorándum compuesto por dos informes. El primero diseccionaba a Íñigo Echarrí, párroco de Puente la Reina, un joven peculiar que no parecía destinado a escoger los votos. Sus padres habían fallecido cuando aún era un niño y después de algunos escarceos ilegales en compañías poco recomendables, alguien había resultado muerto en circunstancias no del todo aclaradas. Fue a parar al seminario gracias a los contactos de unos familiares cercanos que intentaron alejarlo del peligro. A este informe lo acompañaba otro más extenso sobre Marta Arvide. Al servicio secreto del Vaticano no le había sido muy difícil seguir su rastro. El cadáver encontrado días atrás en las obras de una iglesia. El nombre de la empresa de restauración que ejecutaba las obras. El nombre y apellidos de la responsable de aquella obra en la web de la empresa. Varias fotos obtenidas de las redes sociales y de algunas conferencias sobre restauración. Una vida pública, despreocupada y fácil de alguien que nunca se había metido en líos. Y finalmente, la transcripción de la descripción que sobre ella había dado Íñigo cuando había llamado al Vaticano. Federico miró las fotos de Marta. Era una mujer atractiva, con una sonrisa franca, amable. Tenía una mirada muy expresiva, inquieta y despierta, no era muy alta y parecía conservarse en buena forma. Vestía ropa moderna y no tenía tatuajes ni piercings visibles, como parecían llevar todos los jóvenes ahora. Cabello rubio, probablemente natural. Una chica de buena familia con una vida fácil. El perfecto contrapunto a Íñigo. Aquella sería una misión sencilla. Recuperaría el libro de manera rápida y limpia, sin heridos, como a él le gustaba. Una vez en sus manos, dispondría de tiempo suficiente para descubrir por qué aquel libro era importante, antes de entregárselo a sus superiores. La información era poder. Cerró el informe y colocó la bandeja en su lugar. En dos horas estaría en el campo de juego. Tenía el teléfono de Íñigo, pero prefería seguirlos discretamente hasta averiguar lo necesario. Luego actuaría. 23. Año 1199. Por la mañana, antes de continuar nuestro camino, los peregrinos quisimos agradecer la hospitalidad y fuimos al monasterio situado junto al hospital para rezar en la iglesia construida unos años antes. Era la primera iglesia que visitaba desde mi salida de la Saube Majeure y me quedé atónito ante el espectacular conjunto. El ábside central se levantaba a una altura imposible, empequeñeciendo los laterales, mucho más bajos. Estaba profusamente decorado con una rara mezcla de cabezas humanas, animales y monstruos que daban a la iglesia un aire siniestro e irreal. Los contrafuertes eran enormes para poder soportar el peso de la estructura. En el lado norte se hallaba la puerta de entrada, sobre la que también abundaban las figuras de cabezas de aberraciones surgidas de la imaginación del maestro cantero y unos finos capiteles tallados con maestría con motivos vegetales y animales. Adornaban el pórtico escenas mitológicas de centauros y jinetes en lid, animales fantásticos, palmetas y arpías que sugerían que el visitante se encontraba ante las puertas del infierno. Pero la impresión causada no fue nada comparada con la que tuvimos al entrar. La luz entraba a raudales a través de numerosos vanos, óculos, ventanales y un rosetón finamente rematado por el maestro vidriero que representaba a Jesucristo y el milagro de los panes y los peces. La altura estaba en armonía con la del exterior y enormes pilares cruciformes se alzaban hasta donde la vista podía alcanzar. Vagué por las naves que componían el conjunto admirando boquiabierto los delicados detalles que sorprendían al visitante tras cada arco y cada pilar, sobre cada capitel y cada cornisa, quedé especialmente deslumbrado por el impresionante cimborrio que coronaba la iglesia y bajo el cual se situaban las figuras de los cuatro evangelistas, que miraban serenamente a los fieles que se congregaban ante ellos. No cabía duda de que Dios había inspirado aquella obra y bien podía ser aquel el lugar al que regresaría para librarnos del mal que acechaba al mundo. Ante tanta maravilla, el tiempo transcurrió sin que me percatara. Me sobresalté al notar el contacto de la mano de Tomás. «¿En qué estás pensando, Jan? ¿En qué envidio a los canteros que han construido esta iglesia?», respondí a un impresionado. «Siempre me había parecido una profesión poco interesante, pero ahora entiendo el orgullo con el que habláis. En ese momento, sin pasado ni futuro, se me ocurrió que dedicarme a construir iglesias podía hacerme lo suficientemente feliz el resto de mi vida. Vamos, me dijo Tomás, ya nos hemos entretenido mucho. El sol remonta el horizonte y debemos partir ya si queremos alcanzar Torres del Río antes del anochecer. Nos detuvimos en la iglesia de Villamayor para reponer fuerzas y pronto nos pusimos en marcha otra vez. Nuestra siguiente parada fue la cercana localidad de Arcos, en cuya pequeña iglesia también tuvimos buena acogida. «Tomad del río el agua que necesitéis», nos aconsejó el fraile a cargo de la modesta ermita. «Más arriba es ponzoñosa desde que los árabes fueron expulsados de nuestra tierra». «Gracias por el consejo», respondió Tomás. «Nos cuidaremos de beber solo donde estemos seguros». «Y no os detengáis demasiado», añadió el fraile, «pues hablan de salteadores cuando la noche cae. Aún os quedan varias horas de marcha. Buscad la luz, ella os guiará». Nos fuimos sin entender las últimas palabras del fraile. Nos esforzamos tozudamente por avanzar, con la espalda curvada por el peso de las horas. Solo veía los pies de Tomás delante de mí y de vez en cuando escuchaba la voz de algún peregrino maldecir por un nuevo tropezón. Casi sin que nos diéramos cuenta, la luz se hizo insuficiente para continuar y el bosque adquirió un aspecto lóbrego. Aceleramos el paso, temerosos de las advertencias sobre los asaltantes y entonces vimos una tenue luz en la lejanía. Sin duda, se trataba de aquella de la que nos había hablado el fraile, quizá dispuesta por los habitantes de Torres del Río para guiar a peregrinos como nosotros, perdidos a la caída de la noche. Era difícil calcular a qué distancia se encontraba, unas veces parecía estar tras la siguiente curva y otras, tan lejana como la propia luna. En algunos momentos parecía incluso que hubiese más de una, pero era la oscuridad del camino, que jugaba con nuestras percepciones. De pronto nos encontramos ante una encrucijada y dudamos. Uno de los caminos, el más pequeño, ascendía por la derecha y el otro, más ancho, descendía por la izquierda. Algo en mi cabeza me empujaba a elegir el segundo y, sin embargo, la luz se situaba a la derecha. Como yo, Tomás miraba a un lado y al otro sin acabar de decidirse. El resto lo mirábamos expectantes. «Haremos caso del fraile y seguiremos hacia la luz», dijo finalmente. Comenzamos a ascender, pero una sensación de ahogo empezó a adueñarse de todos. El silencio era tan absoluto que hacía daño en los oídos. De pronto, nos detuvimos, alertados, y escuchamos en la oscuridad. Un silbido recorrió la noche seguido de un impacto y el cuerpo de Tomás se desplomó en el suelo. Los demás tardamos unos segundos en reaccionar y para cuando lo hicimos estábamos rodeados por hombres armados con puñales y bastones. «Entregadnos todo cuanto de valor poseáis y os dejaremos marchar en paz», gritó uno de los malhechores. Nos miramos unos a otros sin saber qué hacer. Ver caer a Tomás nos había dejado paralizados. Yo estaba aterrado. Lo miraba y deseaba acercarme a ayudarlo, pero temía la reacción de nuestros asaltantes. Uno a uno fuimos dejando nuestras posesiones en el suelo. Ninguno llevábamos nada de valor, unas pocas monedas tal vez, pero los canteros guardaban sus útiles de trabajo, martillos y cinceles, escoplos y reglas, como si de tesoro se tratase. Por eso, muchos dudaron antes de soltar sus jatilos y bolsas con las mandíbulas tensas y los nudillos apretados. De pronto, a lo lejos, oímos un ruido de cascos aproximándose. Dando la curva aparecieron varios jinetes. Montaban grandes corceles y vestían hábitos blancos con una enorme cruz roja en el pecho. Reconocimos a los monjes guerreros de la orden del Tempel. Uno de ellos se detuvo junto a nosotros, mientras el resto perseguía a los asaltantes, que habían huido a esconderse entre las sombras de la noche. Me acerqué para atender a Tomás, al que recosté contra un árbol. Vi que tenía una herida no demasiado profunda en la cabeza y suspiré aliviado. Sobreviviré, dijo Tomás dedicándome una sonrisa mientras trataba de apartarme para levantarse. Los caballeros templarios regresaron de la persecución, arrastrando tras de sí a uno de los salteadores atado de manos. Salimos del monasterio al ver las luces sobre la colina, nos contó con voz grave el comandante. Esta banda de maleantes lleva actuando impunemente varias noches. Cuando Tomás se encontró bien para caminar, recogimos nuestras pertenencias y, escoltados por los templarios, nos dirigimos hacia Torres del Río, donde fuimos acogidos por los monjes benedictinos que ya habían sido advertidos de nuestra llegada. No fue, sin embargo, una noche tranquila. Apenas los primeros rayos del sol se insinuaron, fuimos despertados y conminados a acudir a la plaza del pueblo, donde, a pesar de la temprana hora, los habitantes se agolpaban inquietos. Con los rostros expectantes, la muchedumbre conversaba animada, señalando a los caballeros templarios y a nuestro grupo de canteros. Por una de las calles que desembocaba en la plaza aparecieron dos de los caballeros con el salteador maniatado entre ellos. Se situaron en el centro y se detuvieron. Se hizo un profundo silencio y todas las miradas se posaron en el comandante de la orden, que se hirguió sobre su montura y habló con voz firme. «Escuchad ahora, gentes de Torres del Río. Sabed que traemos aquí a este desdichado, acusado de romper las reglas de Dios y del hombre y de atacar a un grupo de peregrinos, despojándolos de sus bienes e hiriendo a uno de ellos. Aquí mismo, ante Dios y ante vosotros, yo lo condeno por ello a morir ahorcado. Que Dios se apiade de su alma. De nuevo, el silencio se extendió por la plaza, roto por el siseo de la cuerda al deslizarse sobre el madero de la horca. Nadie miraba al condenado, que observaba espantado lo que habría deseado que fuese un mal sueño. Pensé que quizá no era un mal hombre, sino alguien cuya mala suerte o cuyo destino lo habían empujado a aquella vida de proscrito. Ahora temblaba como una hoja y un charco de orín se extendía a sus pies. Miraba a un lado y a otro, como esperando que alguien hablara en su favor, pero nadie se movió ni levantó la voz. De repente, tuve náuseas y pensé que iba a vomitar. A empujones, el bandido fue obligado a subir a una pequeña escalera. Comenzó a sollozar cuando uno de los hombres le colocó el lazo alrededor del cuello. La cuerda se tensó y la garganta del hombre dejó escapar un sonido gutural. Noté unas gotas de sudor cayéndome por la frente y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Segundos más tarde las piernas bamboleantes de aquel desdichado dejaron de moverse y el último soplo de vida lo abandonó. Tan pronto como todo había comenzado, así concluyó. La masa humana se dispersó en pequeños grupos y los monjes bajaron el cuerpo y se lo llevaron para darle sepultura fuera del pequeño camposanto del pueblo, como se hacía con los ajusticiados. ¿Qué poco vale una vida en este mundo hostil?, reflexioné en voz alta. Y que fácilmente el castigo supera al daño, respondió Tomás a mi lado. Levanté la mirada y me encontré con la suya, su expresión era de profunda tristeza. Por eso talló piedras, dijo, nunca dejan cicatrices como la que a partir de este día llevaré en mi conciencia, pues los que han impartido justicia no han querido escuchar a los afrentados. En este mundo de destrucción, crear es lo que permite a un hombre no arrastrarse como las bestias. Deseosos de abandonar aquel pueblo cuanto antes, tomamos un frugal desayuno y, después de dar las gracias a los monjes, retomamos nuestro camino hacia el norte. La sensación de malestar físico me acompañaba, pero estaba seguro de que tenía que ver con lo que acabábamos de presenciar y de que caminando volvería a encontrarme bien. Tomás estaba completamente recuperado de sus heridas físicas, pero presentía que las del alma tardarían más en curar. Pronto el sol de la mañana borró el recuerdo de la dura noche y del triste amanecer y las bromas y chanzas de algunos de los canteros alejaron de nosotros el fantasma de nuestra conciencia. Sin embargo, no dejaba de pensar que yo podía ser aquel desdichado, yo también había robado. Agarré el collar y me sentí tentado de tirarlo a lo más profundo del bosque, pero algo me retuvo, la promesa a un moribundo. El esfuerzo y la debilidad por el estómago vacío hicieron que me fuera quedando atrás. Comí algo de pan para asentar el cuerpo, pero el efecto fue el contrario al que esperaba. Volvieron los escalofríos y el sudor y pronto me encontré estenuado. Había terminado toda el agua que llevaba encima. No entendía qué sucedía y ya no creía que ver la muerte de aquel ladrón pudiera tener un efecto tan devastador en mí. Debía de tener muy mal aspecto, ya que en las numerosas pausas que mis compañeros se vieron obligados a hacer, las miradas y los murmullos transmitían lástima y preocupación. No toleraba ningún alimento y mi cuerpo acabó rechazando incluso el agua, poco a poco las fuerzas me fueron abandonando. Al día siguiente, tras una noche de vómitos e insomnio, necesitaba ayuda para caminar. Estamos cerca de una población de nombre Viana, me dijo Tomás con la angustia reflejada en el rostro. Allí, según nos han dicho unos peregrinos, hay un hospital bajo la advocación de Santa Catalina donde los monjes podrán atenderte. Verás cómo te recuperas enseguida. No queda mucho ya, añadió esbozando una sonrisa de ánimo que me asustó más que el semblante de preocupación de los demás canteros. Seguiré, ya me encuentro mejor, mentí devolviéndole la sonrisa. La noche se acercaba y yo, con tozudez, colocaba un pie delante del otro y trataba de sonreír a los que se acercaban para ayudarme, ofrecerme agua o simplemente darme ánimos. Pronto el sol estuvo tan bajo en el horizonte que nos cegaba al caminar. Cuando parecía que tendríamos que pasar la noche a la intemperie, uno de los canteros señaló una torre de iglesia rodeada de algunas casas. Sonreí agotado por el esfuerzo y me desplomé. Mi siguiente recuerdo es el de un extraño olor al despertar, un hedor acre, mezcla de sudor viejo, vinagre y vómito junto con algo que sólo pude identificar como olor a enfermedad. O a muerte. Me incorporé con dificultad y vi que estaba tendido en un camastro situado al final de una larga sala. Los monjes, sigilosos, se movían entre otros que estaban como yo, su silencio contrastaba con el coro de quejidos, lamentos, toses y arcadas. Al fondo, un fraile aplicaba un tratamiento y a mi lado, otro limpiaba a un enfermo. Unas camas más allá, un tercero sostenía la mano de un hombre, cuyo sufrimiento no podía aplacar. Yo sabía que a los hospitales sólo iban los desahuciados a esperar la muerte. Todo aquello me hizo sentir como si me encontrase en la antesala del infierno. Me asusté. Uno de los religiosos, con una gastada túnica, se acercó a mí al ver que había despertado. Debió de advertir mi cara de aprensión. «No te preocupes», me dijo con un gesto que pretendía ser tranquilizador, «pronto estarás bien, lo peor ya ha pasado». «¿Qué me ha sucedido? ¿Dónde estoy?» Pregunté más temeroso que confuso. «Me llamo Esteban. Estás en buenas manos. Llegaste a nuestro hospital hace dos días con mal de estómago y sediento de agua. Te trajeron tus amigos, que han velado tu enfermedad mientras nosotros ayudábamos a la naturaleza a hacer su trabajo. Eres joven y fuerte. Mañana estarás recuperado y podrás partir hacia tu destino». Instintivamente me llevé la mano al cuello, al recordar cuánto había sucedido en las últimas semanas. Había sido despojado de la reliquia, así como del resto de mis pertenencias. La tendrían los monjes. O tal vez Tomás o alguno de los canteros. Se habría perdido el secreto. Quizá mis perseguidores me habían localizado y, habiendo recuperado el objeto, habían partido esperando que yo muriese allí. Como si hubiera expresado mis temores en voz alta, el monje respondió a mis preguntas. Todas tus pertenencias están a buen recaudo, incluso ese amuleto al que pareces estar tan apegado. A pesar de que delirabas cuando llegaste, nos fue difícil separarte de él y lo has nombrado en sueños en innumerables ocasiones. Te será devuelto en cuanto puedas ponerte en pie de nuevo. Después, se alejó de mí, dejándome envuelto en mi silencio. Me sorprendió darme cuenta de que, por un momento, había deseado que me hubieran robado el objeto, que la responsabilidad hubiera desaparecido, aunque fuera cobarde por mi parte. Pero aún no era el momento, debía hacer lo que había prometido al Abad Pierre de Didone. Encontraría en Santiago a alguien a quien entregar la reliquia, alguien que supiera qué hacer con ella, y luego regresaría a buscar mi vida. Unas horas más tarde, cuando por fin pude comer algo, Tomás y algunos de los canteros vinieron a visitarme. Cruzaron la enorme sala llena de enfermos con miradas aprensivas. Nadie iba de visita a los hospitales salvo que fuese un familiar muy cercano y la persona estuviese muy enferma. Por ello, agradecí mucho el esfuerzo que hicieron, su coraje me hizo sentir que me habían aceptado como uno de ellos. Tomás se acercó a grandes pasos. «Hemos rezado por ti, Jan», me dijo con una sonrisa preocupada pero aliviada. «Sé que habéis hecho muchísimo más», respondí con un gesto de agradecimiento. «Pasar el tiempo aquí no es fácil, salvo que, como a mí, no te quede más remedio y pases las horas dormido e inconsciente». Tomás me lanzó una mirada que interpreté como de ternura. Yo también empezaba a encariñarme con el viejo cantero. «No hablemos ahora de momentos oscuros», dijo Tomás. «Ya habrá tiempo para los recuerdos cuando caminemos al sol. Con la luz del mediodía, la oscuridad retrocede». Pasamos unos instantes en silencio. Yo sentía su compañía como si hubiesen organizado una celebración en mi honor. Tomás parecía tan contento de verme recuperado que no reparaba en el dolor ni en el peligro de hallarse en un lugar donde la muerte acechaba. O tal vez no le importaba. Era un hombre extraordinario. Me había adoptado como a un hijo, aunque en realidad trataba a todo el mundo con bondad y parecía que nada de lo que sucediese a su alrededor podría cambiar su esencia. Era como una roca sumergida en el mar, que soporta el embate de las olas durante toda su existencia y aún así no se doblega. En cambio, si notaba la incomodidad del resto de mis compañeros, que miraban con recelo a su alrededor, deseando alejarse de enfermos y moribundos. Sonreí a Tomás y le pedí que, para alivio de los demás, se marcharan y se fueran a descansar. Les prometí que al día siguiente, con los primeros rayos del sol, me uniría a ellos y continuaríamos avanzando hacia el oeste. Cuando los primeros cantos de los gallos del cercano pueblo de Viana alcanzaron el hospital anunciando el alba, pedí al hermano Esteban que me trajese mi ropa, ya que deseaba reunirme con mis amigos y no retrasarlos más en su camino. Al cabo de unos minutos, Esteban regresó con mis escasas pertenencias y un buen montón de consejos que escuché con paciencia, agradecido. Me colgué el objeto del cuello otra vez y una vez más le agradecí al monje los cuidados que me habían proporcionado. Antes de marcharme, me atreví a preguntarle. ¿Por qué haces esto? Al ver su cara de sorpresa entendí que no había comprendido mi pregunta. Dedicarte a cuidar enfermos y ver morir a muchos de ellos, arriesgando tu vida cada día, aclaré. ¿Nunca has escuchado la voz? Respondió Esteban. No, no me refiero a la voz de Dios, añadió señalando con un dedo hacia el cielo. Me refiero a la pequeña voz que dentro de tu cabeza te dice cuál es el camino correcto. Muchos hombres pasan su vida sin oírla, otros incluso tratan de acallar sus gritos. Yo no. Yo la escucho y la he convertido en la guía de mi vida, y ella me dice que este es mi lugar. A veces desearía que no fuese así, tener la debilidad suficiente para no hacerle caso, pero supongo que entonces no sería yo. ¿Y qué me quedaría entonces? Algunos llaman a esa voz conciencia. ¿Y tú, la oyes? Recorrí pensativo los pasillos acompañado por los gemidos y las toses que salían de los rostros demacrados de aquellos que habían perdido la esperanza de salir de allí algún día. Sus miradas imploraban lo que nadie podía proporcionarles y entendí que mi vida jamás podría ser tan plena como la de Esteban. Cuando salía la luz del sol me sentí más vivo que nunca, agradecido por abandonar aquel lugar, pero consciente de que debía escuchar mi voz. Tomás y el resto me esperaban en la puerta con sus jatilous preparados. Vamos. Les dije. O la noche nos alcanzará antes de encontrar refugio. 24. Año 2019. Tras visitar las iglesias de Monjardín y Los Arcos, Marta e Íñigo pusieron rumbo a Torres del Río. Allí visitarían la iglesia del Santo Sepulcro, donde Jan había sido acogido tras el ataque, y la plaza donde el salteador había sido ajusticiado. Había algo que preocupaba a Marta. La tarde avanzaba y pronto necesitarían un lugar en el que dormir, lo que obligaba a una incómoda conversación con Íñigo, una que ambos, o al menos ella, habían obviado durante todo el día. Cuando se armó de valor y le planteó la cuestión, Marta se llevó una sorpresa. Pasaremos la noche en casa de mi tía Beatriz, anunció Íñigo. Le he dicho que llegaríamos para cenar y está encantada. No me habías dicho que tuvieras familia en Torres del Río, dijo Marta frunciendo el ceño, algo molesta por no haber sido consultada. Perdona, tienes razón, se disculpó él. Quería darte una sorpresa y aproveché cuando fuiste al baño en la cafetería para llamarla. En realidad, no es que tenga familia en Torres, es que nací allí, confesó con un deje de tristeza. Se quedaron callados. Marta esperaba que Íñigo le contara algo más, pero él permanecía en silencio, ordenando sus pensamientos. Finalmente, continuó. Mi tía Beatriz es como una madre para mí. Cuando mis padres murieron, ella se ocupó de todo. Y yo no siempre se lo he puesto fácil. ¿Qué quieres decir? Lo animó a continuar. Malas compañías. Por aquella época estaba enfadado con el mundo por haberme arrebatado a mis padres. Cuando no sabes lo que quieres, buscas algo o a alguien que dé sentido a tu vida. Yo lo encontré en dos jóvenes delincuentes. Lo que hacíamos me parecía excitante. Hasta que una noche. Íñigo se cayó, indeciso. Si no quieres seguir, lo entenderé. Marta notaba la angustia que le había ido subiendo por la garganta. Quizá ella tampoco quería escuchar lo que Íñigo le estaba contando. Él le hizo un gesto con la mano para que no se preocupase. Aquella noche atracamos una gasolinera. Miquel llevaba pistola, pero siempre insistía en que estaba descargada. Esa noche descubrí que no. Disparó al chico de la caja porque se resistió a darle el dinero. Nos detuvieron, pero como yo no tenía antecedentes, mi tía removió cielo y tierra, sonrió al recordarlo, y logró que me conmutaran la sentencia por un ingreso en el seminario. Y hasta hoy. Marta estaba intrigada por la historia de Íñigo y deseaba conocer a su tía Beatriz, debía de ser una gran mujer. Cuando llegaron a Torres del Río, Íñigo la condujo a través de calles estrechas hasta una modesta vivienda situada en el número 3 de la calle Ote. Antes de que hubieran bajado del coche, la antigua puerta de la vivienda, que había conocido tiempos mejores, se abrió de par en par. Una mujer pequeña y vivaracha se abalanzó sobre Íñigo y lo abrazó. Luego se retiró para mirarlo y comprobar satisfecha que no había adelgazado más de la cuenta. A Marta le recordó a su tía Lucía, siempre insistiendo en que comiera, y no pudo reprimir una sonrisa. Beatriz se volvió hacia ella, la abrazó y le dio dos sonoros besos en sendas mejillas. Sin dejar de hablar, los condujo al interior de una casa acogedora pero humilde. El olor a comida casera llegaba desde la cocina y a Marta le abrió el apetito. Subieron por una estrecha escalera hasta el segundo piso y continuaron por un pasillo más estrecho aún. Esta será tu habitación, dijo Beatriz mirando a Marta. Luego se volvió hacia Íñigo y le guiñó un ojo. Tú ya sabes cuál es la tuya. Marta se dio una ducha y aprovechó para lavarse el pelo. Se lo dejó suelto para que se secara y, tras vestirse con ropa cómoda, bajó siguiendo el olor de la cena. Escuchó a tía y sobrino hablando en la cocina. Sabía que esto sucedería algún día, le decía ella con un tono alegre. Que algún día aparecerías por aquí con una chica y me dirías que dejas la iglesia. Marta se quedó paralizada. Eso era lo que le había dicho Íñigo. No se podía creer que le estuviese contando esa historia. Marta es solo una chica que visitó mi iglesia ayer, negó Íñigo, su voz sonaba seria. No tengo intención de colgar los hábitos. Solo la acompaño en su investigación. Marta se había quedado en las escaleras, a medio camino hacia la cocina. Dejó escapar el aire más tranquila por la aclaración de Íñigo, pero se sentía incapaz de moverse, atrapada por la conversación. ¿Crees que no me he dado cuenta de cómo la miras? Continuó Beatriz. Yo quería que entraras en el seminario solo para protegerte de ti mismo, para que acabaras convirtiéndote en el hombre en que te has convertido. Pero ya es hora de que salgas de aquellos muros y vuelvas a enfrentarte al mundo. Estoy bien donde estoy. Ese es mi mundo y no quiero cambiarlo, se defendió él. Marta cambió de postura para seguir escuchando, pero las tablas de la escalera crujieron. Dejaron de hablar. Marta bajó aparentando normalidad. Consiguió engañar a Íñigo, pero tuvo la sensación de que con Beatriz no era tan sencillo. ¡Qué bien huele! Dijo tratando de evitar el rubor en sus mejillas. Tengo mucha hambre. No sabes lo que acabas de decir, río Íñigo, que parecía aliviado por terminar tan incómoda conversación. Mi tía no te dejará salir hasta que no quepas por la puerta. La tía Beatriz le golpeó con el trapo de cocina y entre risas se sentaron a la mesa. Tal y como Íñigo había advertido, la cena fue copiosa y Marta temió por un momento que la amenaza de no caber por la puerta se cumpliera. Poco a poco, la charla derivó hacia el objetivo del viaje de Marta, que acabó contándoles la ejecución que había tenido lugar en la plaza del pueblo ochocientos años atrás. ¡Qué horror! exclamó Beatriz. Nunca había escuchado esa historia. Nadie merece morir de esa manera. Eran tiempos más duros, dijo Íñigo. No se trataba solo de justicia, sino de aleccionar a la población. En todo caso, me alegro de que el mundo sea hoy un lugar más tranquilo, concluyó Beatriz. Marta miró a Íñigo. Estaba serio, pensativo, como si no estuviera del todo de acuerdo con lo que su tía acababa de decir. Mañana podemos visitar la plaza, propuso Beatriz, aunque os advierto que lo más interesante que veremos allí es a los lugareños sentados en el bar del pueblo viendo pasar la vida. 25. Año 33. Un estruendo despertó a los tres apóstoles. Escucharon golpes en la puerta de la casa y gritos amenazadores en el exterior. El portón que comunicaba la cuadra con la vivienda se abrió y el primo de Atanasio apareció en el umbral con la cara desencajada. Cruzó la cuadra a grandes pasos y les mostró una trampilla oculta en una esquina. Apenas habían logrado vestirse y todavía el primero salía por la trampilla, cuando un ruido intenso les indicó que los asaltantes habían logrado derribar la puerta de la casa. Solo tenían unos preciosos segundos para alcanzar el río y subir a la barca. Atanasio, buen conocedor del lugar, los condujo con rapidez hasta el embarcadero. Enseguida se dieron cuenta de que sus enemigos habían considerado tal eventualidad. La barca estaba en medio del cauce del río y un hombre sujetaba los remos. Los miró durante un instante antes de comenzar a llamar a gritos a sus compañeros. Si no tomaban pronto una decisión, se encontrarían atrapados entre sus perseguidores y el río. Atanasio fue el primero en reaccionar y con un gesto y un grito les ordenó que lo siguieran. Se adentraron en un bosquecillo y cruzaron un pequeño puente. Entonces les pidió que lo esperase en un momento, cruzó de nuevo el puente, dejó huellas al otro lado del río y regresó junto a ellos. Cuando era niño jugábamos a escondernos en el bosque, dijo con una tímida sonrisa en los labios, como si el recuerdo de una época tan lejana lo sonrojara, nunca pensé que de adulto volvería a hacerlo. Reanudaron la marcha, primero paralelos al río y después alejándose del cauce. Transcurrido un lapso que a Santiago se le antojó interminable, se pararon a escuchar, tratando de advertir la llegada de sus perseguidores. El silencio inicial dio paso a los ruidos de la noche. Un extraño pensamiento asaltó a Santiago. Cuando el hombre dormía, la noche tenía su propio sonido, profundo, ancestral, que seguiría latiendo incluso si algún día el hombre desaparecía de la faz de la tierra. Pero no era eso lo que esperaban oír, sino pisadas resonando, ruidos furtivos, susurros o respiraciones entrecortadas. Por más que pusieron atención ningún sonido les llegó y poco a poco relajaron sus sentidos. Parecía que habían logrado huir. A pesar de que estaban cansados, sin comida ni agua y sin un lugar al que ir, Atanasio mostraba una determinación antes desconocida en él. Dándoles apenas unos instantes para recuperar el resuello, los apremió a continuar. El recuerdo que Santiago conservaría de aquella noche sería el de las sandalias de Teodosio delante de él, el de las innumerables piedras del camino surgiendo como sombras en la oscuridad para desaparecer del mismo modo, el de la garganta seca, el cansancio y el miedo. Y, finalmente, el recuerdo del día asomando tras ellos e iluminando el mar. 26. Año 2019. Mientras Marta meditaba en la cama sobre los acontecimientos que la habían llevado hasta allí, Federico Constanza se registraba en una desvencijada pensión del centro de Pamplona. Podría haberse alojado en alguna de las numerosas congregaciones religiosas de la ciudad, pero la discreción era su norma. Si nadie podía recordar que había estado allí, mejor. Incluso la recepcionista de la pensión habría olvidado su cara en unos minutos, deseosa como estaba de regresar a la pantalla de su móvil para leer los insulsos mensajes que su novio le habría mandado. Una vez en la habitación, Federico recorrió la estancia con una mirada indiferente, como quien hace un inventario. Luego marcó el teléfono de Íñigo y esperó. — Sí. Contestó una voz. — Hola, Íñigo, dijo sin presentarse. — Pronto nos conoceremos. — ¿Quién es usted? — La voz de Íñigo sonó desconfiada. Federico hizo una mueca de fastidio, aquel jovenzuelo no se lo iba a poner fácil. Estiró la pernera de su pantalón hasta igualar ambas y retiró una pelusa con expresión de tedio. Mi nombre no es relevante. Solo mi misión, dijo tras la pausa. ¿Y cuál es esa misión? Estoy aquí para saber por qué nos has llamado, cuál es ese libro del que hablas y que busca tu amiga la restauradora. Restauradora. Se sorprendió Íñigo. Federico levantó una ceja, había encontrado la primera grieta a la que agarrarse. Veo que tu amiga no ha sido del todo sincera. ¿Quién te ha dicho que era? Quizá una historiadora. La línea quedó en silencio. Íñigo trataba de descifrar lo que aquel hombre acababa de sugerirle. Finalmente fue Federico quien habló. Ayúdame en mi misión y después me iré, concluyó. Así, sin más. Íñigo no solo estaba receloso, sino incluso incómodo. Había entendido la velada amenaza. Sin más. Hoy en día aún se descubren obras de arte, libros y escritos escondidos en rincones incógnitos. Muchos de ellos nos ayudan a conocer y explicar la obra de Cristo. Mi deber es descubrirlos y protegerlos. Y tu deber como sacerdote es ayudarme. Al otro lado de la línea, Íñigo sintió un extraño desasosiego. Algo en la impasibilidad de aquel hombre le resultaba inquietante. Hablaba con la frialdad con la que un forense ejecuta una autopsia, pero, sin duda, tenía razón y su tarea era necesaria, aunque no se le escapaban las implicaciones que tenían sus palabras. Y si lo encontrado no debía salir a la luz. Recordó las veces en las que la desobediencia lo había metido en problemas, antes y después de tomar los hábitos. Estamos en Torres del Río, dijo tras tomar una decisión. Mañana al mediodía visitaremos San Millán de la Cogolla. Podemos vernos allí, iré con Marta. No te preocupes por eso. Yo me encargo de todo. ¿Qué quiere decir con que se encarga de todo? Preguntó intranquilo. Que mañana tendrás un encuentro casual con un viejo amigo, Federico Constanza, al que no veías desde tus tiempos en el seminario. He venido de visita a España deseoso de encontrarme con mis antiguos compañeros. La voz de aquel hombre era desconcertante, no transmitía ninguna emoción, solo información, como un contestador automático. Se oyó un clic. Federico había colgado sin despedirse. No tenía nada más que comunicar. Iñigo se sentó en la cama de su antigua habitación y se quedó pensativo. No le gustaba el cariz que estaba tomando aquel asunto. Al día siguiente, Marta se levantó temprano y salió a correr. La noche anterior no se había hecho una idea de lo pequeño que era el pueblo y enseguida lo recorrió entero. Se desvió por la carretera, vacía a aquellas horas, llegó hasta el cercano Sansol y regresó, todo en poco más de media hora. Cuando entró en la casa, se encontró a Beatriz preparando el desayuno. Iñigo aún no había bajado. «Y no esperes que lo haga pronto», le advirtió la mujer cuando le preguntó. «Siempre le ha gustado dormir, pero no importa, así tú y yo podemos charlar un poco». De pronto, Marta se sintió como una alumna que ha sido llamada al despacho del director acusada de alguna travesura. «Eres una chica muy bonita», comenzó diciendo Beatriz. «Gracias», respondió Marta quizá demasiado secamente. Estaba poco acostumbrada a los piropos y no supo cómo reaccionar. Decidió mantenerse a la espera y descubrir sus intenciones. «Iñigo y tú hacéis buena pareja», continuó mirándola de soslayo, tanteando el terreno. «No somos pareja», respondió Marta con firmeza para evitar falsas expectativas. «Nos conocimos hace dos días. Pero he visto cómo lo miras y cómo te mira él a ti». Marta maldijo su incapacidad para esconder sus emociones. Era cierto que se sentía atraída por Iñigo, pero no sabía que fuera tan evidente para los demás. Decidió que, a partir de ese momento, intentaría ocultar sus sentimientos. Iñigo es sacerdote, objetó encogiéndose de hombros para señalar la obviedad. «No debería serlo», afirmó Beatriz para sorpresa de Marta. «Iñigo se quedó huérfano muy pronto y yo no fui capaz de controlarlo. No he tenido hijos propios y no supe lidiar con la situación. Él se metió en líos y al final me vi obligada a enviarlo con los curas. Yo solo quería evitar que se dañara a sí mismo. De repente, un día regresó y había cambiado, estaba sereno, había madurado. Y me dijo que quería tomar los hábitos. Entonces fue su decisión. Marta se sintió satisfecha de cómo estaba llevando la conversación, pero, por el gesto de Beatriz, le pareció que aquello no era suficiente para ella. «No es feliz», respondió con una mirada triste. «Y lo sabe, aunque intenta no pensar en ello. Por eso tu llegada es oportuna, eres lo que necesita para decidirse. Está poniendo demasiada responsabilidad sobre mis hombros. Me resulta atractivo, no lo niego, pero no lo conozco. Y tiene un lado oscuro», pensó Marta, sin atreverse a decirlo en voz alta. «No te pido mucho, no podría hacerlo. Solo que os acompañéis unos días. Y que recuerdes que sí, que es cura, pero también es un hombre». Escucharon pasos por las escaleras e interrumpieron la conversación, mirándose incómodas. Íñigo entró en la cocina. «Tengo hambre», dijo. «¿Podíais haberme avisado para desayunar?». Marta lo miró con otros ojos tras las palabras de Beatriz. Notó que se ruborizaba. «Voy a darme una ducha», dijo levantándose quizá demasiado rápido. Bajó en unos minutos. Vio a Beatriz mirándola con una sonrisa. Íñigo estaba sorprendido por su reacción. Huyó escaleras arriba. Después de desayunar, visitaron la plaza de Torres del Río, que en nada se parecía a la imagen que Marta se había hecho. Era una plaza minúscula en relación con el tamaño del pueblo. Después se dirigieron, desilusionados, a la iglesia del Santo Sepulcro. Allí tuvieron que esperar unos minutos a que llegara Ofelia, la encargada de abrir la pequeña iglesia, a la que Beatriz había tenido que llamar. Llegó resoplando, con cara de pocos amigos, como si acabara de levantarse de la cama. Para Marta la espera mereció la pena. Se trataba de una construcción peculiar. Apenas unos metros separaban la entrada del otro extremo de la nave. Era, en realidad, una torre, y el efecto que producía era extraño. Según el relato de Jan, la iglesia tenía origen templario, con la característica planta octogonal. Íñigo y su tía Beatriz siguieron atentamente las explicaciones de Marta sobre la bóveda mudéjar y los ocho arcos que conformaban una bella estrella bajo la cúpula. No me imaginaba todas las maravillas que nos has contado, dijo Beatriz. Para mí siempre ha sido la vieja iglesia del pueblo y ahora resulta que nos hablas de templarios, musulmanes y significados esotéricos. Al salir, se despidieron de tía Beatriz, que le dio dos besos a Íñigo y un fuerte abrazo a Marta, aprovechó para susurrarle al oído unas palabras que el sacerdote no pudo entender. Cuando se montaban en el coche, Íñigo preguntó. ¿Qué te ha dicho mi tía? Solo que se alegra de haberme conocido, mintió Marta. Una mentira piadosa es un pecado menor, pensó. Además, no se veía explicándole a Íñigo lo que de verdad le había dicho, estoy segura de que volveremos a vernos. A Marta todo aquello le parecía una locura, pero una voz instalada en su cabeza le decía que quizá Beatriz no se equivocaba. O tal vez era lo que quería creer. 27. Año 1199. Una densa arboleda nos abrazó durante el ascenso hasta el monasterio de Suso. Daba la impresión de encontrarse en mitad de un bosque antiguo y la suave llovizna y la bruma enfatizaban esa sensación. Me preguntaba dónde podía estar escondido el convento, cuando la niebla se levantó y ante nosotros aparecieron siete pequeños sepulcros tallados en piedra. Por su tamaño, parecían las tumbas de unos niños, el corazón se me encogió pensando en la triste historia que, sin duda, habría detrás de ellas. Habían pasado cinco días desde nuestra salida del hospital de Santa Catalina, en Viana, y por fin alcanzábamos nuestro siguiente destino, que nos saludaba desde la ladera de la colina, desde donde protegía los pequeños sepulcros. Tomás, a quien los monjes conocían porque años atrás había trabajado para ellos, me animó a acompañarlo a visitar el monasterio. Podrás ver los trabajos que hicimos en las primitivas cuevas, dijo orgulloso, ampliándolas con muros y arcos de medio punto. A estas cuevas se retiró a Emilianus, el eremita, puntualizó el prior con voz pausada mientras caminaba junto a nosotros con las manos en la espalda. No pude reprimir una sonrisa. Tomás y el prior recorrían el mismo monasterio, pero veían cosas diferentes, continente y contenido. Tomás me señaló las columnas visigodas, las más antiguas del templo. Luego me enseñó las mozárabes, de muy bella factura y, finalmente, me indicó cuáles había construido él. Todas juntas parecían narrar la historia de sus moradores a través de los siglos. En una de las pequeñas cuevas, nos detuvimos ante un gran sepulcro finamente tallado en piedra. Es el sepulcro de San Millán, aclaró el prior. Tomás se arrodilló ante la sepultura y el resto de los canteros y yo lo imitamos. Oramos en silencio durante unos minutos hasta que Tomás se levantó. Bien, dijo, debemos continuar hasta Yuso para poder descansar allí. Creí que este era nuestro destino. Exclamé temiendo que aún tuviésemos por delante varias horas de camino. No, tranquilo, respondió Tomás sonriente. Yuso está cerca, apenas será un paseo. Allí podrás descansar y recuperarte. Y así fue. Poco después alcanzábamos el monasterio de Yuso, casi a tiro de piedra, abajo, en el valle. Los monjes nos proporcionaron comida y unos jergones donde dormir y decidimos descansar un día entero antes de continuar nuestro camino hacia el oeste. El abad conocía también a Tomás y enseguida lo puso al día de los cambios que se habían producido desde su última visita. Tenemos intención de realizar una obra para extender el Escriptorium, ya que se ha quedado pequeño para todos los códices que copiamos, le informó el prior. Además, añadió con orgullo, hemos creado un taller de Evoraria y ya hemos elaborado algunas bellas tallas de marfil para nuestro relicario. Quizá podrías derribar uno de los muros, sugirió Tomás entusiasmado por la idea, y ampliar la zona este hasta duplicar el tamaño actual del Escriptorium. — ¿Yan? ¿Te apetece visitarlo? —preguntó el prior volviéndose hacia mí de repente. —Es el orgullo del monasterio. Tenemos códices únicos en lenguas como el Vascon o el Romance. —Me encantaría, contesté sin pensarlo, olvidando el cansancio de mis piernas. Nunca había estado en un Escriptorium, o al menos mi memoria no lo recordaba. Mientras nos dirigíamos hacia allí, el prior continuó relatándome sus esfuerzos por convertir San Millán en un centro mundial del saber. Al entrar, me quedé sin aliento. Decenas de monjes estaban encorvados sobre sus trabajos y sus siluetas bailaban a la tenue luz de las antorchas. Mantenían un silencio únicamente rasgado por el sonido de las plumas deslizándose sobre los pergaminos. Nos acercamos a uno de ellos, al que el prior presentó como Eneko, un joven alto, espigado y algo desgarbado, con una barbilla puntiaguda, una nariz afilada y más que generosa y una mirada huidiza que transmitía timidez. Eneko llegó aquí hace dos años, explicó el prior. Esbascón y le hemos encomendado reproducir algunos textos sobre la historia y la cultura de su pueblo. Continuamos caminando entre las mesas, parándonos con cada monje, el prior nos los presentaba y nos indicaba la importancia del trabajo específico que realizaba cada uno. Nicolás Esbascón, dijo el prior señalando al monje que estaba más cerca. Transcribe por encargo diversas obras de San Agustín, como el Enchiridión y el Liber Quaestionum, para un caballero de indudable riqueza. Observé el trabajo de Nicolás y vi que no usaba pergamino, sino un material desconocido para mí. El prior percibió mi curiosidad. Acercaos, indicó, y veréis que algunas de nuestras obras se transcriben en lo que se ha venido a denominar papel. Es un nuevo invento llegado de Oriente y somos de los primeros en utilizarlo. Nos inclinamos sobre el tal papel, interrumpiendo el trabajo del monje, que parecía deseoso de que nos marcháramos y le dejásemos continuar con su labor. Un pequeño detalle atrajo mi atención y, antes de que pudiera meditarlas, las palabras salieron de mi boca. — Aquí hay un error, señalé, arrepintiéndome inmediatamente de mi comentario. — No es posible, contestó el monje entre sorprendido y enojado. Todos me miraban, esperando que continuase. Yo no deseaba hacerlo, pero ya era tarde. Esta frase, señalé, debería poner, formica, en lugar de, fornica. Los demás monjes levantaron la cabeza de sus códices y me lanzaron una mirada inquisitiva. — Bien, dijo el prior con un gesto apremiante, dejemos trabajar a los monjes, aún queda lejos la hora tercera. Mientras nos alejábamos, Tomás me interrogó con la mirada. No le hice caso, en ese instante estaba demasiado ocupado preguntándome a mí mismo cómo es que era capaz de leer en latín. Tendría que ver con mi vida anterior. Una sucesión de imágenes pasaba vertiginosamente por mi mente, arcos que se elevaban sobre poderosas columnas, pequeñas ventanas por las que entraba una tenue luz que apenas lograba iluminar una estancia, numerosas lámparas de aceite desprendiendo luz y un olor que impregnaba los libros, hábitos, las gruesas paredes de un monasterio. Era un escriptorium. Tal como vino, la imagen se difuminó hasta desaparecer, dejando un vacío que me llegó hasta la boca del estómago. ¿Quién era yo? Sabía leer y probablemente escribir. Había vivido, o al menos estado, en un monasterio. Quizá por eso me sentía tan a gusto rodeado de piedras. Pero todo lo demás se me escapaba entre los dedos como la arena de la playa. ¿Dónde estaba aquel monasterio? ¿Acaso yo era un monje? Quizá un escriba. Miré a Tomás y me encogí de hombros. 28. Año 2019. Nuestra siguiente parada es Viana, dijo Marta mientras arrancaba el coche. Buscaremos el hospital de peregrinos donde fue atendido Jan. No recuerdo que haya ningún hospital de peregrinos, pero Viana es uno de los pueblos más bonitos que conozco. Y, de todas maneras, quizá encontremos información sobre ese antiguo hospital, respondió Íñigo. Marta disfrutó mucho de la visita a Viana. Tan pronto se perdían entre calles angostas con pavimento de adoquines y coquetas casas de pueblo restauradas como se topaban con construcciones históricas decoradas con antiguos escudos familiares. Íñigo parecía conocer muy bien el pueblo y le enseñó rincones que solo los lugareños podían encontrar. El tiempo transcurrió tan rápido que al finalizar el recorrido se dieron cuenta de que no llegarían a San Millán a comer. Podemos comer aquí, sugirió Marta deseando extender la magia del momento. De pronto, el humor de Íñigo cambió. Primero se mostró contrariado, luego nervioso. Finalmente se dio por vencido y entraron en un pequeño restaurante que habían visto durante el paseo. La magia se había desvanecido y él parecía ahora resignado. Marta estaba confundida por el cambio de actitud y le parecía tener delante a una persona distinta. Un silencio se adueñó del espacio entre ambos. «Me encanta verte comer», dijo Íñigo de improviso. «Quiero decir que tienes muy buen apetito para alguien. Tan delgada como yo». Marta terminó la frase entre divertida por el comentario y sorprendida por lo inesperado del mismo. «No, yo». «Bueno, sí». Marta no pudo evitar echarse a reír. Íñigo le parecía a veces lejano, atractivo y misterioso, otras, juguetón y descarado, y en ocasiones, hasta inocente. Lo que estaba claro era que ser sacerdote no encajaba con él. «Estoy delgada porque hago deporte y porque la genética me ha favorecido. Tendrías que ver a mi madre. Es una mujer muy atractiva». «Me lo imagino», respondió. «Perdona, no quería decir». El teléfono de Íñigo sonó y tras mirar la pantalla se alejó para responder. «¿Salvado por la campana?» exclamó Marta con una sonrisa. Cuando regresó volvía a estar taciturno y reflexivo. «¿Quién era?» preguntó Marta curiosa. «Eh, nadie, un asunto de la parroquia», respondió el incómodo. «Deberíamos irnos, aún nos queda camino hasta San Millán y la visita merece la pena». Marta tuvo la sensación de que Íñigo le había mentido o de que, al menos, no le había dicho toda la verdad sobre la llamada que acababa de recibir. Federico colgó el teléfono. Se quedó pensativo y removió su café ya frío. No le gustaba Íñigo, no era previsible como solían serlo la mayoría de los sacerdotes que conocía. Atados al mundo por sus reglas y su obediencia, pocos eran los que tenían espíritu crítico, no hablemos ya de voz propia. Pero Íñigo era diferente y pensó que debería tener cuidado con él. No era un problema de tiempo, su paciencia era infinita, sino de fiabilidad. Quizá aquella misión no fuera tan sencilla como esperaba. Federico esbozó un amago de sonrisa. Le gustaban los retos. 29. Año 33. Los graznidos de las gaviotas despertaron a Santiago del sueño en que se había sumido vencido por el esfuerzo y el hambre. Tenía un sabor salado en la boca y el cuerpo dolorido por la postura. Por la altura del sol, la tarde se acercaba a su fin. Atanasio y Teodosio continuaban dormidos a su lado. Se levantó y, sin despertarlos, se acercó a la orilla. Se desnudó, se metió en el agua, sumergió la cabeza y por unos instantes disfrutó de una paz y un silencio que ya creía olvidados. Cuando salía, Atanasio y Teodosio alcanzaban la orilla. Teodosio gritó alborozado al entrar en el mar, salpicando a su alrededor, mientras Atanasio, reticente por la temperatura del agua, permanecía en la orilla decidiendo si aquello merecía la pena. Santiago no pudo evitar sonreír ante la disparidad del comportamiento de sus amigos. Ambos habían demostrado ser dos compañeros fieles y nobles y les había tomado cariño. Unos minutos después los tres caían sobre la arena. Las sonrisas dieron paso a los silencios conforme se daban cuenta de que su aventura aún no había terminado. Finalmente, Teodosio evidenció de una manera directa y práctica aquello que Atanasio y Santiago no se atrevían a decir. «Tengo hambre. Deberíamos buscar algo de comer. Podemos ir a la cercana Yaapa», sugirió Atanasio. «Quizá podríamos conseguir algo de comida y un lugar donde dormir». A regañadientes, se levantaron, se vistieron y comenzaron a caminar por la orilla hacia el norte. De no ser por las circunstancias y por el hambre, habrían disfrutado del paseo al borde del mar. Acompañados por el ruido de las aves y el murmullo de las olas rompiendo a sus pies, avanzaron por una zona de playas de arena dorada, saltando entre las rocas intermareales y deteniéndose de vez en cuando para arrancar algún mejillón o alguna lapa con los que calmar el hambre. Teodosio, siempre hábido de escuchar historias, le pidió a Atanasio que les contase alguna leyenda de la zona. Tras meditar unos instantes, el viejo les habló del origen de la ciudad hacia la que se dirigían. Cuentan los antiguos, comenzó a relatar, que cuando Noé libró al mundo de la destrucción tras el diluvio universal, él y sus hijos se dispersaron para volver a poblar la tierra. Fue uno de sus hijos, de nombre Jafet, quien decidió fundar una ciudad a orillas del Mediterráneo a la que llamó Jaffa y que acabó siendo uno de los puertos más antiguos del mundo. Sin embargo, otros opinan que Yaapa toma su nombre del hebreo Jaffa, que como sabéis significa, la bella, y que fue fundada por los cananeos. En todo caso, una colina domina el puerto y pronto, si seguimos andando y no me entretenéis, la veremos aparecer en la lejanía. Al anochecer llegaron a la ciudad, que, en efecto, disponía de un importante puerto pesquero. Atanasio los vio hacia una posada llamada Noaj, donde, según afirmó, les darían algo de comer y una cama a un precio bastante razonable. La perspectiva de una cena caliente alimentó sus espíritus. Era una posada humilde, situada en una esquina del puerto, lejos de la zona más ajetreada. Apenas contaba con un puñado de mesas destartaladas que, bajo la escasa luz que iluminaba la estancia, presentaban el aspecto de haber lucido mejor en otro tiempo. El posadero era un hombre de una delgadez extrema, de piel reseca, casi apergaminada, más propia de un marinero. Los miró con desconfianza al cruzar la puerta de su negocio, pero el recelo se disipó cuando le mostraron las monedas, que desaparecieron en sus manos con la misma rapidez que el rictus de su cara. Señaló una mesa en la esquina del local, que a aquella hora estaba casi desierto. Pronto llegaron las viandas, judías y pescado en salazón, de las que dieron cuenta con avidez, sin apenas articular palabra hasta que los platos quedaron vacíos sobre la mesa. Hasta Teodosio, el más ansioso de los tres, lo que no era de extrañar, pues nunca había permanecido tanto tiempo sin llevarse nada a la boca, pareció quedar satisfecho. El posadero se sentó junto a ellos y sin disimular su curiosidad los avasalló a preguntas sobre quiénes eran, de dónde venían y a dónde se dirigían. Teodosio y Santiago permanecieron en silencio, a lo sumo, asentían de vez en cuando. Atanasio inventó una historia sobre tres amigos dispuestos a ver mundo e interesados en buscar algún trabajo que les permitiese ganar un sustento hasta enrolarse en algún barco con destino exótico. No encontraréis aquí trabajo de sobra, dijo escupiendo al suelo despectivamente. Yaapa es un pueblo de pescadores en el que rara vez arriban barcos mercantes. Debéis ir a tiro, allí hallaréis lo que buscáis y tal es vuestro deseo, añadió desconfiado, pensando que no estaban en sus cabales. Le agradecemos su consejo, contestó Atanasio. Allí nos dirigiremos en cuanto reunamos algo más de dinero. Cree que algún pescador local nos dará trabajo. Los tres hemos pasado más tiempo con las redes en las manos que, en nuestra actual situación. El posadero lo miró durante unos instantes antes de contestar, quizá intrigado por la frase súbitamente rectificada. Buscad en el puerto a Ismael. Lo encontraréis al final del muelle sur. Su barca se llama Madrugada. Decidle que vais de mi parte. Creo que estaba buscando a alguien que lo ayudase. Agradecieron al posadero la información y se retiraron a descansar a la habitación que éste les había preparado. Deberíamos ir a tiro, dijo Teodosio cuando se quedaron solos. Tiro está lejos, replicó Atanasio en tono de reproche. Pero las posibilidades de escondernos allí serán mejores, insistió el joven mirando a Santiago, sin hacer caso a su compañero. Teodosio no podía evitar sentirse tentado por una gran ciudad que emanaba un aura de misterio y que le permitiría conocer mundo. Santiago, como siempre, dudaba y sólo sabía que se estaba dejando arrastrar por sus amigos y por los acontecimientos. Dejó a ambos discutiendo, se envolvió en su capa y se entregó a un profundo sueño reparador. No sabía cuál sería el resultado de la conversación, probablemente ninguno, pero en cualquier caso podía esperar hasta el amanecer. 30. Año 2019. San Millán de la Cogoya tenía dos monasterios separados apenas 100 metros uno del otro. Suso, el más antiguo, era el favorito de Marta. Recostado sobre la loma de un monte, agazapado detrás del bosque, miraba hacia el valle. Era antiguo, muy antiguo, tanto, que parecía fundirse con la roca como si formara parte de ella. Yuso, aunque con varios siglos menos de vida, había visto nacer dos lenguas, el castellano y el euskera, en su escriptorium se habían encontrado los primeros testimonios escritos en ambas lenguas. A Marta aún le resultaba extraño que Jan hubiese paseado entre sus muros y visitado dicho escriptorium mucho tiempo atrás, quizá había leído aquellas primeras palabras. Íñigo, sentado a su lado en el coche, estaba tenso. Con las manos colocadas en paralelo sobre los muslos y la mirada al frente, se mostraba inmerso en sus pensamientos. Marta empezó a preguntarse si todo aquello era buena idea. No lo conocía de nada y tras la visita al monasterio tendrían que hablar, ahora sí, sobre cómo y dónde dormir. No sabía por qué se preocupaba, él era el sacerdote, no ella. Ella no se debía a ningún credo o norma más que a la de su propia voluntad y deseo. Quizá era eso, ella era libre y él no y nunca podría pasar lo que tal vez habría sido natural en otras circunstancias. Marta trató de no pensar contemplando los sepulcros de los siete infantes que Jan describía en el libro. Habían sido movidos de su lugar original frente a la entrada, pero seguían produciendo el mismo efecto en los visitantes. Dentro de la iglesia admiraron la tumba de San Millán y los arcos visigodos, mudéjares y románicos. Parecía un milagro que aún estuvieran allí. En aquel momento, Marta sintió una profunda conexión con Jan, como si el tiempo que los separaba se hubiese fundido hasta casi desaparecer. A su lado, Íñigo caminaba absorto. Sobrecogidos por la paz y el recogimiento que transmitía aquella abadía hoy abandonada, casi no hablaron hasta la salida. En el monasterio de Yuso, se unieron a una de las visitas guiadas que estaba a punto comenzar. Para su decepción, el recorrido no incluía el Escriptorium. Pero Íñigo le tenía preparada otra sorpresa. Finalizada la visita, uno de los monjes se les acercó y lo saludó cariñosamente. Se trataba de un hombre joven, en la treintena, de baja estatura y cuerpo regordete. Su tez era blanquecina y de mejillas sonrosadas. Tenía el aspecto de alguien poco habituado al ejercicio o a la vida al aire libre. Sus ojos eran grandes, redondos y ligeramente desiguales y le daban un aspecto de estar permanentemente desconcertado. Cuánto me alegro de verte, Íñigo. Hace tiempo que tenías que haber venido a verme. Y aquí estoy finalmente, respondió el sacerdote con una sonrisa abierta, poniendo las manos sobre los hombros del recién llegado. Y además te voy a pedir un favor personal, Alberto. Ella es una amiga mía, Marta. Le gustaría visitar el Escriptorium si es posible. Es investigadora y está haciendo un trabajo de campo sobre los monasterios de la zona. ¿Qué me dices? Ya sabes que no te voy a decir que no, respondió el otro con un gesto tímido. Hiciste mucho por mí y aún te lo debo. Alberto tomó del brazo a Íñigo y juntos avanzaron por el pasillo. Marta no pudo evitar sentirse como un niño celoso al que no prestan atención. Entraron en el Escriptorium por una pequeña puerta de madera y Marta notó que se le aceleraba el pulso. Una amplia sala se abría ante ellos, repleta de estanterías en las que estaban expuestos enormes volúmenes y tesoros históricos de increíble belleza. Marta se detuvo a observar una obra que estaba iluminada, abierta por una página que mostraba a un caballero y un castillo sobre un campo verde. ¿Puedo hacerte una pregunta, Alberto? Dijo cuando ambos sacerdotes retrocedieron para situarse a su lado. Por supuesto, Marta. Si puedo ayudarte en algo. Quería saber si tenéis un ejemplar de un libro llamado Liber Questionum. Alberto se encogió de hombros y negó con la cabeza. No puedo contestar a tu pregunta, respondió con un gesto de disculpa, pero sé quién puede hacerlo, el hermano Anselmo. Esperad aquí un momento. Alberto desapareció por una puerta lateral e Íñigo se volvió hacia Marta, inquisitivo. ¿Por qué preguntas por ese libro en particular? Jan lo menciona. Habla de un monje llamado Nicolás que hacía una copia de ese libro cuando él estuvo aquí. Solo quiero comprobar cuánto de verdad hay en su relato. Alberto regresó acompañado por un hombre menudo, de piel igualmente blanquecina y ojos pequeños pero saltones, enmarcados en unas gruesas gafas de pasta que le daban un aire despistado, casi cómico. Se dirigió directamente hacia Marta. El hermano Alberto me dice que quizá yo pueda ayudaros, dijo abriendo aún más los ojos. Preguntáis por un libro en concreto. Quizá uno de los que se guardaban en el infiernillo. Preguntó con una sonrisa que Marta no supo interpretar. El infiernillo. El hermano Anselmo fue hacia uno de los extremos de la biblioteca y señaló una puerta entreabierta. Aquí se guardan los libros que eran considerados inapropiados o heréticos. Por eso la puerta tiene grabado el símbolo de la Inquisición, con la cruz y la espada. Oh, no. Nada de eso, respondió Marta. El libro que buscó se titula Liber Questionum, es una obra de San Agustín y puede que aquí se hiciese una copia. El hombrecillo pareció concentrarse y buscar en lo más profundo de su memoria. Marta no creía que nadie fuese capaz de recordar cada uno de los miles de libros que allí se conservaban. Sin duda, así fue, respondió el monje para sorpresa de Marta, no una, sino varias copias salieron de este Escriptorium alrededor del siglo XIII. Era un libro muy apreciado por aquellos caballeros que podían permitírselo, que no eran muchos. Todas las copias conocidas fueron realizadas por un mismo monje. ¿Y cómo lo sabe? Preguntó Marta asombrada. Por dos razones, dijo como si la respuesta fuera obvia. La primera es que los copistas dejaban testimonio con una marca personal. En este caso concreto, creo recordar que eran dos letras, una N y una C, lo que es curioso. Nicolás, interrumpió Marta excitada. A Anselmo se le dilataron las pupilas. ¿Cómo? ¿Cómo sabe eso? Tartamudeó. Su desconcierto resultaba gracioso y Marta tuvo que hacer un esfuerzo consciente por reprimir la risa. Trató de no mirar a Íñigo porque entonces sería incapaz de contenerse. Hay un libro muy antiguo que menciona el monasterio y a un copista llamado Nicolás que por aquel entonces realizaba una copia del libro en cuestión. Podría ver el manuscrito que menciona. Sin duda, es un documento único. Sus ojos resplandecían con el brillo de la avidez del coleccionista y Marta se sintió culpable por no poder satisfacer su deseo. Claro, mintió, notando la mirada acusadora de Íñigo, aunque ahora no lo llevo encima, por supuesto. Nicolás. Dijo Anselmo para sí. En este monasterio se guarda el registro de todos los manuscritos y sus copistas. El monje que firmaba como N.C. era de origen gascón y se llamaba Nicolás. Salieron del Escriptorium después de prometerle a Anselmo que le harían llegar una copia del escrito que mencionaba a San Millán y se despidieron de Alberto en la puerta del monasterio. Íñigo, dijo Alberto dándole un sentido abrazo. No dudes en volver a verme cuando quieras. Sabes que tu visita es siempre apreciada. Lo sé, Íñigo correspondió al abrazo de Alberto. Ten por seguro que lo haré. Se alejaron hacia el coche y Marta no pudo resistirse a comentar. Alberto estaba encantado de verte y deseoso de volver a hacerlo en el futuro, dijo con una sonrisa maliciosa. Alberto lo pasó mal en el seminario y yo traté de ayudarle con sus dudas, respondió Íñigo con el rostro serio. Dudas, religiosas. Tanteó. Íñigo reflexionó un instante e intentó escoger las palabras con cuidado. No, nada tan elevado, respondió al fin. Dudas, más personales. Alberto es homosexual, no. Arriesgó Marta. El sacerdote la miró sorprendido de que hubiese descubierto un secreto cuidadosamente escondido. ¿Cómo lo ha sabido? Preguntó admirado, como si le concediese un mérito extraordinario. Es bastante evidente. ¿Cómo también lo es que está locamente enamorado de ti? Íñigo sonrió, dando a entender que aquello no era una novedad. La iglesia consiente la homosexualidad, dijo por fin encogiéndose de hombros. Al menos mientras sea discreta. A Marta le chocó el comentario. Pensaba que la iglesia no era tan tolerante con lo que ellos consideraban una desviación. Como el ejército norteamericano, dijo ella al fin sabiendo que pisaba un terreno resbaladizo. No lo digas, no preguntes. Así es. ¿Y tú qué opinas? Íñigo se volvió hacia Marta despacio, pensativo. Jesús dijo que nos amáramos los unos a los otros. Si Alberto prefiere amar a los hombres, para mí no es un problema. El problema sería que odiara. Eres un cura muy moderno, dijo Marta tratando de provocarlo. La iglesia marca una línea, pero eso no quiere decir que yo no pueda tener mi propia opinión. Ella iba a responder cuando oyeron una voz gritar detrás de ellos. Íñigo. ¡Qué sorpresa! Se dieron la vuelta y miraron al hombre que se aproximaba. Era de pequeña estatura y con grandes entradas. Sus ojos llamaron la atención de Marta inmediatamente. Desmentían al resto. Era un hombre común, casi vulgar, alguien que pasaba desapercibido, pero sus ojos brillaban inteligentes e inquietos. Y no sonreían. Se acercaba a Íñigo en actitud amistosa, sin embargo, su mirada era fría, imperturbable. Sin saber muy bien por qué, Marta se sintió incómoda en su presencia. Íñigo reaccionó con asombro primero y con nerviosismo después. Respondió al abrazo del recién llegado con un rictus serio y algo almidonado. Estaba claro que le producía un efecto parecido al de Marta. Siempre tan serio, continuó el hombre dirigiendo su comentario a Marta más que a Íñigo. Ya que no me presentas a tu amiga, me presentaré yo. Federico Constanza, dijo con una leve inclinación de cabeza. Marta, balbuceó, desconcertada por la falta de reacción de Íñigo. Veo que estás ocupado. No te entretendré entonces, dijo guiñándole un ojo. Estaré por aquí unos días, no dudes en llamarme, o mejor, te llamaré yo a ti. Así nos ponemos al día. Tenemos asuntos que resolver. El hombrecillo se alejó sin añadir nada más y sin ni siquiera despedirse. Íñigo y Marta se quedaron en silencio, observándolo. Federico había pronunciado la última frase con singular énfasis. Finalmente, Íñigo habló. Vamos, busquemos un sitio donde dormir. 31. Año 1199. Los dos días en el monasterio de San Millán de la Cogolla transcurrieron en una paz que nos permitió recuperar fuerzas y ánimos. El abad y el prior administraban la congregación según la regla de San Benito, de un modo estricto que, sin embargo, los monjes parecían apreciar. No les faltaba la comida y las obras realizadas en los últimos años contrastaban con la austeridad con la que vivían los religiosos, dedicados a sus oraciones, a sus quehaceres y a la copia de manuscritos, su principal fuente de ingresos. Me impresionaba la manera en que los monjes vivían entregados a la oración, a la reflexión y a servir con devoción a cuantos peregrinos y enfermos se acercaban a sus puertas. Todo aquel esfuerzo se consagraba enteramente a la de Dios y a hacer del monasterio un refugio para los más desfavorecidos. Al término del segundo día nos despedimos de aquellos que también nos habían tratado. Tomás les prometió que se desviaría del camino para visitarlos de nuevo si volvíamos al este. Las lluvias torrenciales del final de verano nos acompañaron durante las siguientes jornadas. Nuestra incapacidad para predecir el tiempo hacía que tan pronto pasásemos calor, azotados por un sol que nos castigaba sin piedad, como instantes después la lluvia nos calase hasta los huesos. Dejamos a nuestra izquierda los montes de Fallago y atrás las aún más elevadas montañas de San Lorenzo y San Millán. Caminábamos testarudamente hacia nuestro próximo destino, la ciudad de Burchia, que Tomás y el resto de los canteros ya habían visitado anteriormente. Durante uno de nuestros breves descansos, Tomás me contó que Burchia era una gran urbe, atravesada por un río de nombre Aslanzón y dividida en barrios rodeados de elevados muros. La ciudad, durante muchos años capital del Reino de León y Castilla, era fuerte y estaba acondicionada para la defensa, contaba con innumerables bazares y comercios y con una población que no se había visto mermada por la pérdida, un siglo antes, de la capitalidad. Nosotros, sin embargo, no descansaríamos allí, sino extramuros, en el cercano monasterio de las Huelgas, que según Tomás había sido terminado unos años antes y estaba bajo el cuidado de las monjas cistercienses de San Bernardo. Verás, mi buen Jan, lo que es el lujo, dijo abriendo muchos los ojos. El mismísimo Alfonso VIII lo fundó hace unos años y él y su mujer, Leonor Plantagenet, hermana de Ricardo de Inglaterra, lo visitaron para su fundación. Lo sé porque yo estuve allí para verlo. Con el sol aún ascendiendo en nuestro quinto día de camino, llegamos a Burchia, cruzamos el río sin detenernos en la próspera ciudad y fuimos directos al monasterio. Si el de San Millán me había parecido recogido y hermoso, éste se erguía majestuoso junto al río. Una muralla rodeaba la iglesia y el claustro, dando al conjunto un aspecto de fortaleza. En la entrada nos cruzamos con un peregrino. —Buen camino, —saludó Tomás con un gesto amable. —Lo mismo os deseo, —contestó el peregrino con expresión osca. —Aunque no será aquí donde encontréis descanso y hospitalidad. —Estrañas palabras, —replicó Tomás. —Este lugar es conocido por el buen trato a los que aquí buscan refugio. El peregrino miró por un instante a Tomás con una mueca de desagrado y antes de responder negó con la cabeza. Sin duda, así era, pero parece ser que la nueva abadesa, Doña María, ha introducido algunos cambios. —Podréis verlo vosotros mismos, —añadió despidiéndose con gesto cansado. —Que el camino te sea leve, —respondió Tomás viendo alejarse al peregrino mientras los demás nos mirábamos confusos. Una religiosa de rostro amable salió a nuestro encuentro y se presentó como la hermana Elena. Se ofreció a acompañarnos a la parte trasera del monasterio, donde estaban los establos. —Perdonad, hermana Elena, —dijo Tomás con tono receloso, —creo recordar que la última vez que estuve aquí, hace ya cuatro años, los peregrinos reposábamos junto a la iglesia. La hermana miró a Tomás con una mezcla de piedad y compasión antes de contestar. —Así era, —respondió escogiendo las palabras. —Así era antes. —Pronto descubriréis que no es lo único que ha cambiado. Sin aclarar qué quería decir, la hermana Elena nos llevó a un recinto que había servido de establo no mucho tiempo atrás. La humedad rezumaba por las paredes, acentuando el olor animal que flotaba en el ambiente, lo que hizo arrugar la nariz a todo el grupo. La hermana nos señaló la zona del refugio que parecía más protegida del viento y las goteras. Dejamos nuestras pertenencias y nos acercamos al abrevadero situado a unos pocos pasos de la entrada. El agua tenía un tono verdoso, aprovechamos para refrescarnos, aunque sin beber ni llenar los odres que transportábamos ya medio vacíos. Algunos se descalzaron y se curaron las ampollas a las que, paulatinamente, se habían ido acostumbrando. Eran hombres recios, pero estaban más habituados a los callos en las manos que a las heridas en los pies. Algunas hermanas se acercaron con viandas, lo que animó al grupo, que no tardó en reflejar la desilusión en sus semblantes. Agua en abundancia, apenas coloreada con un poco de vino, unas tiras de carne seca y unos mezquinos pedazos de queso con pan de varios días fue todo lo que se nos ofreció. Magra comida para un monasterio que se encuentra bajo la protección del mismísimo rey Alfonso, dijo uno de los canteros en voz lo suficientemente alta como para que las hermanas lo escuchasen. Yo temí que se enfadasen con nosotros, pero dejaron la comida en silencio y se apresuraron a salir, avergonzadas por la situación. Hermanas. Llamó Tomás, que era el único que no parecía decepcionado. ¿A qué hora celebraréis la misa hoy? Mis amigos y yo somos buenos creyentes y durante el camino no hemos tenido muchas oportunidades de escuchar la palabra de Dios. A las vísperas, contestó la mayor de ellas con cierto temor. Mas no sé si podréis asistir. La paciencia de Tomás pareció colmarse y un rastro de ira, desconocido para mí, apareció en su rostro. Este era un lugar renombrado por su buen trato a los peregrinos, hermana, repuso Tomás con voz seria. Al menos así era la última vez que tuve la fortuna de ser acogido aquí, añadió. Podéis decirme cuál es la razón por la que la hospitalidad se ha deteriorado. Si buenos cristianos tienen que dormir como animales de tiro, comer como ratones y permanecer apartados de Dios, ahora comprendo por qué somos los únicos que aquí buscan amparo. Las duras palabras de Tomás cogieron por sorpresa a las hermanas y las más jóvenes se mostraron airadas por la rudeza del peregrino. La hermana Elena, en cambio, permanecía triste. Haremos cuanto esté en nuestras manos para que podáis acudir a la oración, respondió nuevamente la hermana, pero la nueva abadesa ha dado órdenes explícitas de que tal cosa no se permita a ningún peregrino. Volveremos antes de vísperas para conduciros a un lugar desde el que asistir a la liturgia. La hermana se dio la vuelta y se alejó hacia el claustro, discutiendo con las hermanas más jóvenes que, asustadas, trataban de hacerla cambiar de parecer. Nosotros nos sentamos en el suelo y Tomás y algunos de los canteros más veteranos compartieron sus recuerdos de los buenos tiempos del monasterio y de la anterior abadesa, la hermana Misol. Parecían reminiscencias de otra época. Nos hablaron de reyes y reinas, de caballeros de pulidas armaduras y brillantes espadas, de damas ataviadas con ricas sedas. Contaron cómo se atendía a los peregrinos, cómo el vino era apenas rebajado con agua y las viandas se acompañaban siempre de un generoso trago de cerveza. Nos hablaron del interior del monasterio, de las tallas de madera policromada, de las estatuas de piedra y de los sepulcros donde descansarían reyes y reinas, infantes e infantas, que habían escogido aquel lugar para su eterno descanso. Después se hizo el silencio y los ecos de la riqueza y los tiempos mejores se disolvieron delante de nuestros ojos, haciendo aún más duro el contraste con el presente. No tuvimos que esperar mucho antes de que, cumpliendo su promesa, la hermana Elena regresara para conducirnos a vísperas. Con un gesto nos indicó que la siguiéramos en silencio y entramos en el monasterio por una puerta lateral. Estaba muy seria, con la preocupación de quién está rompiendo las reglas y conoce las consecuencias. Se dirigió con paso apresurado a través de un largo pasillo apenas iluminado, caminando con la espalda recta, sin prestar atención a su alrededor. Nosotros, en cambio, no pudimos resistirnos a contemplar los sepulcros que, a ambos lados del pasillo, escoltaban, enmudecidos, nuestros pasos. La hermana Elena vio que nos habíamos detenido y nos explicó en susurros que las tumbas habían sido talladas por el maestro Escalptar Lapidum Liberorum Mateo, el mismo que había tallado el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago. Tomás alargó la mano y la deslizó sobre la superficie del sepulcro, decorado con un castillo cincelado dentro de una arquería. La sepultura estaba sustentada sobre dos pedestales rematados en prótomos de felinos. Dicen, aclaró la hermana, que el mismo rey Alfonso pidió tallar estos dos sepulcros gemelos para él y su esposa tras la derrota en la batalla de Alarcos. Tan cerca estuvo de la muerte que quiso asegurarse de que si moría, descansaría en este su amado monasterio y junto a su reina. De pronto, una voz resonó con fuerza en el angosto pasillo. ¿Se puede saber qué hacéis aquí? Nos volvimos al ver la expresión de pánico de la hermana Elena ante la que, sin duda, era Doña María. La abadesa levantó la mano izquierda y señaló la puerta por la que habíamos entrado, como si no hubiese nada más que añadir. La hermana Elena agachó la cabeza y se dirigió con pasos pequeños y rápidos hacia la salida. En cambio, Tomás se acercó pausadamente a la abadesa. Abadesa María, somos peregrinos canteros de camino a Santiago. Queríamos vivir la liturgia del monasterio. No hemos tenido muchas oportunidades en nuestro camino y somos buenos cristianos. No. Escuchadme bien. Replicó la abadesa. Esto no es una pequeña iglesia de pueblo donde cualquier menesteroso puede arrastrarse ante nuestra puerta pidiendo limosna. Este es un monasterio de reyes, dijo levantando la barbilla. No hay sitio aquí para vosotros. Debéis abandonar el monasterio inmediatamente. Tomás no se arredró ante los insultos y la expresión altanera de la abadesa. Colocó pacientemente las manos en su regazo y, tras una larga pausa, respondió sin alzar la voz. No es grande un monasterio por las riquezas de aquellos que a él acuden a rezar, sino por la fe de éstos. Y no es labor de las siervas de Dios preparar suntuosos sepulcros, sino obrar el bien sobre aquellos de los que habló nuestro Señor en las Escrituras. A la abadesa le cambió el rictus y miró a Tomás con un mal disimulado rencor. Sin esperar respuesta, Tomás dio media vuelta y se alejó. El resto le seguimos, no sin antes, uno por uno, dar las gracias por su ayuda a la hermana Elena. Siento el mal que os hayamos podido causar, dije al pasar junto a ella. No era nuestra intención. No os preocupéis por mí, contestó la hermana con una resignada sonrisa de agradecimiento. A veces Dios nos habla con extrañas voces como las que hoy habéis traído hasta aquí. Quizá esta vez el mensaje haya sido escuchado. Nos fuimos con el deseo de que la hermana Elena estuviera en lo cierto, pero con poca esperanza de que así fuera. Aquella noche dormimos al raso, compartiendo en silencio la camaradería que une a aquellos que han sido expulsados, pero cuyo orgullo no les ha abandonado. Tomás y yo nos quedamos hablando hasta bien entrada la noche. Recordamos los acontecimientos de las últimas semanas y conjeturamos sobre el futuro que nos esperaba al final del camino. Estoy decidido a llegar hasta Santiago, dijo mirándome a los ojos, y me gustaría que me acompañases para contemplar juntos el sepulcro del apóstol. Yo no estaba seguro. Le había cogido cariño al viejo maestro cantero, pero mi cabeza era un torbellino de imágenes, ideas y episodios en blanco y aún no tenía muy claro qué haría más allá de los próximos días. Poco podía imaginar yo que nunca llegaría a acompañar a Tomás a ver el sepulcro y que las próximas semanas serían las últimas en las que compartiríamos viaje hacia el oeste. 32. Año 2019. Amanecieron en Burgos. La luz entraba por los agujeros de la persiana y, aún medio dormida, Marta extendió su brazo buscando en el otro lado de la cama. Allí estaba el libro. La noche anterior se había quedado leyendo hasta tarde. Fue Íñigo quien había propuesto ir a dormir a la ciudad. Parecía ansioso por alejarse de San Millán y Marta tuvo la sensación de que aquella resolución tenía mucho que ver con el inesperado encuentro con Federico. Estuvo tentada de oponerse, solo por verlo sonreír ante sus intentos de provocarlo, pero se refrenó. Parecía preocupado, ensimismado, y a Marta le asustaba descubrir dónde estaba su límite. Al fin y al cabo, era un desconocido y creía haber arañado tan solo la superficie de su compleja personalidad. A pesar de que era un hombre atractivo, divertido e inteligente, Marta también apreciaba en el algo misterioso, indefinido, que la alertaba a alejarse. Quizá el recuerdo de Diego aún estaba demasiado vivo. Pensaba que yo era complicada, se dijo contemplando con una mueca su imagen en el espejo de la habitación. Curiosa aventura, pensó, un cadáver emparedado, un libro antiguo y extraño, un objeto oculto y misterioso y un sacerdote atractivo pero oscuro. Recordó unas palabras, la frase favorita de su profesor de historia y director de su tesis doctoral, las casualidades no existen. Sacudió la cabeza. La noche anterior, mientras leía, su mente se había llenado de tonterías. Se aplicó el lápiz labial y se preguntó si Íñigo ya habría bajado a desayunar. Seguro que sí. Se habrá levantado a las cinco para rezar, pensó con malicia mientras cerraba la puerta de la habitación. ¿Has dormido bien? Preguntó el Íñigo risueño y juvenil cuando se encontraron en el comedor del hotel. Perfectamente, respondió Marta mordisqueando un trozo de croissant y tratando de encajar sin éxito a aquel Íñigo con el oscuro del día anterior. ¿Y tú? Fenomenal, contestó animado. ¿Cuál es el plan para hoy? Íñigo parecía ansioso por continuar con la singular aventura y la miraba expectante. Marta meditó un segundo antes de contestar. Monasterio de las Huelgas, dijo al fin, a las afueras de Burgos. Ya ni los canteros pasaron por allí, aunque apenas se detuvieron. Luego partieron hacia el oeste, hacia Castrojeriz. ¿Qué sentido tiene parar en las Huelgas si su paso fue tan breve? Preguntó Íñigo. Quiero visitar la iglesia y los sepulcros de los antiguos reyes que descansan allí. Sepulcros. ¡Qué divertido! Dijo con una sonrisa torcida. Parecía que el Íñigo jovial y despreocupado tomaba el mando. Marta pensó en preguntarle por Federico, para saber cómo lo había conocido, pero decidió no hacerlo por temor a que regresara su versión cerrada y taciturna. Recogieron sus cosas, pagaron las habitaciones y en poco más de cinco minutos habían llegado al aparcamiento del monasterio. Como aún faltaba algo de tiempo para que abrieran las puertas, Marta le contó los problemas que ya ni sus compañeros habían tenido en las Huelgas con la abadesa Doña María. Menuda mala pécora, exclamó Íñigo con falsa indignación. Padre, por favor, dijo Marta poniendo cara de escandalizada. Esas expresiones no son propias de un hombre de Dios. Bajaron del coche entre risas y entraron en el monasterio. Otra vez, decidieron unirse a una visita guiada y durante una hora se sumergieron en plena Edad Media. Vieron la iglesia, los dos claustros y los sepulcros de los reyes. Marta se perdió enseguida entre los nombres de los innumerables monarcas que estaban allí enterrados y se distrajo con la exquisita decoración de las tumbas. Hay algo que no entiendo, dijo Íñigo frunciendo el ceño. Dices que Jean pasó por aquí en el año 1199, pero estos sepulcros son posteriores. — Tiene una explicación sencilla, respondió Marta recordando la visita de Jean. Alfonso VIII y su mujer Leonor de Plantagenet ordenaron levantar este monasterio para convertirlo en Panteón Real y mandaron construir los que serían sus futuros sepulcros. — ¿Qué previsores? exclamó Íñigo. Al salir, Marta convenció a Íñigo de regresar a Burgos para ver la catedral. Siempre que paso por allí me acerco a verla y anoche no tuvimos oportunidad. Sin duda, era la catedral más bella jamás construida y más de una vez Marta había soñado con participar en su restauración. Acostumbraba visitarla sola, disfrutando en el más profundo de los silencios, por lo que hacerlo con Íñigo fue una experiencia nueva para ella. Ella le explicaba cada detalle y él sonreía divertido ante su casi infantil entusiasmo, sin mostrar la más mínima impaciencia o deseo de terminar. Marta se preguntó cómo sería compartir su vida con alguien así, tan distinto de Diego. Ahora comprendía que éste siempre la había tratado con condescendencia y que rara vez había mostrado interés por lo que a ella le gustaba. Solo existía él y ella había acabado siendo un mero apéndice, una muesca más en su vida perfectamente conformada. En un momento dado, Marta señaló la decoración de los pilares del claustro alto y al bajar el brazo, su mano se encontró con la de Íñigo, sus dedos se entrecruzaron y permanecieron así unos segundos, sin que él la mirase ni hiciese a mago de retirar la mano. Fue un momento mágico que se rompió con el sonido del móvil de Íñigo. Un sacerdote no debería coquetear con una mujer, dijo la voz monocorde de Federico. ¿Acaso no se está espiando? Preguntó enfadado Íñigo cuando se hubo alejado lo suficiente para que Marta no lo oyera. No tengo un especial interés en vuestros devaneos, pero ella tiene en su poder algo que me interesa y necesito información. Pregúntale por el libro. Cógelo cuando ella no esté y léelo. Íñigo sintió que aquello era una orden inapelable. Se quedaron súbitamente en silencio y entendió que Federico esperaba una respuesta. No se separa de él, rara vez lo saca de su mochila en mi presencia. Lo lee por la noche en su habitación. Pues encuentra la manera de entrar en su habitación, replicó Federico. Por el momento, parece que vas en la dirección correcta para lograrlo. Aquellas palabras en boca de otra persona hubieran traslucido una cierta ironía, pero en el caso de Federico sonaban asépticas, como si simplemente constataran un hecho. Íñigo se sintió como un peón en medio de una complicada partida de ajedrez. Un peón negro enfrentado en el centro del tablero a un peón blanco, Marta, ambos obligados a convivir hasta que los jugadores de la partida determinaran que ya no servían a sus intereses y los sacrificaran. No estaba seguro de estar en el bando adecuado, ni siquiera de querer participar en el juego. Decidió volver junto a Marta y ocultar su incomodidad mientras pensaba en qué hacer, aunque tenía que hacerlo pronto, la paciencia no parecía ser una de las virtudes de Federico. Federico Constanza colgó. Las instrucciones ya habían sido dadas. Salió de detrás de la columna y vio cómo el sacerdote se reunía con Marta. De momento la situación parecía bajo control, así que resolvió darle a Íñigo algo de margen. Ya habría tiempo para intervenir. 33. Año 33. La mañana siguiente trajo buenas nuevas para Santiago, Atanasio y Teodosio. Encontraron a Ismael a bordo de su embarcación, terminando de preparar sus redes antes de hacerse a la mar. Era un hombre de edad avanzada, piel curtida por el sol y el agua de mar, manos encallecidas por años de trabajo y ojos vivaces que se iluminaron cuando los tres apóstoles le propusieron ayudarle en su tarea. Tras una dura negociación acerca del jornal, en la que Ismael especuló con su precaria situación económica para realizar una oferta a la baja, Atanasio, dando muestra otra vez de su experiencia, logró un buen acuerdo al prolongar innecesariamente el regateo. Ismael comenzó a ponerse nervioso al ver que la mañana avanzaba sin echarse al mar. El esfuerzo físico, ya casi olvidado, sentó bien a Santiago, aunque sus manos habían perdido la costumbre de trabajar duro y varias ampollas comenzaban a asomar en su piel. Por unas horas olvidó los sucesos de los últimos días y se concentró en el trabajo, recordando cuánto su padre le había enseñado del arte de la pesca. Al atardecer, regresaron a puerto y descargaron las capturas, que habían sido abundantes. Cansados pero con buen ánimo, volvieron a la posada a dormir y aquella noche fue la primera de varias en las que nada perturbó su sueño. Las jornadas de pesca se repitieron toda la semana y el humor de Ismael mejoró con el transcurso de los días, aunque seguía mostrándose poco comunicativo. La rutina tuvo un efecto balsámico, acentuado por el cansancio físico. Los acontecimientos de las últimas semanas se tornaron algo lejano, como la tormenta que se aleja y cuyos truenos se escuchan, ya sin miedo, en la distancia. Pero esa calma terminó al séptimo día. Aquel atardecer regresaron con una captura excepcionalmente buena y, mientras los tres se afanaban en descargar la pesca, Ismael los llamó. Debo agradeceros la ayuda prestada, dijo nervioso retorciendo las manos, pero a partir de mañana ya no os necesitaré más. La pesca ha sido abundante y al alba navegaré hasta tiro para vender allí los frutos de nuestro trabajo. Santiago pensó durante unos instantes qué hacer y de pronto se le ocurrió una idea. Somos nosotros los que debemos estar agradecidos, contestó. Pero queremos pedirte un último favor. Santiago notó la mirada expectante de Atanasio y Teodosio. Sin duda, estaban deseosos de saber en qué había pensando. «Déjanos acompañarte hasta tiro», continuó, «y ayudarte en la venta de tu mercancía. Quizá allí encontremos quien nos dé trabajo». «Así sea», respondió Ismael con una tímida sonrisa. «Mañana navegaréis conmigo a tiro, pero debo recomendaros prudencia, ya que abundan los trújanes y los desalmados, aunque me imagino que sabréis cuidaros, en todo caso, no seréis ya mi problema», dijo volviendo a su habitual sequedad. Aquella noche los sueños regresaron, una vasta inmensidad se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La tierra, de un color rojo intenso, era yerma y ni una brizna de hierba adornaba el paisaje. A lo lejos había una montaña que hendía el cielo y ocupaba todo el horizonte. A muchos metros de altura sobre aquel valle muerto, cerca de la cumbre que dominaba por completo la tierra a sus pies y sobre la niebla y las nubes, se encontraba Jesús. Con los brazos extendidos, tenía en las manos abiertas una extraña ave que Santiago no reconoció. El animal permanecía silencioso y tranquilo, como esperando una señal. Repentinamente, Jesús alzó los brazos y el ave extendió las alas y comenzó a volar en amplios círculos. De pronto, unas sombras aladas se dibujaron en el horizonte, tres halcones de grandiosas proporciones que se lanzaron sobre la pequeña ave con gritos amenazadores. Sin embargo, la pequeña ave superaba a los halcones en agilidad y con un requiebro esquivó la furiosa acometida. Sin dudarlo ni un instante, se alejó hacia el desierto. Jesús observaba la escena sin moverse, como si conociese el desenlace. El ave se esforzaba por volar rápido, pero sus perseguidores acortaban distancias. No parecía haber esperanza alguna en la huida y por momentos parecía dispuesta a dejarse alcanzar. Cuando estaba a punto de hacerlo, vio que la tierra tocaba a su fin y que allí, en el extremo del mundo, donde el mar crecía hasta el infinito, un árbol solitario se erguía con porte majestuoso, ofreciendo su frondosidad como protección. Con un último esfuerzo, nacido de la desesperación y también de la esperanza, la pequeña ave se lanzó hacia el árbol. En ese momento Santiago se despertó. 34. Año 1199. El caballero negro refrenó su caballo. No quería forzarlo más a pesar de la urgencia de su encargo. Desde hacía tres días había alternado breves descansos con etapas muy exigentes. Tenía las piernas entumecidas por las largas horas sobre la montura y los brazos y el cuello agarrotados, pero aún quería aprovechar las primeras horas de la noche para avanzar, ya que la luna llena hacía el camino fácilmente transitable. Había avanzado a buen ritmo, pero aún lo separaban de Suntria innumerables leguas. Las indicaciones del abad de Leire eran oscuras y temía no ser capaz de encontrar el lugar, pero, como de costumbre, se dejaría guiar por su instinto. Mordisqueó un trozo de tocino que le había proporcionado en Leire el hermano Onofre, más por entretenerse que por verdadera hambre. Se hirguió sobre el caballo y vio los últimos rayos del sol ponerse a su derecha. La tierra tenía un aspecto salvaje, agreste, y la ausencia total de personas aumentaba esa sensación. Aquella era tierra de nadie, desolada por las innumerables refriegas con los árabes, nadie quería establecerse allí hasta que aquella guerra interminable se decantase. Acarició la cabeza del corcel que piafaba inquieto. Continuaría un poco más y buscaría un lugar donde dormir. El abad Gaypare recorrió los últimos metros de su camino pensando en la sorpresa que el abad Bertrand se llevaría ante su visita. Sin duda, lo sacaría de su lecho, pues se acostaba muy temprano todos los días. Era un hombre madrugador y los trabajos del pórtico y del tímpano de la iglesia abacial atraían su atención en demasía y le hacían dejar de lado aspectos más teológicos. Le reconvendría al respecto, aunque sólo fuera por ver lo nervioso que se ponía, debía dejar claro quién mandaba y que la abadía de Moisac estaba bajo la tutela de Citeaux. Pero eso sería más tarde. Antes era menester ocuparse de la misión primordial. Necesitaba llegar a Moisac, el monasterio de la orden del císter más cercano, para enviar un mensaje a Citeaux para que sus monjes soldados se le unieran en la persecución. Gaypare se desvió unos instantes para contemplar el pórtico. Había que reconocer que Bertrand estaba haciendo un gran trabajo. El Cristo central, rodeado por los cuatro evangelistas, parecía hacer descansar sus pies en un mar de cristal. Todos se erguían, hieráticos, en posturas un tanto forzadas que daban al conjunto una sensación de cierta irrealidad. Sin duda, propiciarían el temor de los creyentes, algo que siempre era conveniente. «Abrid». Gritó el abad Gaypare, aporreando la puerta como si fuera a derribarla a golpes. Cuando finalmente un temeroso monje abrió la puerta, Gaypare continuó con sus gritos. «Dile al abad Bertrand que el abad de Citeaux está aquí y que requiere su presencia inmediata». El grupo de canteros llegamos al convento de San Antón, situado junto a la pequeña población de Castrojeriz. Caía la tarde y lo primero que nos sorprendió fue hallar en la entrada, en una hornacina, un odre de vino y varios trozos de pan y de carne seca que los monjes habían dejado para que los peregrinos repusieran fuerzas. Agradeciendo a los invisibles frailes la ofrenda, dimos cuenta de ella mientras contemplábamos el sol descender junto al cercano río Odra. Vi que Tomás disfrutaba del espectáculo del atardecer, de aquella paleta de colores que iban del amarillo intenso al rojo velado, y me acerqué a él. Tenía aún en mi mente el recibimiento en las huelgas y algo me decía que Tomás estaba pensando en lo mismo. Callados, nos hicimos compañía durante unos instantes. De pronto, salió a recibirnos un monje en el más absoluto de los silencios. Tras él, cruzamos el claustro, de una sencillez que transmitía serenidad. A aquella hora tardía, varios monjes trabajaban aún en una pequeña huerta que ocupaba la parte central del claustro con la misma actitud reservada que el que había salido a buscarnos. Ni siquiera levantaron la mirada cuando pasamos. Nos condujo hasta una austera estancia junto al claustro, donde unos cómodos jergones se hallaban ya dispuestos para nosotros. Trajeron agua para que nos laváramos y nos dejaron descansar durante un rato. Al cabo de una hora, el mismo hermano nos condujo de vuelta a través del claustro, ahora completamente vacío, hasta el refectorio, donde los demás nos esperaban en silencio. Habían dispuesto más sillas alrededor de la mesa, invitándonos así a compartir cena con ellos. Aquel que nos había acompañado se situó en la cabecera, señal evidente de que se trataba del prior del convento, hecho que nos sorprendió, pues no era habitual que un superior se ocupase de unos peregrinos. Comenzábamos a comprender que el convento de San Antón se regía por unas reglas muy diferentes a las del monasterio de las Huelgas. Varios monjes trajeron la comida, que consistía en verduras y frutas y en una abundante ración de pan de trigo y centeno. Mientras servían la cena, uno de los hermanos más jóvenes se levantó y se colocó ante un púlpito dispuesto en un lateral de la sala, donde esperó pacientemente a que la comida fuera servida. El joven fraile comenzó entonces la lectura de las escrituras, que nos cautivó por su efecto hipnótico. A pesar de que inicialmente no presté atención, pronto me percaté de que, del mismo modo que había podido descifrar el manuscrito que él escriba estaba copiando en el monasterio de San Millán, comprendía el latín que ahora escuchaba. Aquello me trasladó al pasado y a mi alrededor comenzó a desdibujarse el refectorio para insinuarse las formas de un monasterio mucho más grande. Decenas de monjes cenaban en torno a una enorme mesa, mientras otros más jóvenes le servían. Un hombre, que me resultó vagamente familiar, se sentaba al frente de la congregación. De corta estatura, nariz ancha y ojos inteligentes, dominaba la escena, parecía que el simple levantamiento de su ceja sería suficiente para que todos supieran que se les pedía. Emanaba de él un aire de autoridad no sustentada en las reglas ni en el miedo, sino en el respeto y la sabiduría. Su nombre sobrevoló mi memoria huidizo. A punto de abandonar mi esfuerzo por recordarlo, me vino a la mente como un destello, Odilon. El pulso se me aceleró y traté de concentrarme y de recordar dónde había sucedido todo aquello. Tenía la sobrecogedora sensación de que iba a recuperar la memoria cuando un golpe en el codo me sacó de mis pensamientos. Tomás me estaba hablando, aunque tardé un rato en entender lo que me estaba diciendo. Vamos, me apremió con los ojos brillando de expectación. Parece que nos invitan a completas. Aquí tendremos lo que en el monasterio de las huelgas nos fue negado. Nos dirigimos hacia la iglesia, apenas decorada con un sencillo crucifijo tallado en madera. Con la mente aún enturbiada por el recuerdo de Odilon, me di cuenta de que nos habíamos mimetizado con los monjes. Apenas hablábamos, ni siquiera entre nosotros. Después de la invocación inicial, comenzaron a cantar varios himnos y de nuevo, sorprendido, reconocí uno de ellos, el Quanta Qualia. Sin querer, mi voz se unió a la de los monjes, que recordaba ahora de una belleza sublime. Volví a sentirme transportado a la época anterior a mi pérdida de memoria, la cual no pudo añadir más detalles a lo que había recordado durante la cena. Cuando la liturgia finalizó, los monjes se retiraron a sus celdas y los canteros, a la estancia donde pasaríamos la noche. Tomás me detuvo por el camino. Eres una caja de sorpresas, Jan, dijo abriendo mucho los ojos. Primero descubro que sabes leer en latín y ahora veo que conoces de memoria los himnos litúrgicos. ¿Qué será lo siguiente? ¿Acaso eres el mismísimo Inocencio III peregrinando a Santiago? Aunque Tomás hablaba con tono alegre, yo me sentía desconcertado. Notaba un nudo en la garganta y un peso en el corazón por la incertidumbre. Estoy confuso, Tomás. Parece que algunos retazos de memoria regresan a mí, pero son deslavazados, inconexos y ni siquiera puedo asegurar que sean reales. Es un buen síntoma, respondió Tomás recuperando su tono serio y preocupado. Estoy seguro de que terminarás por recordarlo todo, dijo poniendo sus manos sobre mis hombros, aunque eso signifique que entonces decidas separarte de nosotros. Me dio la sensación de que, además de preocupación, en su mirada también había cariño y un poco de dolor ante la posible pérdida. No sé qué temo más, respondí con una tímida sonrisa de consuelo. A veces hay cosas que es mejor no saber. 35. Año 33. Al alba se hicieron a la mar y, siendo favorables los vientos, antes de que el sol alcanzara su cenit, Santiago y sus compañeros arribaron al bullicioso puerto de tiro. A pesar de que la ciudad había pasado por mejores tiempos, aún conservaba vestigios del esplendor que la había convertido en uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, del que cientos de barcos mercantes zarpaban cada día cargados de finos tejidos, perfumes, púrpura o aceite y regresaban con metales de las lejanas tierras de Hispania y hasta con plumas de avestruz de África. Ismael los dejó preparando la mercancía en silencio y se perdió entre la muchedumbre. Al terminar, Teodosio, excitado por la algarabía del puerto, les pidió dar un paseo por el muelle. Santiago decidió mandar a Atanasio con él, para evitar que se metiera en líos. Santiago observó los barcos que se encontraban anclados en las inmediaciones. La mayoría transportaba mercancías de pequeño tamaño y eran adecuados para recorrer distancias cortas sin apenas alejarse de la costa. Los barcos más grandes tenían el casco ancho y redondeado, como si de ballenas se tratasen. Según había oído, pues jamás había navegado en uno, podían alcanzar altas velocidades y recorrer en un solo día distancias de hasta 100 millas. Pensó en la posibilidad de navegar a lugares desconocidos, olvidar lo sucedido y huir para siempre. Nada lo ataba a aquel destino que otros habían decidido por él y que sentía como una losa. No, no es eso lo que haré, pensó, regresaré y me enfrentaré a Pedro. Debía hacerlo si quería mantener viva la llama de Jesús, incluso dejando que Pedro ocupase su puesto. Solamente una idea lo desasosegaba, no cumplir con el mandato que Jesús le había encomendado. Meditó sobre la elección del maestro. ¿Qué había visto en él? Quizá su inquebrantable fidelidad. ¿O acaso había sido una simple alternativa a Pedro cuando la elección evidente de éste había resultado fallida? Atanasio y Teodosio regresaron muy excitados. Habían recibido ofertas para enrolarse en varios barcos que zarparían antes del amanecer. Santiago trataba de serenar su lógico entusiasmo sin anunciarles todavía su decisión de regresar. La conversación se vio interrumpida por la llegada de Ismael. Había logrado cerrar un trato y parecía satisfecho del precio logrado. El comprador lo acompañaba portando un carro para recoger el pescado que los tres cargaron mientras Ismael y el comprador, tras comprobar la mercancía, terminaban de cerrar la compra. Ismael los invitó a cenar en la posada del puerto. La tarde caía y debían buscar un lugar para pasar la noche. La posada era un edificio destartalado que les hizo torcer el gesto. En su interior, su impresión no mejoró. Olía a sudor rancio y lo mejor que se podía decir es que la escasa iluminación evitaba percibir claramente el resto. El posadero los recibió sin entusiasmo y les sirvió una comida que solamente el hambre ayudó a tragar, mendrugos duros de pan de cebada, gachas de sémola mezclada con habas y lentejas y pan de higo pasado. El lugar se encontraba atestado de marineros, pescadores y comerciantes que gritaban y reían sin parar, mientras bebían vino y cerveza. Cuando estaban terminando la cena, vieron entrar a dos hombres que echaron un vistazo a los presentes, como si buscaran a alguien. Santiago y Atanasio se miraron inquietos. Los recién llegados se acercaron al posadero en la barra, el cual dirigió una mirada nerviosa hacia la mesa de Santiago. Finalmente, los extraños volvieron sobre sus pasos y desaparecieron por la puerta tal como habían llegado. Tras asegurarse de que no volvían, Atanasio se levantó y fue hacia el posadero. Después de discutir con él durante unos instantes, volvió a la mesa. «Quizá ya va siendo hora de que nos retiremos», sugirió. «Mañana debemos madrugar». Santiago estaba intranquilo, pero ni Teodosio ni Ismael parecían haberse percatado de lo que acababa de suceder. Los cuatro se dirigieron a las habitaciones que les había preparado el posadero. Ismael disponía de un pequeño cuarto para él solo, mientras que los otros tres compartían un habitáculo junto a la cuadra de la posada. Una vez solos, pusieron a Teodosio al corriente de la situación y discutieron las opciones que se les presentaban. «Nos buscan a nosotros», dijo Atanasio con ojos asustados. A menos que otros tres hombres acusados de robar varios objetos de valor y provenientes de Jerusalén hayan llegado a tiro desde el sur a bordo de un barco de pesca. Jamás habría podido imaginar que la sombra de Pedro fuese tan alargada», meditó Santiago en voz alta. «Parece que por más que intentamos alejarnos, no logramos que se pierdan nuestras huellas. Debemos huir ahora, en medio de la noche». Un silencio incómodo sobrevoló la habitación dejando un halo de abatimiento en el aire. «Fueran quienes fuesen», tanteó Atanasio, que parecía pensar en voz alta, «no parecen tener prisa. Quizá aún no sepan que somos su presa. Por lo que me ha parecido, no son los mismos que nos asaltaron en casa de mis primos. Propongo que pasemos aquí la noche, turnándonos para vigilar, y que nos alejemos de tiro antes del alba, quizá hacia el norte». «No», contestó Santiago entre enfadado y cansado. «Se acabó la huida. Mañana iniciamos nuestro regreso a Jerusalén». Atanasio y Teodosio protestaron al unísono y comenzó una larga disputa sobre los riesgos de volver a la ciudad. «No puedo pediros que me acompañéis», dijo Santiago zanjando la cuestión, «ya que el riesgo es evidente. Mañana volveré y buscaré a Pedro y preferiría hacerlo solo». Atanasio lo miró dolido y pareció meditar con cuidado su respuesta. «Puedes pedirnos que te acompañemos donde creas más conveniente, pero no puedes pedirnos que te abandonemos. Iremos contigo». El viejo lo miraba con el entrecejo fruncido, en un gesto que demostraba una resolución que Santiago no se veía capaz de vencer. Teodosio, a su lado, asintió con convencimiento. Santiago miró a ambos hombres y entendió por qué Jesús le había confiado su única y muy preciada pertenencia. En un mundo cruel e incierto, por encima de la inteligencia o de la habilidad, la fidelidad era un bien escaso y valioso. «De acuerdo», dijo Santiago con una sonrisa de cariño. «Iremos juntos, pase lo que pase». 36. Año 1199. El amanecer nos sorprendió profundamente dormidos. Se notaba que los canteros acumulaban el cansancio de los largos periodos de marcha y de los muchos sucesos en nuestro camino hacia el este tras los pasos del maestro Fruchel. Los monjes llevaban tiempo levantados y celebraban laudes antes de la salida del sol. Nos habían preparado un desayuno frugal y un pequeño atillo con comida para el camino. Momentos antes de nuestra partida, el prior se acercó al grupo. Fue aquella la primera y última vez que uno de los monjes de aquel monasterio nos dirigió la palabra. «Os agradecemos vuestra visita», dijo con una mirada de paz y sosiego. «Aceptad nuestras disculpas por ser yo únicamente quien acude a despediros, pero los demás monjes están ocupados con sus labores diarias, que sirven para nuestro sustento y para honrar a Dios». «Ora et labora», respondió Tomás asintiendo comprensivo. «Ora et labora et adi», repliqué yo completando la frase de Tomás. El prior sonrió en respuesta a mi comentario. «La ayuda al prójimo es también una manera de honrar a Dios», dijo complacido. «Y ahora, partid. Estaréis en nuestras oraciones». Y dicho esto volvió a sus quehaceres. «Esto es honrar a Dios», dijo Tomás mientras comenzábamos una nueva jornada, y no lo que hacen en las huelgas. «Quizá haya más de una manera de hacerlo», respondí dubitativo. «Los reyes, como los mendigos y los peregrinos, también necesitan un lugar para orar. Y tal vez esté escrito que ambos deben estar separados. Sueño con un mundo en el que a los hombres se los reconozca por sus méritos y no por su sangre o por la riqueza de sus ropajes». Me quedé fascinado por la reflexión de Tomás. Yo siempre había pensando que había un orden natural de las cosas. «Un sueño bonito», repliqué tras meditarlo, «aunque me temo que es y será siempre eso, un sueño». Dos días más tarde llegamos a Fromista, un destino muy esperado por el grupo, que había escuchado maravillas acerca de la obra que en aquel lugar se había levantado. Sin buscar refugio ni comida, nos dirigimos a la iglesia de San Martín. Las exclamaciones de los canteros cuando vieron aparecer la iglesia no me parecieron exageradas. Sin duda, era una construcción magnífica. Robusta en sus formas, parecía pensada para durar eternamente y, sin embargo, a pesar de la densidad que transmitía, los infinitos detalles que la adornaban nos sobrecogieron. Las cornisas ajedrezadas, los innumerables canecillos bajo aleros y tejados con figuras de animales imposibles e incluso de seres humanos le daban un aspecto vivo, como si alguna de aquellas formas fuera a cobrar vida y a saltar sobre nosotros. La estancia en Fromista fue corta, puesto más fue informado de que el maestro Fruchel se hallaba en la cercana población de Villalcázar trabajando en una obra para la que necesitaba canteros. Aún así, visitamos la iglesia dos veces más, al atardecer de aquel mismo día y por la mañana temprano, antes de partir de nuevo. Me sorprendió cómo la luz cambiaba el aspecto de la iglesia según la hora del día. Por la tarde, la piedra parecía brillar con tonalidades doradas mezcladas con el rojo del sol que incendiaba la piedra protegiéndola de la fría noche. Al amanecer, por el contrario, la piedra tenía un fulgor frío, casi metálico, como si la armadura de la iglesia hubiera resistido el ataque de la noche para ver una nueva mañana. Mientras desayunábamos, me dirigí a Tomás. Había tenido toda la noche para reflexionar al respecto de lo que había vivido en las últimas semanas, las diferentes visiones de la vida espiritual, la pobreza y el cuidado de los demás, la riqueza y sus debilidades. Y también había meditado sobre mi pasado, aún en sombras, y sobre mi futuro. Tomás, empecé dubitativo, anoche no podía dormir y estuve reflexionando y en el momento en que el amanecer me mostraba su cara, decidí que quería hacer el resto de mi vida. Si me aceptas, me convertiré en un cantero más. Viajaré con vosotros y aprenderé el oficio. Tomás sonrió. Su rostro pasó de la sorpresa inicial a la dicha, lo que me hizo apreciarlo aún más. Nada puede hacerme más feliz, dijo al fin. Eres bienvenido y yo mismo te enseñaré el oficio para que puedas unirte a nosotros. Nos abrazamos y el resto de los canteros se acercó para felicitarme y sellar su compromiso conmigo. Todo aquello me hizo sentir que había acertado en mi decisión y que el objeto, que conservaría conmigo, pasaría a ser sólo un recuerdo en mi nueva vida. No podía imaginar que aquel deseo, casi infantil, iba a verse frustrado y que, mientras yo creía haber resuelto mi futuro, mi robo y huida habían desencadenado otras fuerzas. En el sur, el Caballero Negro y en el norte, el Abad Gai Paré pensaban en mí y cabalgaban a mi encuentro. Tampoco podía intuir en aquel feliz momento que mi memoria, esquiva hasta entonces, regresaría y me devolvería a un mundo de intriga, poder y muerte. 37. Año 2019. «Son sólo ruinas», dijo Íñigo desilusionado. «¿Y modernas?», respondió Marta compartiendo la frustración. Íñigo la miró sin comprender. Estaban ante los restos del convento de San Antón en Castrojeriz. «Quiero decir modernas para Jan», aclaró Marta con una sonrisa. «El convento románico ya no existe y casi todo lo que ves aquí es posterior. No encontraremos nada de lo que vio Jan cuando pasó por aquí. Quizá sólo esta hornacina», Marta señaló una oquedad en la pared, donde los monjes dejaban algo de comida y bebida para los peregrinos. Íñigo hizo un gesto de aceptación, como si las palabras cobrasen sentido. Después pareció pensarlo mejor. «¿Y qué vio Jan?» Pregunto. «No soy capaz de imaginarme nada viendo este montón de escombros. No es tanto lo que vio como lo que vivió. Vida monástica en estado puro, una congregación dedicada a trabajar, a rezar y a ayudar a los demás. El sacerdote se quedó meditabundo. En esta ocasión, a Marta no le pareció tan taciturno y serio como otras veces, sino únicamente reflexivo, como si trabajar, rezar y ayudar a los demás también hubiera sido su deseo, pero la realidad hubiese tenido otro rostro. ¿En qué piensas?» le preguntó ella. «¿En qué a veces me gustaría vivir esa vida sencilla y llena de paz?» contestó con un deje de tristeza. «¿Y qué te lo impide?» Marta no estaba segura de querer saber la respuesta. Iñigo la miró incómodo, sin tener claro si podía sincerarse. «Yo mismo», dijo al fin. «A veces, lo que uno desea y lo que necesita, o simplemente para lo que ha nacido, no son la misma cosa. Puedo hacerte una pregunta personal, Iñigo». Al verlo tan comunicativo, Marta decidió dar un paso más. Él asintió. «El día en que nos conocimos, cuando entré en la sacristía, te estabas mirando en un pequeño espejo de mano. ¿Qué mirabas?» La expresión de su rostro cambió por completo y sonrió travieso, como un niño descubierto en una falta. «No se te escapa nada», contestó. «Una vez, hace mucho tiempo, escuché a alguien decir que puedes mentirle a todo el mundo, incluso puedes intentar mentirte a ti mismo, pero pocos hombres pueden hacerlo mirándose a la cara. Esa persona decía que cuando tienes una duda, una duda importante sobre la decisión a la que te enfrentas, debes mirarte en un espejo y hacerte la pregunta. Eso es lo que hacía yo aquel día». Iñigo se había sincerado, pero Marta no se atrevió a preguntarle cuál era esa duda que lo atenazaba. Ya llegaría el momento en el que él, si así lo deseaba, se lo contara. «Aquí no hay nada más que ver», dijo Marta rompiendo el tenso silencio que se había instalado entre ellos. «Vayamos a Fromista, fue el siguiente paso de Jan y esta vez tendremos un merecido premio a nuestro esfuerzo, allí está la iglesia más bella jamás construida y aún está en pie». En el trayecto afromista, apenas a media hora de Castrojeriz, Iñigo le pidió a Marta que le hablara de la iglesia que iban a visitar, la de San Martín. «No me gusta describirla», confesó, «porque hay personas que no comparten mi entusiasmo por las iglesias y se decepcionan al verla». «A mí no me va a pasar», respondió el seguro de sí mismo. «Me gusta cómo las describes y pones tanto entusiasmo que es difícil no contagiarse». Durante la siguiente media hora Iñigo no paró de hacer preguntas. Marta no sabía si lo hacía por verdadero interés en conocer más sobre la iglesia o simplemente por mantener su mente entretenida y no darle vueltas a la conversación que acababan de tener. Cuando llegaron, la luz del sol realzaba los tonos de la piedra, inventando un color carmesí que no se veía a plena luz del día. «Ahora entiendo lo que dices», dijo Iñigo, que no parecía en absoluto decepcionado. «He visto unas cuantas iglesias, pero ésta tiene algo, no sé, especial. Está claro que quien la construyó quiso hacer algo completamente diferente». Dada la hora, la iglesia estaba ya cerrada y no pudieron entrar. Acordaron hacerlo por la mañana temprano y buscaron un lugar donde cenar y dormir. Marta miró a Iñigo, sentado a su lado en el coche, y se dio cuenta de que buscar dónde dormir ya no le preocupaba. Iñigo no parecía mostrar ningún interés en ella y el miedo a que se colara en su habitación, aunque no le hubiese desagradado, le parecía ahora una bobada. Encontraron un hostal de peregrinos. Por suerte, quedaban un par de habitaciones y además tenía restaurante. Dieron cuenta de una cena sencilla pero abundante. El menú incluía vino y acabaron bebiendo más de la cuenta y confraternizando con el resto de los ruidosos huéspedes y con los dueños del establecimiento. Marta disfrutó de un Iñigo que se mostró espontáneo y encantador que hacía que todos se sintieran cómodos y relajados, el mismo efecto que tenía sobre ella. Después, uno tras otro, los clientes, en su mayoría peregrinos del camino de Santiago que debían madrugar, se fueron retirando hasta dejarlos solos. Cuando les trajeron los cafés, Iñigo le preguntó a Marta. Cuéntame algo más de Jan. ¿Por qué hacía el camino? Dijo apoyando la barbilla sobre la mano en un gesto de atención que a Marta le pareció encantador. La pregunta pilló por sorpresa a Marta que, animada por el vino, se encontró contando más de lo que hubiese sido aconsejable. Le habló de cómo Jan había perdido la memoria y de su encuentro con los canteros, aunque su buen juicio le hizo omitir todo lo relacionado con los abades y el caballero negro. No era habitual en aquella época saber leer y escribir, reflexionó Iñigo. Debía de ser alguien de buena familia. Un caballero o quizá un monje. Marta no había pensando en ello, sabía más sobre piedras que sobre la sociedad de la Edad Media, pero Iñigo estaba en lo cierto. En aquella época, la mayor parte de la población era analfabeta. «Hay algo en la historia de Jan que no me acaba de encajar», apuntó Iñigo con un gesto que por un momento a Marta se le antojó desconfiado. «¿Sabes si en algún momento de la historia recupera la memoria?» Marta se removió inquieta en la silla. No sabía a dónde quería llegar con sus preguntas, pero empezaba a sentirse incómoda. «Aún no he leído el libro completo», respondió cuidadosa haciendo una mueca para sí misma. «Voy leyéndolo según avanzamos». «Así me parece que estoy viviendo la aventura a su lado», concluyó a modo de excusa. «Tal vez si me dejas echarle un vistazo, podría ayudarte». Una señal de alarma invadió a Marta. No podía dejarle el libro sin que descubriera que le había mentido, aunque fuera por omisión. De repente, el ambiente distendido de la cena se había evaporado, como si la niebla hubiese velado sus ojos. Ahora se deslizaban fuera del mundo sencillo y despreocupado hasta fundirse en los peligros que rodeaban a Jan. Por un instante, Marta tuvo la sensación de que ambos mundos, el de Jan y el suyo, eran el mismo, un mundo peligroso. Desechó la idea con un movimiento de cabeza. Las cosas hoy en día eran mucho más sencillas, no había objetos mágicos, Íñigo era solo un cura de pueblo y ella, una restauradora de iglesias. «Claro», respondió Marta tratando de disimular. «Pero en otro momento, ahora estoy cansada y quiero ir a dormir. Mañana nos espera un largo día». La sombra estaba sentada en una silla colocada en el centro de la habitación de una modesta pensión de carretera. Miraba al frente sin ver nada en particular. Solo esperaba. Delante de él, el teléfono parecía observarlo, paciente. Su cerebro trabajaba en silencio, evaluando situaciones, sopesando alternativas, como un jugador de ajedrez que espera el movimiento de su contrario. Sonó el teléfono. Era Íñigo. Dejó que sonara cinco veces antes de contestar. «Iñigo», dijo por toda respuesta. Ni exclamación ni interrogación. Para él solo era una pieza que se movía. Federico, la voz de Íñigo sonó igualmente atona. Federico levantó una ceja. O sea que aquel joven quería jugar. No sabía a quién se enfrentaba. Decidió subir la apuesta. «¿Tienes el libro?» Preguntó, sin dar muestras de haber entendido el desafío. «No, pero tengo algo de información. Relevante». Íñigo guardó silencio. La sombra tuvo la sensación de que el sacerdote medía sus palabras. No confiaba en él. «Juzguelo usted mismo», dijo con voz tranquila tras la pausa. Parece que Jean perdió la memoria, no sabía quién era, pero era capaz de leer y escribir en varios idiomas, algo poco habitual en aquella época. Un caballero o quizá un monje. Me inclino por lo segundo, ya que no parecía muy diestro en el arte de la guerra. «¿Eso es todo?» Preguntó la sombra. «Sí». Con el monosílabo Íñigo parecía indicar que no tenía nada más que transmitir, o quizá no quería hacerlo. La sombra decidió que el juego debía terminar. «¿Consigue el libro?» dijo tajante. «¿Entero? Quiero saberlo todo, no solo retazos». Colgó sin darle al sacerdote la oportunidad de responder. Íñigo se quedó pensativo, sentado al borde de la cama. Sentía que estaba traicionando a Marta, pero que, si no lo hacía, traicionaría su obediencia a la iglesia que también lo había acogido. En ambos casos perdía. Aquella noche le costaría dormir. 38. Año 1199. Al día siguiente, en nuestro camino hacia Villalcázar a través de campos resecos por el sol del verano que ya avanzaba, Tomás y yo compartimos una larga charla en la que comenzó a explicarme las artes de la talla de la piedra. En uno de nuestros descansos, se hizo con una rama y en la tierra dibujó unos trazos, una línea horizontal que comenzaba en el punto medio de otra vertical. Por debajo de la primera y a su derecha dibujó un punto aislado. El punto es el hombre, empezó a decir con la voz más seria que le había escuchado hasta el momento. Cualquiera que necesite guarecerse del mundo puede hacerlo bajo el techo de nuestra obra, representada aquí por la línea horizontal, ya que con nuestro trabajo convertimos la piedra en morada. Pero el fin de esa morada no es únicamente protegernos, sino elevarse, como la línea vertical, hacia el cielo y llevarnos hasta Dios. Esta es mi marca, allá donde la vieras sabrás que fue mi mano la que la ejecutó. Así es como las piedras nos hablan. Escoge la tuya. Si trabajas con nosotros, deberás tener una propia. Me quedé pensativo el resto del día. No quería precipitarme, mi marca de cantero debía tener un significado, pero qué significado le puede dar a su vida un hombre sin pasado. Decidí dejar de pensar y esperar a que la marca se mostrase cuando llegara el momento, aunque no estaba muy seguro de que eso llegase a suceder. Conocí al maestro Fruchel en la construcción de la Catedral de Ávila, me contó Tomás. Trabajamos juntos dos años. Siempre está necesitado de buenos canteros, añadió sonriendo. Lo miré esbozando una leve sonrisa ante su optimismo innato. Ya había transcurrido parte de la tarde cuando llegamos a Villalcázar. Guiados por las indicaciones de los lugareños, nos dirigimos a la iglesia de Santa María, en la que se trabajaba desde hacía varios meses. Mientras el resto descansábamos contemplando el pórtico y la fachada, Tomás fue a hablar con el maestro Fruchel y regresó, al cabo de unos minutos, con buenas noticias. Mañana comenzaremos a trabajar en la iglesia, dijo satisfecho ante el alborozo del grupo de canteros. Incluido tú, añadió señalándome. Te he convertido en un joven aprendiz de cantero bajo mi tutela. Yo estaba feliz. Casi me había olvidado del objeto. No había rastro de mis perseguidores, quizá habían abandonado la búsqueda o tal vez habían dirigido sus pasos hacia el este, siguiendo las huellas del caballero negro. Tampoco de este último había tenido noticias. Por todo ello, pensé que el futuro me regalaría una mayor libertad. Cuando amaneció al día siguiente y nos pusimos a trabajar, no podía ni imaginar que en las próximas semanas, entre piedra y argamasa, niveles y escuadras, iba a ser completamente feliz. Encinas, quejigos y alcornoque se agrupaban densamente en aquel bosque impenetrable que se extendía durante leguas hasta encontrarse con el mar. El caballero negro condujo su caballo lentamente por un sendero apenas visible, único vestigio de que las indicaciones del abad de Leire eran correctas. Habían pasado doce días desde que había dejado el monasterio para afrontar los peligros de cruzar un territorio donde los árabes aún campaban a sus anchas. La maleza se había ido haciendo más densa, sembrando dudas en la mente del caballero negro acerca de lo acertado de su camino, cuando súbitamente un claro se abrió ante él. A primera vista, no era sino un simple espacio abierto entre los árboles, pero algunos detalles captaron su atención. Varias sendas parecían surgir en distintas direcciones, pero ninguna de ellas estaba más claramente marcada que el resto. En el centro, el lugar aparecía libre de maleza y había una piedra lisa en la que fácilmente cabía un hombre tumbado y que daba la sensación de haber sido colocada allí por alguna mano humana. El caballero negro se subió a la piedra dejando que su montura pastara tranquilamente junto al claro. Trató de imaginarse cuál sería el camino correcto. Miró una a una las posibles sendas que se le ofrecían y entonces se percató de que junto a cada una había una pequeña piedra, no más grande que su mano abierta, que marcaba el inicio de cada sendero. Se acercó a la primera piedra, justo a la derecha de la entrada del camino y pasó la mano por su superficie. El polvo y el musgo se habían acumulado con el paso de los años y temió que no quedase rastro alguno de indicaciones que le sirvieran para tomar una decisión. Sin embargo, allí estaba, una línea vertical aún bien definida. Se movió hacia la segunda y repitió el proceso. El símbolo era diferente, dos líneas de igual longitud que se cruzaban en el medio. Meditó sobre si sería una cruz, aunque en realidad el dibujo recordaba más a unas aspas. Además, le parecía un signo demasiado obvio y el caballero negro no solía precipitarse en sus conclusiones, de todas formas, aún quedaban cuatro piedras más. En la tercera descubrió un círculo con una raya horizontal en su interior. Los restantes símbolos mostraban dos líneas curvas que se entrecruzaban formando lo que parecía un pez, una y, finalmente, la letra sigma. Pensó durante unos instantes y dedujo que se trataba, sin duda, de un mensaje escrito en griego, aunque había una letra que no conocía. En cuclillas y con una ramita, escribió en la tierra del suelo los símbolos uno a uno. El caballero negro sonrió, el mensaje estaba claro para quien supiese interpretarlo. Cambió el orden de los dibujos, que debían leerse de izquierda a derecha y no tal como lo había hecho él y compuso el nuevo mensaje, Ichtus. Para leerlo había que retirar el símbolo en forma de pez, cuyo significado coincidía precisamente con la palabra. Era la representación secreta de los primeros cristianos y traducida al lenguaje vulgar significaba, Jesucristo, hijo de Dios, Salvador. Recogió sus cosas, tomó las riendas del caballo y lo encauzó por el camino correcto, aquel marcado con el símbolo del pez. Luego volvió sobre sus pasos y procedió a eliminar minuciosamente sus huellas del claro del bosque. El abad Gay Paré miraba al abad Bertran con el ceño fruncido. Disfrutaba viendo sudar al abad de Moisac, que retorcía las manos nerviosamente, tratando de entender la razón que había traído al abad Gay Paré, solo e inesperadamente, a su tranquilo monasterio tan alejado de Citeaux. Gay Paré extendió la tortura de Bertran pidiendo agua para refrescarse y algo de comida antes de ofrecerle la más mínima explicación. Cuando estuvo preparado, miró con gesto serio a Bertran. «Necesito enviar un mensaje a Citeaux esta misma noche. Traedme pergamino y pluma de oca». Hizo una pausa, más por teatralizar que porque necesitase ordenar sus ideas. Bertran lo miró expectante con gesto ansioso, pero claramente acobardado. «Deberán partir varios emisarios», continuó con los ojos fijos en el abad, para asegurar que llega a su destino. «Mientras, esperaré aquí su regreso», anunció echando una mirada de desdén a su entorno. «Espero que dispongáis mi aposento con la mayor celeridad, ya que necesito reposar de mi viaje». «No os preocupéis», añadió con una sonrisa cruel, «tan pronto como regresen los mensajeros, partiré nuevamente». El abad Bertran pensó que aquellos días serían más largos de lo que él desearía, pero se abstuvo de verbalizar sus pensamientos y se limitó a sentir sumiso. «Todo se hará como ordenéis y a la mayor brevedad». La tarde comenzaba a caer y el caballero negro avanzaba trabajosamente por la espesura. Cada vez que un nuevo claro se abría ante él, le carcomía la duda de si había tomado las decisiones que debía, pero creía que se había mantenido en el camino correcto. En cada posible intersección, un detalle insignificante, ahora una pequeña cruz, después otro Ichtus, se ofrecía al ojo que sabía dónde buscar. Tras un recodo, apareció una zona rocosa en la que los árboles crecían rodeando y aplastando con sus enormes raíces grandes piedras que parecían brotar de un mar verde. En ese punto, las señales eran tan claras que tuvo la sensación de haber llegado a su destino. Disimulados entre la vegetación había dos tramos de escalones que rodeaban una roca de gran tamaño, casi tan alta como un hombre. Ambos parecían acabar en el mismo lugar, detrás de la inmensa piedra. En efecto, subió por los escalones de la derecha y observó cómo estos confluían con los de la izquierda mostrando al viajero que todos los caminos conducen al mismo sitio. El caballero negro pensó que alguien había decidido utilizar la naturaleza para emular la escalinata de un palacio. Y allí estaba la entrada, con una cruz tallada y recubierta de musgo, lo que indicaba que llevaba allí desde tiempos inmemoriales. Dejó atrás la cruz y atravesó un corto pasillo de árboles, junto a los que discurría un fino cauce de agua que emanaba de una fuente. Miró al frente y, empotrado entre rocas y árboles, encontró el lugar que buscaba. No parecía una construcción hecha por el hombre, sino que se había aprovechado una amplia hendidura entre las rocas para rellenar, con piedras y adobe, un espacio de reducidas dimensiones. Los constructores habían utilizado cada palmo de piedra como pared, techo o suelo, añadiendo únicamente lo imprescindible para convertir aquel paraje en una vivienda. El musgo y las plantas habían hecho el resto, recubriendo el adobe, y los elevados robles, castaños y alcornoques de alrededor disimulaban aún más la mano del hombre. Pequeñas ventanas se abrían en algunas zonas, ojos diminutos que bien podían tener como función dejar entrar algo de luz. La puerta principal era tan baja que había que agacharse para cruzarla. Delante de ella, lo esperaba un silencioso monje que lo observaba con las manos entrelazadas y la mirada tranquila, casi distraída. Era de baja estatura y extremadamente delgado, con los ojos hundidos en una tez blanquecina que le daba el aspecto de una calavera. Sin embargo, en su cara asomaba una sonrisa extrañamente amistosa. Te esperábamos, dijo sin el más mínimo amago de sorpresa. Puedes pasar y compartir nuestra humilde cena. La encontrarás escasa, pero es tuya. Eres tu fray honorio. Preguntó el caballero negro. El monje lo miró un rato antes de responder, como si lo estuviera valorando. El caballero se movió inquieto ante una situación que no podía explicar. «Todas tus preguntas serán contestadas», dijo el monje al fin, pero después de reposar y de comer algo. Siguió al monje al interior, rumiando lo que le diría al abad de Leire cuando volviera a verlo. Dentro descubrió una construcción recogida y humilde. Según pudo ver mientras el monje lo conducía a través de un estrecho pasillo, las celdas eran de unas dimensiones tan reducidas que un hombre apenas cabía en ellas extendido sobre el jergón, único elemento que contenían. Pero lo que le maravilló fue el corcho. Todas las paredes, los techos, las ventanas y puertas estaban recubiertas de corcho, generando la sensación de que vivían dentro de un árbol. El caballero negro pasó la mano por la rugosa superficie de una de las paredes. «Es nuestra manera de decorar esta morada», dijo el monje con una tímida sonrisa, aunque en realidad responde a un fin mucho más práctico. «Tomamos de la naturaleza lo que nos da. El corcho nos aísla del frío en invierno y del calor en verano y tenemos a mano todo el que podríamos necesitar». Llegaron a una pequeña sala, donde una docena de monjes se arracimaba mordisqueando unos mendrugos y algunos frutos secos. El parecido de todos ellos con Fray Honorio era extraordinario, semejaba que un grupo de esqueletos había salido de sus tumbas para volver a la vida en un mundo de pesadilla. «Ha llegado el emisario anunciado», dijo Fray Honorio con la misma parsimonia que si hubiera anunciado la llegada de la primavera. «El abad de Leire nos llama y acudiremos». El resto de los monjes recibió las palabras en silencio. El caballero negro se preguntó cuál sería la intención del abad Arnaldo al enviarlo a aquel lugar tan peculiar. Lo que estaba claro era que no podría contar con aquellos hombres en caso de una confrontación armada. Parecían un grupo reducido de huesos andantes cuya única fuente de alimentación eran las castañas y las bellotas. dudó que fuesen capaces de soportar un viaje como el que él había realizado y menos si tenían que hacerlo andando. La voz de Fray Honorio lo devolvió a la realidad. «Aunque algunos de vosotros dudabais de que este día llegaría», anunció con un brillo inesperado en la mirada, «al fin ha ocurrido. Nos escondimos aquí con un propósito y ahora debemos responder a la llamada. Preparaos para partir al amanecer». Los monjes escucharon las palabras de su abad y sin decir nada se levantaron y abandonaron la sala. «Ven», dijo el abad satisfecho volviendo su mirada al caballero negro. «Descansa ahora porque yo soy, en efecto, Fray Honorio y este es el sitio al que tenías que llegar, como una piedra que cae por la pendiente arrastrando a otras. Partiremos temprano, el viaje será duro para ti y la necesidad es grande». «Pero». Balbuceé. «¿Cómo sabíais de mi llegada? Nadie ha podido llegar más rápido que yo. Que nadie avisara de tu llegada no quiere decir que no la esperásemos. Y aunque no estábamos seguros de que algún día fueras a venir, estábamos preparados para ello. Te vimos en el bosque, descubriendo las pistas que sólo alguien entrenado podría encontrar. Así supimos que eras el enviado. Partiremos antes de que amanezca y, si no ripousas bien, quizá no puedas seguirnos en el viaje que nos espera». En Villalcázar, la vida se había convertido para mí en una confortable rutina. El maestro Fruchel había encargado a Tomás la realización de la Puerta del Ángel, la cual, cuando la iglesia estuviese terminada, sería la puerta de salida hacia la cercana población de Carrión. Pasé los días trabajando con cada uno de los canteros aprendiendo los fundamentos del oficio. La primera semana la dediqué a instruirme en las tareas de los picapedreros, lo que hizo que acabara con las manos en carne viva y con la espalda molida por el esfuerzo. La segunda, trabajé junto a los entalladores troceando los bloques de piedra hasta obtener los tamaños indicados por los maestros, tragué tanto polvo que pensé que jamás lograría sacarlo de mi cuerpo. La tercera, sin embargo, la pasé con los canteros diseñando los bocetos de los diferentes muros y arcadas y regulando las formas finales. Y, por último, la cuarta estuve con los tallistas dando el acabado final a las piedras una vez que éstas ocupaban su posición. Al cabo de las cuatro semanas me encontraba exhausto y feliz. Había trabajado desde el amanecer hasta caer rendido en mi jergón cada atardecer. Tenía la sensación de que Tomás les había pedido a los canteros que me trataran sin misericordia, endureciéndome, para probar mi resistencia y mis ganas de aprender. Trabajé con Ahínco, sin emitir la más mínima queja, seguro de que tras la dura prueba sería aceptado por el resto y habría aprendido lo más importante del oficio. Entonces Tomás me acogió bajo su protección. Comencé a ayudarlo con los diseños y, en algunos momentos, con el tallado de piezas delicadas, labor para la que había demostrado una especial habilidad. El trabajo bien hecho, la camaradería y la sensación de pertenencia al grupo me producían una gran paz interior y, aunque al principio me había inquietado la presencia de monjes soldados, pues la iglesia de Santa María también era una fortaleza templaria, poco a poco me acostumbré e incluso empecé a hablar con algunos de ellos. El objeto ya sólo ocupaba una pequeña parte de mis pensamientos e intentaba apartarlo de mi mente en las escasas ocasiones en que me acordaba de él. No les pasaba lo mismo a los jinetes que, tanto desde Suntria como desde Moisac, avanzaban como el viento y vivían, cabalgaban y respiraban con un único pensamiento, darme caza. 39. Año 33. Los gritos de Atanasio despertaron a Santiago de un profundo sueño que lo había alejado de la realidad. Cuando reaccionó, vio que éste y Teodosio se apoyaban contra la puerta de la habitación, resistiendo los embates de alguien que intentaba derribarla. Sacudiéndose los últimos restos de sueño, Santiago corrió a ayudarlos y comprendió que la decisión de esperar al alba había sido un error. Santiago. Gritó Teodosio con los ojos abiertos por la sorpresa y un tono de voz agudo. Busca algo con lo que bloquear la puerta o, mejor aún, busca una salida. Atanasio y yo resistiremos. Santiago escudriñó en la casi absoluta oscuridad, tratando de encontrar una escapatoria. La desesperación lo atenazaba, pero logró calmarse y comenzó a apartar los aperos de labranza que se acumulaban en una de las paredes. Notó que la angustia se adueñaba de nuevo de él cuando vio una pequeña ventana en la parte superior de una de las paredes. Apartó los objetos que la ocultaban mientras trataba de buscar la manera de bloquear la puerta y que los tres pudieran escapar. Temía que Atanasio y Teodosio lo obligaran a huir para enfrentarse ellos solos a los asaltantes. Encontró una azada y se abalanzó con ella hacia sus amigos. La atravesaron en la puerta y comprobaron que aguantaba, al menos de momento, el empuje de los atacantes. Santiago señaló a sus amigos la ventana y ayudó a ambos a escalar para salir. Echó un último vistazo a la puerta, que parecía a punto de ceder ante los brutales golpes que soportaba. Saltó y trató de impulsarse para alcanzar el hueco, pero no fue capaz de sujetarse el tiempo suficiente. A pesar del calor asfixiante que había en la cuadra, un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. Por un momento sintió que no lo conseguiría, mientras, desde fuera, escuchaba los gritos de Atanasio y Teodosio llamándolo. La puerta iba a abrirse y Santiago trató de esforzarse una vez más, sin éxito. De repente, algo asomó por la pequeña ventana. Era un trozo de cuerda que Atanasio llevaba siempre consigo. Lo asió con tanta fuerza que estuvo a punto de arrancárselo de las manos. Con la ayuda de la cuerda, trepó con facilidad hasta la ventana y se deslizó por ella. Justo cuando sacaba las piernas, escuchó cómo se quebraba la azada y alguien entraba en tromba en la cuadra. Se dejó caer pesadamente en los brazos de Atanasio e instantes después los tres se sumergían en una noche en la que la luz del día era aún una promesa en el este, sobre las lejanas colinas. Sin embargo, la actividad en el puerto ya había comenzado y las tripulaciones se afanaban en preparar las mercancías para zarpar, aprovechando así la marea favorable. Los marineros parecían llevar horas levantados, ajustando las embarcaciones y colocando en las bodegas las provisiones y el agua para la travesía que se avecinaba. Santiago, Atanasio y Teodosio trataron de despistar a sus perseguidores entre las numerosas naves y las pilas de mercancías que se acumulaban por doquier. Por un momento, sus voces parecieron difuminarse, pero enseguida se escucharon más cercanas. «No lograremos escapar», dijo Atanasio bajando la voz al mínimo mientras se escondían tras unos fardos. «Sólo tienen que esperarnos junto al muelle principal, en algún momento nos veremos obligados a pasar por allí». «Seremos una presa fácil», sentenció. «No desesperes, Atanasio», contestó Santiago tratando de animarlo con una sonrisa, «seguro que Teodosio nos propone alguna idea genial para sacarnos de este atolladero». «Quizás sí», respondió Teodosio para asombro de Santiago. «Esperadme aquí unos segundos». El joven desapareció dejando su última frase en el aire. Mientras, los otros dos se mantuvieron ocultos en la oscuridad meditando sobre lo que podían esperar de su amigo. Instantes después, Teodosio reapareció acompañado de un desconocido, lo que le supuso un nuevo sobresalto. A Santiago, el recién llegado le produjo una sensación de rechazo inmediata. Sus ojos saltones e inquietos le recordaban a los de una lechuza en plena noche, parecían vigilar constantemente, sopesando lo que cada persona podía valer con un cierto aire de condescendencia y su sonrisa torcida se perdía en unos labios gruesos, sonrosados como sus mejillas. Para su sorpresa, Atanasio también conocía a aquel hombre, al que presentó como el capitán Ayum. Los tres conversaron en voz baja durante unos instantes como si Santiago no se encontrara presente y únicamente le dirigieron la palabra para urgirlo a seguir sus pasos. Santiago se encogió de hombros, resignado a ser una especie de marioneta en manos de sus amigos, y persiguió sus sombras en la oscuridad. Su camino terminó ante la pasarela de un desvencijado barco mercante al que todos, excepto Santiago, subieron. Durante unos segundos, éste contempló sus pies al borde de la plataforma, recordando su decisión de regresar a Jerusalén y enfrentarse a Pedro y a su destino. Levantó la cabeza y vio a sus amigos haciéndole gestos para que cruzara. En cualquier momento, la pasarela podía quedar expuesta a la vista de sus perseguidores. Santiago volvió la cabeza hacia el muelle, ya no parecía tan amenazador con la primera luz del alba disipando las tinieblas de la noche. Todo transcurrió como en un sueño, el cruce de la pasarela, la suelta de amarras, la salida del puerto y las tenues luces de tiro desapareciendo en la niebla matinal. Una vez más, los acontecimientos escogían por Santiago. 40. Año 1199. El verano avanzaba plácidamente para el grupo de canteros. Los días habían comenzado a acortarse, pero la temperatura aún era elevada y las labores en la fachada oeste de la iglesia progresaban. Me sentía a gusto, disfrutaba del trabajo de cantero y notaba que mejoraba en mi nueva profesión y que me había ganado ya el respeto de mis compañeros y amigos. Todos habían alabado algunos de los detalles del pórtico que Tomás me había encargado. En concreto, en uno de los dinteles, había tallado la figura de Santiago sentado, vestido con un largo manto y con un libro en las manos. Tomás había quedado tan impresionado con la talla que me había pedido que la firmara. Pronto quedaría instalada en su sitio definitivo y entonces ya no tendría la posibilidad de incluir mi marca. Me encontré así con la necesidad de improvisar mi firma sin mucho tiempo para pensar en ello. Me retiré al interior de la iglesia para meditar acerca del símbolo que utilizaría. Aunque parecía algo de importancia menor, tenía la sensación de que no era un asunto irrelevante. Diferentes posibilidades se me abrían, pero ninguna de ellas me transmitía nada. De repente, una imagen del pasado me vino a la mente, un símbolo tallado sobre una antigua piedra que, de algún modo, me era conocido. Aunque me esforcé en recordar, no pude más que contemplar en el desván de mi memoria una doble cruz, la primera, de mayor tamaño y la segunda, mucho más reducida, integrada en el cuadrante inferior derecho de la primera. Al día siguiente, la tallé en una esquina de mi obra. Cuando terminé, Tomás se me acercó. «¿Esa será tu marca?» Preguntó mirándome con curiosidad. «Así es», contesté a un inseguro. La noche no me había aclarado desde dónde había llegado aquel dibujo hasta mi memoria. Tomás la contempló en silencio durante un rato prolongado antes de hablar. «¿Y cuál es su significado?» Dijo al fin. «Aún no lo sé», reconocí encogiéndome de hombros. «Es una imagen de mi pasado que, por alguna razón que no comprendo, me parece importante. Espero descubrirlo algún día». «No me resulta del todo desconocida», contestó Tomás con el ceño fruncido, pero no puedo recordar dónde la he visto. He visto ya demasiadas marcas de canteros y mi memoria comienza a fallar. Me incorporé contemplando el resultado final. Me sentía orgulloso de la talla. Volví a mirarla y me prometí a mí mismo que, tarde o temprano, recordaría qué significaba aquel símbolo. Pronto descubriría que la luz de la memoria llegaría más rápidamente de lo que imaginaba y que, con ella, se acabaría la paz de la que había disfrutado en las últimas semanas. El caballero negro bajó del caballo. Tenía los músculos doloridos y las articulaciones le recordaban que hacía varios días que el descanso era una breve pausa en un cabalgar sin fin. Su único horizonte eran las monturas de sus taciturnos compañeros, que parecían esculpidos en piedra y avanzaban como el viento, inalcanzables por el cansancio y el hambre. Jinetes pálidos y demacrados que a las pocas personas que se cruzaban en su camino bien les podían parecer espectros surgidos del averno. El caballero negro no podía entender cómo aquellos cuerpos podían soportar con tanto estoicismo el esfuerzo al que estaban siendo sometidos. Los monjes miraban hacia el norte, como si desde allí pudieran ver a su presa. Hacía ya días que había abandonado toda esperanza de conversar con ellos. Había tenido mucho tiempo para pensar. Quería regresar al aire, pero había algo aún más importante, sentía que era esencial buscar a Jin, no sólo para asegurarse de que estaba a salvo, sino porque creía que era la pieza clave de aquel misterio que no acababa de entender. Aunque Arnaldo no le había dado mucha importancia, concluyendo que era un hombre equivocado en un lugar equivocado, el caballero negro recordaba la mirada de los abades. No era una búsqueda cualquiera, sus ojos reflejaban la codicia, la rabia y la necesidad. Se retiró a una zona apartada del improvisado campamento que habían instalado y dio cuenta de algunos trozos de pan y queso que aún le quedaban. Cuando hubo terminado, preparó su lecho junto a un árbol y se envolvió en el manto. Necesitaba descansar o, a pesar de su entrenamiento y juventud, no podría soportar aquel esfuerzo. En unos instantes estaba dormido. Muy lejos de allí, el abad Gai Paré también paraba para descansar. Su ritmo de avance era lento en comparación con el del grupo del caballero negro, pero hacía días que había entrado en el reino de Navarra. Aunque sabía que su presa aún estaba lejos, había aprovechado para reunir información sobre Jan y había descubierto que se había unido a un grupo de peregrinos canteros que se dirigían hacia el oeste. También supo que el caballero negro, quien le había impedido hacerse con el objeto y que atendía al nombre de Roger de Mirepuix, no viajaba ya con él, habría llamado demasiado la atención. Unas cuantas monedas habían bastado para saber que aquel misterioso jinete estaba bajo la protección del Eire y que simpatizaba con los cátaros del otro lado de los Pirineos. Bien conocía el abad Gai Paré a aquellos herejes, ya que veinte años antes había participado, al servicio del anterior abad de Citeaux, en el concilio de Letrán, que había sentado infructuosamente las bases para una cruzada contra la herejía. Esperaba que con la llegada de Inocencio III, de quien se decía que lucharía contra los albigenses, se tomaran medidas más duras para acabar con aquella lacra que retorcía el camino de los creyentes. El fuego y la espada purificarían las almas, como siempre habían hecho. Mientras el abad contemplaba el sol descendiendo al final del camino que les conducía a Yan, sus monjes soldados buscaban un sitio donde dormir y preparaban el campamento y la cena. Gai Paré era un abad, pero también un hombre de acción, aunque esto último no estaba reñido con disfrutar de algo de comodidad incluso en medio de aquel territorio. Si sus informaciones eran correctas, en unos días recuperarían el objeto. Solo recordar su enfrentamiento con el caballero negro lo inquietaba, sin duda, era un soldado entrenado para la batalla. No obstante, esta vez Gai Paré estaba prevenido y contaba con diez de sus mejores monjes recién llegados de la abadía de Citeaux. Si volvían a encontrarse, el desenlace sería diferente. 41. Año 1199. Las primeras hojas de los árboles habían comenzado a caer en los bosques cercanos a Villalcázar. Aún no hacía frío, pero pronto llegaría el otoño y la temperatura comenzaría a descender. Ajeno al resto de los acontecimientos, me encontraba tallando una nueva pieza del pórtico que Tomás me había encomendado, cuando vi que éste se acercaba acompañado del maestro Fruchel. Supuse que estarían conversando acerca del avance de los trabajos, así que me sorprendió que se dirigiesen directamente hacia mí. Apenas sin tiempo para levantarme y limpiándome las manos en el mandil, escuché las palabras de Tomás. «Este es Jan, el cantero del que te he hablado, maestro Fruchel», dijo señalándome. «He oído hablar maravillas de tu trabajo, Jan», dijo el maestro con tono amable, y quería acercarme a contemplarlo por mí mismo. Es un placer ver una labor bien hecha. Tragué saliva sin saber muy bien qué decir ni cómo dirigirme al maestro. Tomás me contemplaba entre divertido y orgulloso. «Gracias, maestro», logré tartamudear. Tomás intervino ante mi incomodidad, señalando otra de mis obras. «Aquí tenéis otra talla de Jan que representa a Santiago sedente». El maestro Fruchel se aproximó y la contempló en silencio durante unos segundos con la mirada perdida, como si pudiese ver más allá de la piedra, hasta su alma. Aproximó la mano, no llegó a tocarla, pero siguió las líneas del manto de Santiago con el dedo. Al ver mi marca, se detuvo un instante, se dio la vuelta y me miró con expresión interrogante. «Interesante marca la tuya. ¿Cómo la escogiste?», preguntó el maestro. «Yo, no lo sé», repliqué dudando si explicara al maestro mi situación. Trataba de encontrar una que significara algo y esta imagen me vino a la cabeza. Creo haberla visto anteriormente en algún sitio, pero no recuerdo dónde. En cierto modo, sé que es importante, aunque no sé por qué. El maestro Fruchel asintió como si entendiera mis dudas y su expresión mostró el esfuerzo por recordar algo. Me recuerda a la firma de un cantero que conocí en mi juventud, dijo tras un instante de silencio. Cuando aún era un aprendiz, trabajé bajo la orden del maestro Ecelon de Lille. Él utilizaba este signo. «Adquieres mucha responsabilidad llevando su marca, espero que estés a la altura». El maestro Fruchel se volvió y regresó sobre sus pasos a la iglesia. Sentí de pronto que aquel comentario era importante, esa marca podía ser la clave de mi pasado. Antes de que desapareciera, me incorporé y me armé de valor. «¿Dónde habéis visto la marca?». Pregunté tratando de que la ansiedad no se evidenciara en mi voz. Me miró como recordando con nostalgia su pasado. Su mayor obra en vida es una bella iglesia de Francia. Monasterio entre monasterios, es el más grande jamás construido. Algunos dicen que nunca se construirá un templo de mayor majestuosidad, aunque eso es mucho tiempo para los hombres. Cluny es su nombre. El nombre me atravesó como un rayo y un trueno retumbó en mi cabeza, aislándome de cuánto ocurría a mi alrededor. De pronto, se iluminó hasta el último recodo de mi mente, devolviéndome mi pasado y ofreciéndome una nueva perspectiva, tan aclaratoria como aterradora, de todo cuanto había sucedido en las últimas semanas. 42. Año 33. Durante varias jornadas, los vientos fueron favorables para el capitán Ayum y su tripulación. Navegaban hacia el norte sin perder de vista la costa e intercambiaban mercancías en cada uno de los puertos que visitaban. Trabajaban desde antes de que el sol apareciese sobre el horizonte y hasta que la noche cubría el puerto en el que acababan de atracar. Ya fuese por el cansancio de las interminables jornadas o por la insistencia de sus compañeros, Santiago no se decidía a abandonar la nave y regresar. Al quinto día, algo cambió. Pronto cambiaremos nuestro rumbo, anunció el capitán. Nos alejaremos de la costa y permaneceremos varios días en alta mar. Habían oído hablar de la navegación en alta mar de grandes navíos fenicios, pero nunca de barcos de pequeño tamaño como el cascarón a bordo del cual viajaban. No es arriesgado. Preguntó Santiago al capitán con una sensación de inquietud. Jamás he oído de un barco de este tamaño que se aventure a alejarse de la costa. El capitán estalló en una sonora carcajada como si hubiera estado esperando la pregunta y dirigió una mirada divertida a su tripulación, que, sin embargo, no pareció compartir la broma. Veo que sois marineros de agua dulce, respondió con aire de suficiencia. No os preocupéis, pues la sangre de Cartago corre por mis venas. No en vano, como todo el mundo sabe, soy descendiente de Aníbal, general invicto en el mar en Ostrum. El carraspeo de uno de sus marineros, conocido como Adonai, hizo que el capitán volviera la cabeza tratando de descubrir quién osaba dudar de su glorioso linaje. A pesar de los malos augurios con los que Atanasio los obsequió durante los siguientes días, nada extraño sucedió y el capitán fue capaz de guiar su nave hasta el puerto de Limasol. Una vez que hubieron atracado, dejaron la mayor parte de la carga en el puerto y se abastecieron para continuar el itinerario. Durante un rato, se dedicaron a cargar pesados fardos que fueron depositando en cubierta. «¿Os habéis dado cuenta de que nos aprovisionamos para un largo viaje?» Dijo Atanasio señalando la cantidad de comida que los marineros estaban guardando en la bodega. «¿Algo ha cambiado?», contestó Teodosio con un rostro serio al que no estábamos acostumbrados. «¿Qué quieres decir?» Preguntó Santiago sin entender que tenía Teodosio en la cabeza. «Desde hace unos días, los marineros nos miran con otros ojos», aclaró. Los escucho murmurar y cuando me ven, cambian de conversación. Santiago no era consciente de aquello, aunque era cierto que él intentaba concentrarse en sus tareas y el resto del tiempo lo dedicaba a tratar de decidir qué haría, sin llegar a ninguna conclusión. «No todos los marineros», respondió Atanasio. «Adonai ha sido amable con nosotros», dijo refiriéndose a un marinero con el que había congeniado especialmente. «Es el único, insistió Teodosio con terquedad. Y subió al barco con nosotros, no era parte de la tripulación hasta ese momento». Aunque Santiago dudaba de las sospechas de su compañero, a partir de aquella noche las cosas empeoraron. La tripulación parecía haber recibido órdenes de no confraternizar con ellos. Las miradas furtivas y los silencios incómodos se habían extendido, aunque Santiago prefería achacarlos a la expectativa del largo viaje que iban a afrontar y a la extrañeza que su presencia les causaba. Santiago decidió que en el siguiente puerto cambiarían de barco. Al tercer día de hacerse a la mar, el capitán reunió a toda la tripulación para explicarles cuál era su destino. «Nos dirigiremos al oeste alejándonos de la costa hasta alcanzar la lejana isla de Creta y el puerto de Pasitos, en el sur», informó ante la sorpresa de los marineros. «Eso significa una travesía de varias semanas en mar abierto», replicó Adonai con los brazos cruzados, en un gesto inequívoco de que no estaba satisfecho con la noticia. Muchos asintieron ante sus palabras y hasta los más avezados parecían nerviosos ante tal viaje. Santiago se arrepintió de no haber abandonado antes el barco, pero ya era tarde para tomar esa decisión. «No os preocupéis», terminó el capitán mirando a sus hombres con suficiencia. «El premio a tan larga y peligrosa travesía será una sobrada recompensa». Aquello pareció calmar a los marineros, algunos de los cuales dieron por buenas las palabras del capitán. Santiago miró a Atanasio, que le devolvió una mirada de alarma. El capitán no había dicho cuál era el premio, pero Santiago había tenido la sensación, por un breve instante, de que no había podido evitar desviar la vista hacia él e intuía que estaba tramando algo. Eran el cambio de actitud de la tripulación y la mirada de soslayo del capitán indicios de que algo se avecinaba o solo fantasmas que su mente creaba para confundirlo. Un viento favorable los acompañó a lo largo de los días siguientes, dejando sus temores atrás. Avanzaban hacia el oeste a gran velocidad y el sol calentaba sus cuerpos en cubierta, haciendo incluso agradable el viaje. Aquel día, Teodosio dio la voz de alarma. La noche anterior, Atanasio y Santiago habían decidido retirarse pronto, apenas hubieron terminado de cenar. El resto de la tripulación se quedó charlando y contando viejas historias marineras, como solían hacer. Teodosio no podía dormir y aprovechó para sentarse en solitario en la popa del barco. Dos marineros aparecieron repentinamente, parecían bebidos y no se percataron de su presencia, así que se ocultó tras unos barriles cercanos. —¿Tú crees que es tan valioso como dice el capitán? —preguntó a su compañero uno de los marineros con un brillo de avaricia en los ojos. —Pronto lo descubriremos, contestó el otro encogiéndose de hombros. No veo por qué iba a mentirnos. Parece que en Limasol, mientras bebían en la posada del puerto, escucharon una conversación, buscan a tres hombres que huyen tras haber robado una pieza valiosa. El primer marinero frunció el ceño, desconfiando de la información. —Si todo se basa en una charla de posada, su valor no es superior a un trago de agua de mar, dijo con gesto despectivo mientras escupía por la borda. Esos tres no tienen aspecto de poseer nada de valor. ¿Por qué tres hombres que parecen mendigos iban a guardar un objeto valioso mientras pasan privaciones? ¿Y por qué huyen por mar de esta manera? Están aterrorizados por la navegación en alta mar, pero siguen a bordo del barco, sin duda, buscando un lugar donde ponerse a salvo de sus perseguidores. Aquello no pareció convencer al marinero, que negó con la cabeza. No lo sé, todo este asunto es muy extraño. Ambos se levantaron y se alejaron discutiendo aún sobre el tema. Teodosio se apresuró a contar a Santiago y a Tanasio lo que había escuchado. La situación era desesperada. Se encontraban a merced de sus captars, en medio del océano, y ya se habían hecho una idea de cuál era el propósito del capitán. Después de discutirlo, decidieron esperar acontecimientos y estar atentos a las situaciones que pudiesen presentarse, tratando de no evidenciar a la tripulación que conocían sus intenciones. Una vez más, la huida los conducía por derroteros inesperados. 43. Año 1199. Satisfecho, el abad Gay Paré sonrió al agricultor. La información que le había proporcionado valía su peso en oro, aunque el abad no tenía intención alguna de pagar por ella. En realidad, se sonreía a sí mismo. El agricultor había señalado hacia el este, indicando que hacía dos meses que un grupo de canteros había cruzado sus tierras en dirección a la cercana Villa Alcázar. Por lo que él sabía, aún seguían allí, trabajando en la construcción de la iglesia templaria que estaba siendo levantada. Apenas unas horas lo separaban de la apreciada reliquia. La recuperaría y regresaría a Roma de inmediato. La incomodidad de vivir unos días más a lomos de un caballo sería, de nuevo, soportable. No muy lejos de allí, y a pesar de no tener noticia alguna de la llegada del abad Gay Paré, una sensación de urgencia se había apoderado de mí. Aún no sabía qué hacer. Las implicaciones de mi recuperada memoria eran demasiado grandes para captar por completo su significado, pero ahora comprendía la importancia del objeto que se hallaba en mi poder. Ponía en peligro mi vida y la de todos aquellos que me acompañasen. Mi nombre, por fin recuperado, era Jan de la Croa, pero eso era sólo un dato. Yo era Jan, sochantre mayor de Cluny, es decir, gran maestro de ceremonias de la liturgia, erudito escogido entre los Nutriti de Cluny, al cuidado de la biblioteca y del Escriptorium. Había sido enviado por el abado Dilon a la Sauve Mageure como espía ante los rumores de que algo importante iba a suceder allí. Ahora no sólo sabía lo que había pasado, sino que entendía perfectamente que lo que allí había sido escondido, la reliquia que yo poseía, era el objeto más importante de toda la cristiandad. Debía esconderlo o, mejor aún, huir, y debía hacerlo de inmediato. Decidí esperar a la caída de la noche. A pesar de mi recobrada memoria, en nada cambiaba mi afecto por Tomás y me dolía abandonarlo, aunque alejarme de allí fuera la decisión más sensata. El resto de los canteros se había reunido en torno al fuego a contar las historias que ya había escuchado, una y otra vez, a lo largo de los últimos meses. Me levanté fingiendo que iba a hacer mis necesidades y fui a por mis pertenencias, que recogí en unos instantes. Dejé allí las herramientas que me habían acompañado las últimas semanas, sabiendo que las echaría de menos, pero que en manos de los canteros serían más útiles. Cuando ya estaba casi listo, escuché unos pasos acercándose y un escalofrío me recorrió la espalda. Quizá mis perseguidores me habían dado alcance, no debía haber esperado a la noche. Luego, entendí quién era antes de escuchar su voz. Así es como nos dejas, en medio de la noche, como un ladrón. Lo siento mucho, Tomás, respondí dándome la vuelta y mirando con gesto de súplica al cantero, pero es mejor así. Tomás me sonrió con tristeza y asintió como si aquello no fuera una sorpresa para él y lo hubiera estado esperando. Lo comprendí en el momento en que el maestro Fruchel mencionó Cluny, dijo bajando la mirada al suelo. Tu rostro se volvió blanco de repente, como si hubiese mentado al mismísimo diablo. No quieras saber más de lo que necesitas, respondí angustiado por lo acertado de la interpretación, estarías poniéndote en peligro. Solo créeme, debo partir y nadie debe saber a dónde me dirijo. Os echaré de menos. Dile a los demás, bueno, ya se te ocurrirá algo. Tomás me ayudó a recoger el latillo en silencio, sin atrevernos a mirarnos, y volvió a meter las herramientas entre el resto de mis pertenencias. Nunca sabes cuándo puedes necesitarlas, dijo con una sonrisa de ánimo. Tal vez allí a donde vayas haya piedras que tallar. Terminé de preparar mis cosas y nos abrazamos en silencio, sin saber muy bien qué añadir. Solo entonces me di cuenta de lo difícil que me resultaba separarme de aquel hombre. Me había tratado como un padre, sin tener obligación alguna de hacerlo. En tan solo unos meses, me había enseñado más de lo que había aprendido a lo largo de toda mi vida entre los muros del monasterio. Había descubierto el valor de la amistad verdadera, de la tolerancia, de unos principios inalterables, que en él eran innatos y que lo llevaban a tomar sus propias decisiones sin importar lo que los demás hicieran. Y ahora yo lo abandonaba como el ladrón en el que me había convertido, en medio de la noche, sin estar seguro de volver a verlo. Lo miré por última vez y, sin atreverme a decir nada más que pudiese hacer flaquear mi resolución, me sumergí en la más absoluta oscuridad, preguntándome si alguna vez volveríamos a encontrarnos y qué le depararía el futuro. Las oscuras formas de las rocas y los árboles me rodearon amenazantes. No sabía a qué distancia se encontraba el siguiente pueblo, no sabía que había más allá de la siguiente curva del camino, solo sabía que debía alejarme para ganar distancia antes de que mis perseguidores me dieran alcance. Decidí caminar hasta que el sueño me venciese y luego buscar algún lugar alejado del sendero para pasar la noche. Unas horas más tarde, frente a la iglesia de Villalcázar, la neblina se elevaba perezosa, acosada por los aún tímidos rayos del sol de la mañana. El silencio se extendía alrededor de la iglesia y los canteros se desperezaban ante un nuevo día de trabajo. Tomás fue el primero en salir, tras una larga noche en la que apenas había cabeceado a ratos, pensando en Jan, en lo que le depararía el destino y en si algún día volvería a verlo. Ensimismado en ese recuerdo no se percató, hasta el último momento, de la presencia de una decena de hombres a caballo que esperaban inmóviles como estatuas. Únicamente el vaho de los ollares de las monturas y el movimiento esporádico de algún animal más nervioso que el resto delataban que no se trataba de una aparición. Dicen, mi buen cantero, dijo el abadga y paré rompiendo el silencio con una voz suave, fingidamente tranquilizadora, que nuestro señor ayuda a quien temprano inicia el día. Más de ti depende que así sea. O, mejor dicho, de que las respuestas a nuestras preguntas sean las adecuadas. Tomás captó perfectamente la no muy velada amenaza que las palabras y los ojos de aquel monje transmitían. ¿Y cuáles son esas preguntas tan importantes que un humilde cantero puede responder? Respondió tratando de aparentar una confianza que nos sentía. Un largo día de trabajo comienza y, aunque vuestra compañía me es grata, el maestro Fruchel se enfadará si en vez de trabajar, me dedico a charlar con cada caballero que por aquí transita, por muy ilustre que sea. Tomás esperaba que su voz sonase tranquila. Para ello apúntalo en el suelo sus pies separados y puso los brazos en jarras, intentando no parecer intimidado. La expresión del abad cambió y una sonrisa lobuna decoró su boca sin atreverse a llegar a sus ojos. No dudo de que eres un hombre ocupado, respondió con tono agrio. Cuando no construyes iglesias, aún tienes tiempo de cobijar a ladrones y asesinos como al que ahora perseguimos. Muchos hombres son los que encuentra un peregrino a lo largo de su vida, respondió Tomás encogiéndose de hombros sin mirar alabada la cara. Unos pocos merecen la pena, otros, no, continuó levantando la vista, pero la mayoría desaparece como las hojas de los árboles con el paso del tiempo. También se conoce a muchos hombres mezquinos, rastreros o pagados de sí mismos. A pesar del frío de la mañana, el sudor recorría las palmas de las manos de Tomás. Un movimiento a su espalda hizo que se volviera y vio que todos los canteros se habían reunido tras él, observando a los caballeros con miradas hoscas y feroces y portando martillos, palancas y otras herramientas que habían podido encontrar. Era lo bueno de tener una familia. El abad esperó en silencio unos instantes y luego se volvió hacia Tomás, evaluando la resistencia que podía suponer aquel hombre. Vio en sus ojos la resolución del que sólo teme no ser fiel a sí mismo y decidió cambiar de táctica. Se incorporó sobre su montura y la dirigió hacia el cantero, deteniéndola a escasos centímetros de él. El caballo resopló mientras volutas de sudor se desprendían de su cuerpo, tenso por el esfuerzo al que había sido sometido. «Escuchadme, honrados canteros». Dijo el abad transformado ahora en un hombre del que parecía emanar serenidad, respeto y sabiduría. «Habéis sido engañados por un ladrón que se hizo pasar por uno de vosotros para huir de la justicia. Soy Gai Paré, abad de Citeaux y enviado de Roma, con salvoconducto del que se sienta en el trono de San Pedro. Ayudadme y recibiréis la gracia divina. Mentime y la cólera de Dios caerá sobre vosotros». El abad se hirguió aún más sobre la montura y levantó la voz para que todos los canteros pudieran escucharlo con claridad. «Si alguien aporta información acerca del ladrón al que persigo, recibirá un maravedí de oro en pago». Los canteros se movieron inquietos, murmurando palabras de duda. Ninguno había pasado por alto la amenaza del abad, además, un maravedí de oro equivalía al salario de varios meses. Sin embargo, el ceño fruncido de Tomás era suficiente para intimidarlos a todos. Algunos de ellos miraron, imperceptible e involuntariamente, hacia el oeste antes de que Tomás pudiera intervenir. El abad captó al instante la tácita confesión y haciendo un gesto a su caballo lo orientó en aquella dirección, no sin antes dirigir unas palabras a Tomás. «No olvidaré tu cara», dijo con un gesto fiero escupiendo las palabras. «La prisa me hace aplazar tu castigo. Los sótanos de mi abadía son profundos y a ellos nunca llega la luz del sol». Sin esperar la respuesta de Tomás, el abad salió al trote seguido por los monjes guerreros que lo acompañaban. Pensativo, el maestro cantero los vio partir sin decir una sola palabra. Deseó con toda su alma que los tormentos que aquella mirada prometían no llegaran a buen fin. 44. Año 1199. Una apelmazada niebla me impedía ver más allá de mis pies mientras caminaba sin rumbo, perdido en los densos bosques de los alrededores de Villalcázar. Temía que, en cualquier momento, una de las sombras se materializara y me hallase frente al abad Gai Pare. Había huido sin destino y sin plan. De pronto, una forma de tonalidad blanquecina apareció frente a mí. Me acerqué temeroso y vi que estaba acompañada por otras que, poco a poco, se volvieron corpóreas. Seis sepulcros de piedra blanca me miraban en silencio. Por un instante, creí que se trataba de una pesadilla. Parpadeé, pero allí seguían, tercos, como avisando a quien osara acercarse. Detrás se concretó el pórtico de una iglesia. Varias columnas de mármol sostenían los capiteles bellamente trabajados que, tras mi etapa con los canteros, me resultaron familiares. Mi ansiedad se redujo. No era una aparición, sino las tumbas de algunos señores importantes que habían logrado ser enterrados junto a la iglesia para que ésta cuidase de sus almas durante la eternidad. Se trataba de un monasterio. Necesitaba descansar y aquel podía ser un buen lugar, pero, quizá impresionado por los sepulcros blancos, decidí esperar. Me oculté en la oscuridad, pero nada se movía en los alrededores. Alcé mi mano y tomé la reliquia del colgante de mi cuello, esperando que me diera fuerzas. Tenía que ser desconfiado si quería sobrevivir. Por fin resolví acercarme y llamar. El sonido de mis golpes se amplificó hasta perderse amortiguado en la niebla. La puerta de madera permaneció inmóvil, cuando ya parecía que nadie iba a atender mi llamada, se abrió con un leve crujido. Un monje de baja estatura, rictú serio y movimientos pausados me dio la bienvenida y, con la costumbre de quien ha repetido un ritual innumerables veces, me enseñó un confortable jergón en una sala de amplias dimensiones que se encontraba vacía. Me ofreció una comida sencilla pero abundante y una jarra de cerveza de sabor amargo. No me dirigió la palabra y tampoco me miró directamente, lo que me resultó extraño. No sé si fue el cansancio acumulado tras una noche en vela caminando por el bosque, la tensión soportada o el efecto de la cerveza, pero una intensa somnolencia se apoderó de mí, dándome el tiempo justo para regresar al jergón antes de entrar en un profundo y extraño sueño. Desperté presa de un intenso frío, con las articulaciones doloridas por la dura superficie sobre la que descansaba. Abrí los ojos. La cabeza me daba vueltas, la oscuridad me rodeaba y la humedad era casi palpable. Intenté alzar la mano, pero algo me la había inmovilizado. Permanecí quieto unos instantes, intentando entender qué había sucedido. Recordaba mi llegada al monasterio, al monje silencioso, la abundante cena y la cerveza de extraño sabor. Pero no estaba en el jergón en el que me había acostado. De repente, empecé a comprender y el miedo se apoderó de mí. Una puerta se abrió a mi derecha con un quejido prolongado y la luz de una antorcha alumbró a dos figuras acercándose. Una de ellas permaneció inmóvil en el medio de la estancia que ahora, con algo de luz, se adivinaba amplia. La otra encendió varias antorchas colocadas en los muros. Volvemos a encontrarnos, dijo el hombre situado en el centro, aunque las circunstancias son ahora muy distintas. La voz me resultaba inquietantemente conocida. El hombre dejó caer la capucha que lo cubría y pude ver el rostro de la bad guy paré, que me contemplaba con una sonrisa expectante y la ferocidad brillando en su mirada. La idea de un gato que finalmente ha atrapado al ratón y que se relame antes de jugar con su presa me vino a la cabeza, no era hambre, era diversión. Por tu cara, continuó, veo que te acuerdas de mí. Nuestra última conversación se vio inaceptablemente interrumpida por un incómodo invitado. Ahora no hay nadie para protegerte, tengo todo el tiempo del mundo y dispongo aquí de algunos de mis tesoros. Pronto comprendía que llamaba el abad sus tesoros. El cuarto no estaba vacío. Además de la cama sobre la que me encontraba, entre las sombras danzantes pude apreciar varios objetos que reconocí de inmediato por aparecer en las peores pesadillas y en los cuentos de terror que se contaban alrededor de una hoguera al anochecer. Una plasta cráneos, un cepo y una jaula se mezclaban con otros objetos que no pude identificar. Mi cuerpo se bañó en sudor frío y me pregunté si sería capaz de resistir la tortura. Me armé de valor, sabía que no podía entregar la reliquia a aquel hombre ni permitir que fuera llevada a Roma. El abad pareció comprender mi resolución, porque negó con la cabeza lentamente. —¿Tienes dos opciones? —dijo. —Puedes decirme dónde has escondido la reliquia y nada de esto será necesario. Te dejaré marchar. Cedric, mi ayudante, a quien aún no conoces, dijo señalando al portador de la antorcha, se sentirá decepcionado, pero pronto encontrará a otro pobre diablo al que atormentar. Hizo una pausa esperando que el terror que causaban sus palabras invadiera hasta el último rincón de mi mente. —Oh, por el contrario, puedes resistirte, en cuyo caso Cedric disfrutará contigo, dijo con una sonrisa cruel. —Quiere probar un artilugio nuevo creado por los monjes de este monasterio. —¿Qué eliges? Un silencio sepulcral solamente roto por la respiración entrecortada de Cedric se instaló en la sala de torturas. El abad esperó pacientemente, pero al ver que no respondía a su pregunta, se encogió de hombros y, dirigiéndose a Cedric, le ordenó. —Empieza por la silla. —De momento lo dejaremos meditar unas horas, añadió haciendo un vago gesto con la mano. —Seguro que luego se mostrará más comunicativo. Cedric puso cara de decepción, ya que sin duda esperaba poder utilizar otros instrumentos que consideraba más satisfactorios. Asintió con un gruñido y se preparó para cumplir las órdenes. El recuerdo del cruel abad no había abandonado a Tomás. No lograba concentrarse. Nadie puede esconderse cuando es buscado con tanto ahínco, pensó aún asustado por la mirada cargada de promesas de sufrimiento de aquel hombre. Había aprendido a confiar o a no hacerlo tras la primera impresión que le causaban las personas y casi nunca se equivocaba. Jan no era ni un ladrón ni un asesino. Era cierto que escondía algún secreto y que, a pesar del tiempo que habían pasado juntos, no le había revelado nada sobre su pasado, pero la mirada del abad le había helado la sangre. Tomás trabajaba todo el día al sol de finales del cálido verano, pero el frío interior no lo abandonaba. Estaba inmerso en aquellos pensamientos cuando escuchó cascos de caballos. Temió volverse y enfrentarse de nuevo al abad, aunque el ruido llegaba desde el camino del sur y él había desaparecido, horas antes, por el oeste. Cuando el sonido se materializó, Tomás descubrió a un extraño grupo de jinetes. Todos, salvo uno, vestían de blanco y estaban demacrados, como si la luz del sol les fuese tan ajena como los alimentos. Su mirada, sin embargo, desmentía el resto. Era tranquila, sosegada, la mirada de unos hombres determinados, pero en paz consigo mismos. Almando parecía estar el único de ellos que no compartía su aspecto, sino que era más bien su antítesis. Iba vestido de negro, tenía la piel tostada por el sol y su rostro mostraba rastros visibles de cansancio. El caballero negro lo miró durante un instante interminable mientras los jinetes blancos parecían esperar órdenes. «Dios os guarde», dijo tras acercar la montura. «Mis compañeros y yo recorremos el camino buscando a un peregrino al que quizá hayáis visto. Se trata de un joven, de nombre Jan, que peregrina hacia el oeste, tal vez solo o puede que en compañía». A Tomás se le erizó el vello y la mirada glacial del abad regresó a su memoria. «No conocemos a nadie con ese nombre», respondió sabiendo que su única opción era resistir. «Muchos son los peregrinos que por aquí pasan camino del fin del mundo. Mas no todos revelan su nombre o sus intenciones. A este lo dejé a principios de verano en Garex y le prometí que volvería para ayudarlo», insistió el caballero negro. La mención a Garex llamó la atención de Tomás, ya que había sido allí donde había conocido a Jan. Sin embargo, la conversación con el abad había dejado en él un pozo de desconfianza. «Mucho tiempo ha pasado y grande es la distancia desde Garex hasta aquí», respondió tras una pausa intentando no comprometerse. «¿Puedo hablaros a solas, cantero?», preguntó el caballero bajando la voz. El caballero negro descendió de su caballo y ambos se dirigieron hacia un lateral de la iglesia bajo las miradas del resto de los canteros. Mientras, los monjes blancos esperaban aparentemente desinteresados. Tomás sintió que aquel caballero no era como el abad, pero también sabía que el terror podía adoptar muchas formas. «Os he reconocido nada más llegar, cantero», dijo poniendo una mano sobre el hombro de Tomás. «Sois del grupo con el que dejé a Jan cuando me separé de él. Yo le aconsejé unirse a vosotros para pasar desapercibido ante los peligros que lo acechaban». «¿Qué sabéis de esos peligros?», preguntó Tomás receloso tratando de saber algo más a la vez que ganaba tiempo. «Sé que lo persiguen hombres poderosos», dijo perdiendo la mirada en el horizonte, recordando, «y que terminarán por encontrarlo, salvo que lo haga yo antes. ¿Y por qué debería fiarme de vos? Extraña es la compañía en la que cabalgáis y oscuras vuestras vestimentas. Y aún así debéis confiar en mí», replicó el caballero negro con una mirada de súplica. «Debo lograr que lo hagáis, ya que el tiempo apremia. No sé dónde están mis enemigos, pero quizá aún llegue a tiempo». Aunque una voz interna le decía a Tomás que no podía confiar en nadie, la mirada del caballero negro era limpia y su anhelo parecía auténtico. «Quizá no», dijo Tomás decidiendo fiarse de aquel desconocido. «Aquellos a los que sin duda llamáis vuestros enemigos pasaron por aquí al alba, os llevan varias horas de ventaja. Hace menos de un día que Jan huyó hacia el oeste, solo y a pie». El caballero negro meditó con semblante preocupado. «Tal vez ya era demasiado tarde, pero lo intentaría mientras quedaran esperanzas». «Gracias, cantero», dijo asintiendo a la vez que veía renacer su confianza. «Espero dar con él antes que los monjes que lo acechan. Quizá le hayáis salvado la vida». «Espero que así sea», respondió Tomás con una mirada desafiante, «y que no traicionéis mi confianza. No me perdonaría que por mi culpa le sucediese una desventura». El caballero negro regresó a su montura, pero antes de espolear al caballo, se volvió hacia Tomás. «No temáis por eso», dijo solemne. El extraño grupo desapareció por el camino y los canteros volvieron a su tarea incluso antes de que el polvo se hubiera asentado de nuevo en el suelo. Tomás seguía mirando hacia el oeste, pensando en Jan, sin sospechar que yacía en manos de sus captars y que su espalda y sus piernas comenzaban a sangrar a través de las llagas abiertas. Intentaba refugiarme en mi pasado. Lo que se me había negado durante meses era ahora lo único que me daba fuerzas. Recordar mi vida me hacía conocedor de la naturaleza del legado que había caído en mis manos y de la trascendencia de mi silencio. Sin embargo, tras varias horas de sufrimiento, me había dado cuenta de que, más temprano que tarde, terminaría cediendo y confesando. «¿Dónde está la reliquia?» Preguntaba una y otra vez el abad con mirada cruel y sonrisa cínica. No había dormido en toda la noche y tampoco sabía si ya había salido el sol. El dolor lacerante de la espalda aún era soportable, pero la atención constante de Cedric era más difícil de sobrellevar. Se relamía, haciendo asomar la lengua sonrosada a través de unos dientes negros que surgían de su boca acompañados de una pestilencia que jamás lograría olvidar. Sus ojos, muy juntos, me observaban como si fuese un insecto y de vez en cuando dejaba escapar algún sonido gutural. A cada momento, se alejaba de mí para acercarse al instrumento que anhelaba utilizar y ajustar sus engranajes, acariciándolo en éxtasis como a una amante. No podía imaginar qué tortura ejecutaría a continuación ni el placer que le proporcionaría. Aquel hombre era un monstruo deforme, de brazos interminables que culminaban en unas manos enormes de anchos dedos coronados por uñas ennegrecidas que, a cada poco, se llevaba a la boca para mordisquearlas, calmando así su ansiedad. A diferentes intervalos, imprecisos en mi mente, la puerta se abría, el abad entraba y Cedric vaciaba un cubo de agua sobre mi cabeza para despertarme. Entonces el primero repetía aquella única pregunta y en cada ocasión sólo recibía mi obstinado silencio por respuesta. En un momento dado, lo miré apretando los dientes, tratando de mostrar determinación, aunque me daba cuenta de que, poco a poco, mi resistencia se agotaba. —Está bien, dijo finalmente el abad dirigiéndose a Cedric con un suspiro de fastidio, colócalo en la cigüeña. Lo dejaremos hasta mañana y si para entonces no ha hablado, te dejaré que pruebes tu nuevo juguete. Una sonrisa asomó en el semblante de Cedric, que se movió con pasos apresurados y con el rostro excitado hacia el fondo de la oscura habitación. El artilugio al que el abad había denominado la cigüeña, sin púas, ganchos ni clavos, no parecía demasiado impresionante. Pero pronto descubriría su naturaleza. Tras liberarme de la silla, Cedric pasó un aro de hierro alrededor de mi cuerpo. Intenté levantarme, pero fue imposible. Tenía el cuerpo entumecido por el dolor y estaba agotado por la pérdida de tanta sangre. Ayudado por Cedric, pude por fin ponerme en pie para contemplar horrorizado que la silla se encontraba completamente cubierta de sangre, mi propia sangre, que se había ido deslizando desde mis heridas en las piernas y en la espalda a los centenares de clavos que la componían. Sentí que las fuerzas me abandonaban y que una náusea me ascendía por la garganta. Aún aturdido, Cedric me sentó en el suelo y luego pasó un cepo alrededor de mis tobillos, obligándome a adoptar una postura encogida. Los músculos y articulaciones de mis piernas, brazos, espalda y cuello se vieron forzados a permanecer en una postura antinatural. Cuando Cedric terminó, me di cuenta de que apenas podía moverme. Levanté la mirada hacia el abad y vi que se pasaba la lengua por los labios, regocijándose mientras imaginaba la nueva tortura. No parece muy impresionante, ¿verdad? Preguntó con un gesto despectivo. Solo debes esperar un rato para comprobar cómo los calambres se extienden por tu cuerpo y de qué manera la incomodidad se transforma en un dolor atroz. En algunos casos, las articulaciones se salen del sitio. En los más graves, la persona no puede volver a caminar. Cedric emitió una risa nerviosa que me heló la sangre, aún más que el tono cruel de la voz del abad. Pero siempre, continuó, sin excepción, los aullidos de dolor y los gritos pidiendo ayuda pueden oírse desde el otro lado del monasterio. Estarás así toda la noche, concluyó, y si mañana, tras un sueño reparador para mí y un desayuno vigorizante, no me dices lo que quiero oír, dejaré que Cedric haga lo que quiera contigo. Solo le pediré que te mantenga con vida para que nos lleves hasta la reliquia y para eso no son necesarios ni los dedos de las manos ni la lengua, ni siquiera los ojos. 45. Año 33. El segundo día en alta mar, el tiempo cambió de manera brusca y las nubes aparecieron en el horizonte. Cuando el sol alcanzó su cenit, ya era evidente que se enfrentaban a una situación incómoda, con vientos fuertes y el mar embravecido. Los marineros comenzaron a murmurar, pidiendo al capitán un cambio de rumbo hacia el norte para guarecerse en alguna cala abrigada, aún lejana. El capitán Ayun mantuvo el rumbo, haciendo caso omiso a la tripulación. Según sus cálculos, Pasitos no estaba a más de dos días de distancia, no era consciente de que había errado el rumbo, la isla de Creta había quedado atrás y navegaban, en mar abierto, hacia la aún lejana isla de Malta. Por la noche, parecía un milagro que aún no hubiesen sido arrastrados al fondo del mar. Atanasio, Teodosio y Santiago se miraban sin saber qué hacer. Jamás habían vivido una situación semejante. De madrugada, en medio de la tempestad, el barco descendió bruscamente varios metros al desaparecer la inmensa masa de agua sobre la que flotaba. Santiago escuchó un grito de advertencia a su espalda y se volvió para enfrentarse, asombrado, a la ola más grande que jamás había visto. La ola golpeó el barco con fuerza, lanzando a Santiago a través de la cubierta. La buena fortuna le sonrió y, aunque no tuvo tiempo de asirse a nada, un pie se le trabó en una amarra, evitando que saliera despedido por la borda. Vieron a dos marineros con menos suerte desaparecer en la negrura del océano sin que nadie pudiese hacer nada para remediarlo. Apenas podían hacer algo por salvar sus propias vidas. Vosotros. Escucharon bramar al Capitán Ayum en medio del estruendo. Llevad a esos tres a la bodega. Son demasiado valiosos para dejar que se los trague el mar. Santiago miró horrorizado al Capitán, que le devolvió una mirada despectiva y cruel, y trató de protestar sin éxito. Y atadlos. Sentenció. No quiero que se paseen por mi barco. Entre empujones e insultos, los tres fueron llevados a la bodega y atados mientras el barco parecía a punto de ser tragado por la tormenta. La oscuridad en la bodega era casi total, la luz mortecina del exterior solo se filtraba a través de algunas rendijas de la cubierta, pero el ruido era atronador. Sin embargo, no fue el sordo estruendo del mar embravecido, ni el golpe seco de las enormes olas en la quilla, ni siquiera el silbido amenazador del viento lo que le seló la sangre, sino el inequívoco sonido del agua entrando a chorro a través de alguna grieta del casco. El nivel comenzó a ascender con rapidez y pronto alcanzó un palmo de altura. Los tres se debatían, tratando de liberarse de las ataduras, pero los marineros habían hecho un buen trabajo. El agua continuó subiendo y el pánico se apoderó de ellos. De repente, cuando empezaban a desfallecer, la puerta de la bodega se abrió y apareció el capitán, que los miró con el brillo de la codicia en los ojos, venía a buscar la reliquia. Dio el primer paso hacia ellos, pero al ver la altura que había alcanzado el agua, sus ojos se abrieron de par en par. Pareció dudar y, finalmente, apretó los puños con desesperación, se volvió sobre sus talones y desapareció por donde había entrado. Tras su huida, Santiago se percató de que ya no se oían las voces de los marineros. Miró a Atanasio, que le devolvió una mirada de comprensión, todos habían salido huyendo ante el inminente hundimiento del barco. De pronto, en la tenue luz de la bodega, Santiago observó a pocos metros el brillo fugaz de un cuchillo seguido del sonido cercano de una respiración entrecortada. Nos hundimos, dijo una voz frente a Santiago. Reconoció la voz de Adonai, sonaba extrañamente tranquila. Desátanos. Te daremos lo que nos pidas. Gritó Atanasio malinterpretando a Adonai. Nada quiero de vosotros, contestó este mirando con expresión seria a Atanasio. Nadie merece morir así, por muy grande que sea su crimen, no sin una oportunidad de luchar por su vida. Los desató y los vio fuera de la bodega hasta la cubierta, ahora vacía. Les explicó que los pocos que se habían salvado habían huido al saber que el barco se hundía. Ni el capitán, dijo con una sonrisa torcida, ese bravo cartaginés, ha tenido el temple suficiente para ir a buscar aquello que codiciaba. La tripulación había utilizado una barcaza que utilizaban para llegar a tierra cuando el barco debía vararse en una ensenada o lugar poco profundo. Adonai los llevó hasta otra de menor tamaño que no parecía capaz de afrontar la tormenta que los rodeaba. El marinero supo lo que estaban pensando. No os preocupéis, los tranquilizó. Lo peor de la tormenta ya ha pasado. Hemos sido empujados muchas millas hacia el sur, la barca aguantará. Aún disponemos de unos minutos antes de que el barco se vaya a pique, deberíamos aprovecharlos para aprovisionarnos. Coged comida para unos días, yo me ocupo del agua. Reunieron lo que Adonai les había pedido, lo metieron en la barca y la echaron al agua. El viento soplaba ya con menos insistencia y hacia el oeste el cielo comenzaba a clarear. Aunque aún no podían verla, hacia el sur se hallaba, cercana, la línea de costa. Una vez acomodados en la barca, se alejaron rezando para que aguantase los fuertes embates de las olas. 46. Año 2019. Marta bajó las escaleras de la pensión con la mente aún sumergida en las terroríficas escenas descritas por Jan. Se había quedado leyendo hasta tarde y todavía estaba impresionada. Que Jan hubiese recuperado la memoria no despejaba muchas de las dudas que ella tenía. ¿Dónde había ocultado Jan el objeto? ¿Cuáles eran sus intenciones? No entendía cómo alguien podía llegar al extremo de torturar a una persona por un simple objeto, y menos en el supuesto nombre de Dios, tampoco entendía por qué Jan se resistía a confesar. Aquellos eran otros tiempos, ya olvidados. Luego recordó los ojos de Federico y dudó. Tras desayunar, fueron andando hasta la iglesia. Habían decidido tomarse el día con tranquilidad y visitar sin prisas Fromista y Villalcázar, su siguiente destino. En el camino a la iglesia, Marta bostezó. ¿Sueño o aburrimiento? Preguntó Íñigo frunciendo el ceño. Espero que sea lo primero y no mi compañía, añadió sonriente. ¿No es sueño? Contestó Marta provocadora. Es que la compañía de un sacerdote me resulta aburrida, con sus rezos y sus normas. Íñigo pareció encajar bien el comentario. Ego te absolvo, dijo haciendo el gesto de la cruz con semblante concentrado. Padre, respondió Marta con un simulado tono compungido, la absolución no implica primero arrepentimiento. Íñigo entrelazó las manos en su regazo y puso su mejor cara seria. A Marta le resultó difícil no echarse a reír. Así es, hija mía, dijo alargando las palabras como solían hacer los sacerdotes en misa. Entonces no merezco la absolución. Seguro que haya algo de lo que te arrepientes. Íñigo seguía con la broma, pero esta vez Marta tuvo la sensación de que la pregunta tenía trampa. ¿Y quién no? Tú no. Preguntó tratando de devolver la pelota a su tejado. Me temo que mi sino es arrepentirme casi siempre. Íñigo adoptó un tono reflexivo y a Marta le sorprendió que no hubiera eludido la pregunta. Yo casi nunca me arrepiento de lo que hago, únicamente de lo que no me he atrevido a hacer, sentenció Marta. ¿Y qué te arrepientes de no haber hecho? La conversación en broma se había vuelto repentinamente seria. Marta no sabía si hablaban de sus vidas, del libro de Llano de su extraña aventura. De pronto, se encontró contándole a Íñigo su relación con Diego y cómo el chico práctico, divertido y con confianza en sí mismo se había convertido en alguien egoísta, rutinario y rudo hasta hacer de su vida juntos una pesadilla. Todo había ocurrido sin que Marta tuviera una idea precisa del motivo del cambio o quizá no quería reconocer que la semilla de aquel Diego siempre había estado allí y que ella había preferido ignorarla. Sin saber muy bien cómo, se había desnudado emocionalmente ante aquel joven casi desconocido. Te entiendo, dijo Íñigo con una mirada intensa. A mí me ha pasado algo similar. ¿A ti? Preguntó atónita. Marta no creía que los problemas emocionales de Íñigo pudieran ser similares a los suyos y pensó que aquel hombre era más complejo de lo que se podía ver en la superficie. Sí, asintió como si estuviera recordando su pasado. Cuando tomé los hábitos, la iglesia me atrajo porque las reglas eran claras, daban sentido a mi vida y me permitían serle útil a la sociedad. Ahora me encuentro apresado por normas que no acabo de entender y obediencias que no consigo aceptar e incapaz de ayudar a los que lo necesitan. ¿Y por qué no haces algo al respecto? No soy tan valiente como tú, dijo con un gesto de resignación. No sé lo que quiero. O quizá sí, pero no me atrevo. Aquella confesión sorprendió a Marta. No se consideraba alguien valiente e Íñigo no le parecía un cobarde. Nadie sabe lo que quiere, respondió Marta después de meditarlo un poco. En eso consiste la vida, en descubrirlo antes de que sea demasiado tarde. Se habían sentado en un muro a escasos metros de la iglesia, pero la visita había perdido importancia. Continuaron hablando un buen rato sobre sueños y deseos, anhelos y esperanzas. Cuando semanas después, Marta echó la vista atrás, supo que aquel fue el momento en que se enamoró de Íñigo. Luego entraron en la iglesia y caminaron por el pasillo central hasta el altar. La visita se prolongó toda la mañana y cuando salieron se dieron cuenta de que sus estómagos volvían a estar vacíos. Comieron algo rápido en una pequeña tasca del pueblo y salieron hacia Villalcázar de Sirga con la expectación de ver la iglesia en la que había trabajado ya durante varias semanas. La pequeña población de Villalcázar de Sirga había perdido gran parte del esplendor que, sin duda, había tenido en la Edad Media. Punto de paso del camino de Santiago, en comienda templaria, con una iglesia protogótica que nunca fue completada, languidecía ahora solo visitada por los tenaces peregrinos que 800 años después seguían acudiendo allí en busca de respuestas a su propio viaje interior. Marta llevó a Íñigo hasta la portada meridional y, tras buscar un rato, señaló una de las figuras. «¿Ves aquel apóstol en el Pantocrator?» Preguntó sin llegar a creerse que por fin estuviera viendo algo creado por Jan. «Fue él quien lo talló. ¿Quieres decir nuestro Jan?» Preguntó Íñigo atónito. «Sí», asintió Marta entusiasmada. «Lo cuenta en el libro. Vivió aquí durante más de un mes, trabajando de cantero. Parecía feliz y estaba especialmente dotado para la talla, esta en particular fue alabada por el maestro Fruchel, responsable de la construcción de esta iglesia. Dices que estuvo aquí un mes. No es poco tiempo para construir una iglesia. ¿Por qué se fue tan rápido?» La pregunta de Íñigo había pillado desprevenida a Marta, que a punto estuvo de mencionar su huida. Para ganar tiempo mientras preparaba una respuesta, volvió a mirar la escultura, buscando sin éxito la marca de cantería de Jan. «No lo dice», respondió encogiéndose de hombros cuando fue capaz de organizar sus ideas, pero supongo que tenía la intención de llegar a Santiago y regresar después. Se sintió culpable por mentirle a Íñigo y no fue capaz de mirarlo a la cara, pero algo le seguía impidiendo confiar en él. Y lo hizo. «No lo sé», dijo Marta mirándolo ahora directamente a los ojos sin necesidad de mentir. «Aún no he llegado a esa parte. Vamos, veamos el interior». Al salir, se dirigieron caminando hasta el bar del pueblo a tomar un café rodeados de lugareños que echaban la partida de media tarde. Íñigo continuó haciendo preguntas sobre Jan y la incomodidad de Marta fue en aumento. Sus respuestas se volvieron más lacónicas, por miedo a decir algo que no debiera y, finalmente, el silencio se interpuso entre ellos hasta que Íñigo habló de nuevo. «Y bien, ¿cuál es nuestro próximo paso?» Preguntó como si hubiera entendido que debía cambiar de tema. «No estoy segura», respondió Marta. «Jan menciona un cercano monasterio de San Juan, pero no he logrado encontrarlo. Quizá ya no exista. Cerca de aquí solo hay uno, el monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Condes». «Disculpen», dijo una voz a sus espaldas. Marta dio un respingo. «No he podido evitar escucharlos. Los monasterios de los que hablan son, en realidad, el mismo». En su primera época, estaba dedicado a San Juan Bautista, pero su advocación cambió cuando recibió los restos de San Zoilo, que ha sido siempre un santo muy venerado. «¿Y cómo sabe usted tanto de historia antigua?» Preguntó Marta impresionada. Lo miró con detenimiento. Era un sencillo hombre de pueblo, vestido con un práctico mono azul, con las manos encallecidas por el trabajo manual y cuyo rostro reflejaba en sus arrugas el castigo del trabajo diario a la intemperie. «Puedo ser un modesto agricultor», respondió, «pero en esta reseca tierra de campos, la historia está viva y camina entre nosotros. Se respira en el aire y se siente en la piel y, aunque hoy en día no sepamos a dónde vamos, al menos estamos seguros de dónde venimos». Dieron las gracias a aquel hombre que en un instante les había mostrado que no sólo a través de los libros antiguos sobrevive la historia. Cogieron el coche y unos minutos después se detenían frente al monasterio de San Zoilo dispuestos a continuar la aventura. En aquel momento no sospechaban que, como la de Jan, su historia iba a dar un vuelco y que las verdades y mentiras que ambos eran culpables de ocultar iban a salir a la luz. 47. Año 1199. Grité. Grité como si me fueran a estallar los pulmones, grité como si me vaciara por dentro y después seguí gritando. Cada vez que dejaba de hacerlo, Cedric volvía para dejarme un cubo de agua por la cabeza, ya que significaba que me había desmayado. También recuerdo que lloré y que supliqué, aunque no estoy seguro porque por momentos me sentí al borde de la locura. Tras varias horas deseando morir, una única idea ocupó mi mente, confesar. Le diría al Abad lo que quería saber y todo terminaría para mí. Incluso la muerte era mejor que aquello. Una eternidad después, la puerta se abrió y el Abad entró en el sótano. Se acercó pausadamente, con una sonrisa tranquila en el rostro. Parecía satisfecho, como si el destino que había predicho se estuviera cumpliendo. A pesar de que su mirada me producía terror, verlo fue como abrir una ventana a un día soleado en una habitación que hubiera permanecido años cerrada al mundo. Mi tortura iba a concluir. Confesaré, dije con un hilo de voz. No te he oído, respondió el Abad saboreando el triunfo. Disfrutaba del momento, la crueldad no se borraba de su cara. He dicho que le diré dónde está la reliquia, dije mirándolo fijamente con las últimas fuerzas que me quedaban. No dudaba de que lo harías, dijo con los ojos entornados, inclinados sobre mí. Pero debo reconocer que no esperaba tanta resistencia por tu parte, continuó. Ya me aclararás más tarde por qué has puesto en riesgo tu vida por un objeto sin ningún valor material. Pero antes de eso, responde a mi pregunta. ¿Dónde está la reliquia? Os la entregaré, pero ¿por qué es tan importante si no tiene ningún valor? Los ojos de Guy Pare reflejaron su victoria. Meditó sobre sí contestarme y finalmente lo hizo, sin duda, pensando que podía permitirse darme esa información antes de matarme. ¿Por qué perteneció a Jesucristo? Fue su último legado, la demostración de su poder, pero cayó en las manos equivocadas. Lo preguntaré por última vez. ¿Dónde está la reliquia? Se encuentra detrás de una roca, contesté derrotado, cerca de Villalcázar. El abad se incorporó satisfecho, dándome un pequeño cachete en la mejilla. Muy bien. Cedric, dijo volviéndose a mi torturador, prepara a nuestro huésped para el traslado. Partiremos en un par de horas. Yo tengo algunos asuntos importantes que resolver con el prior de este monasterio. Cuando el abad abandonó el sótano, pude percibir en Cedric una duda. Dos horas era mucho tiempo y temí que estuvieras o pesando divertirse conmigo un poco más. Lo vi mirar los objetos a su alrededor y desechar con pena su último juguete, así como el aplastacráneos, no podía arriesgarse a infligir un daño irreparable. Parecía que iba a darse por vencido cuando uno de los objetos atrajo su atención. Gimió. Un terror gélido se apoderó de mí y el dolor fue sustituido por un sudor frío que me recorrió el cuerpo. No reconocí el instrumento hasta que vi cómo colocaba mi mano izquierda en él y sujetaba cada dedo en una posición fija. Mientras yo intentaba protestar con las pocas fuerzas que conseguí reunir, noté cómo un dolor me recorría la mano y el resto del brazo y escuché el sonido de los huesos de mi dedo meñique al partirse en mil pedazos. Hasta me pareció oír el ruido de la carne del dedo desgarrándose. Sentí que volvía a desmayarme cuando escuché a Cedric soltar un gruñido gutural que terminó en un extraño gorjeo. Me recuperé lo suficiente antes de desvanecerme, lo justo para ver su cara de sorpresa, su boca llena de sangre, el filo de una espada sobresaliendo de su pecho y, al fondo, el rostro de quien la empuñaba, el caballero negro. 48. Año 33. La proa del barco se elevó por encima del agua, como un ave emprendiendo el vuelo. Fue solo un instante, un último esfuerzo baldío por sobrevivir a la tormenta, tras el cual la popa, ya sumergida, arrastró la nave hasta las profundidades marinas. A bordo de la pequeña barcaza, los cuatro observaron impresionados la escena, a una distancia segura, sabiendo que podían haber acompañado aquel trozo de madera en su último viaje. Como Adonai, su salvador, había pronosticado, la barca aguantó las embestidas del mar hasta que, poco a poco, éste se fue tranquilizando. «Eres buen marinero», dijo Santiago al cabo de unas horas, cuando la situación finalmente les proporcionó un respiro, además de un buen hombre. «Supiste que el barco aguantaría el tiempo suficiente para ayudarnos antes de hundirse y viste que la tormenta se alejaba. ¿Dónde aprendiste tanto del mar?» Adonai miró a Santiago entre orgulloso y agradecido. «Yo, y no ese embustero del capitán, sí soy un verdadero descendiente de Aníbal. Fue el abuelo del padre de mi abuelo y, aunque el esplendor de Cartago es hoy algo olvidado en el tiempo y cubierto por el paso de los años y las arenas del desierto, la sangre de sus descendientes sigue llevando la navegación hasta mi corazón. Bellas palabras, terció Atanasio, siempre práctico. No quiero parecer descortés, si no hubiera sido por tu intervención, ahora yaceríamos en el fondo del océano, pero ¿qué haremos ahora? Os recuerdo que no sabemos dónde nos encontramos ni a qué distancia nos hallamos de la costa. ¿Acaso no has escuchado mis palabras? Adonai se mostró ofendido. No os he dicho que sangre corre por mis venas. Sé perfectamente dónde estamos y hacia dónde nos dirigen las mareas y los vientos. Mañana, a estas horas, si el viento no cambia y las mareas no son propicias, arribaremos a la costa Cirenaica, en algún punto cercano a Benghazi. África. Exclamó Santiago asombrado sin poder contenerse. Adonai asintió satisfecho, con la mirada perdida en el pasado. Así es, amigos míos, contestó al fin. Pronto, al sur, veremos aparecer la línea de la costa y con ella nuestra salvación. Mi tierra. África. Repitió Teodosio más para sí mismo que para los demás. Los ojos le brillaban con la luz de lo desconocido. ¿Y qué haremos ahora? Preguntó un angustiado Atanasio. Su semblante mostraba una mezcla de pesar y decepción. Adonai no se percató de que la pregunta era más retórica que real. ¿Nos dirigiremos a Benghazi? Contestó. Yo nací en esa región y la conozco bien. Hacia el oeste, siguiendo la línea de la costa, deberíamos alcanzar el pueblo en unos días. Allí tengo familia, mi hermano Amiel, que nos acogerá con placer. Luego deberéis decidir a dónde dirigiros, aunque yo os recomendaría Siracusa o Medina, están relativamente cerca y encontraréis pasaje con facilidad. Sin embargo, no soy yo quien para aconsejaros, pues no conozco el motivo de vuestro viaje lo suficiente como para guiaros. Santiago miró detenidamente a Adonai, tratando de escrutar en sus ojos y descubrir si debía o no confiar en él. Les había salvado la vida y, aunque sabía de la existencia de la reliquia, no había intentado robarla, a pesar de que le hubiese sido fácil lograrlo. Sin embargo, Santiago no olvidaba la cara del capitán y la sensación de que los habría vendido sin dudarlo un instante. En todo caso, necesitaban otro barco para continuar y le sería más fácil encontrarlo con su ayuda. Santiago optó por hablar sin contarle toda la verdad. Seguiremos tu consejo, Adonai. Te debemos la vida y Siracusa o Medina son tan buenos destinos para nosotros como cualquier otro, pues son sólo aventuras lo que buscamos y allí podremos encontrarlas igualmente. Veo que sois juiciosos, respondió. Luego, entrecerrando los ojos, añadió, o debería decir desconfiados. Pero no os preocupéis por mí, no intentaré tomar aquello que no es mío. Un silencio incómodo se instaló en la pequeña embarcación, que se balanceaba al compás de las olas, cada vez más suaves. Adonai cogió un remo, le entregó otro a Teodosio y ambos se pusieron a remar con la mirada puesta en las estrellas que habían aparecido en el horizonte, allí donde comenzaban a retirarse las nubes de tormenta. 49. Año 1199. Me despertó otra vez el agua. Esta vez no se derramaba sobre mi cabeza, sino que se deslizaba, con cuidado, por mi garganta. Mi mente tardó unos instantes en comprender que alguien me estaba dando de beber. No hables, dijo el caballero negro con expresión preocupada. Descansa un poco y recupérate. Debemos movernos deprisa. No te lo daré. Respondí aún sin regresar del todo de la pesadilla que acababa de vivir. El caballero negro me miró sorprendido, pero luego interpretó mi respuesta como confusión por mi lastimoso estado. No soy Guy Paré, replicó con tranquilidad. Ya lo sé, respondí desconfiado. Nunca te he pedido ni intentado quitarte nada. Y esta vez tampoco lo haré. Ven, apóyate en mí. Deslizó un brazo por debajo de mi costado y noté como un dolor muy fuerte me recorría la espalda. No creo que pueda caminar en días, dije sintiendo que las fuerzas me abandonaban por completo. El caballero negro me miró con una mezcla de compasión y urgencia, indeciso ante la situación. Si podrás, sonrió tratando de animarme. O ambos terminaremos nuestros días en esta cripta. Poco a poco, logré estirar las piernas, sintiendo un dolor intenso en las rodillas. El caballero negro me había vendado la mano y la sangre manchaba el trapo que cubría el meñique de mi mano izquierda. Noté la circulación regresar a mis piernas y, tras unos minutos eternos, logré dar unos cuantos pasos. Recorrí el sótano inspeccionando los artilugios de tortura y luego volví la mirada hacia Cedric, que yacía sobre un gran charco de sangre. Apreté la mandíbula. Podemos irnos cuando quieras, dije tratando de mostrar más entereza de la que sentía. Una sonrisa dulce asomó en la cara del caballero negro, que atravesó la puerta con rapidez. Intenté seguirlo, aunque mis pasos eran vacilantes. Regresó para ayudarme. Si aparece algún monje, apártate, me aconsejó en voz baja. Tendré que luchar y solo serías un estorbo. Ante nosotros se extendía un largo pasillo apenas iluminado. Una rata lo cruzó apresurada. Giramos hacia la derecha y subimos unos estrechos escalones hasta una puerta entreabierta. El caballero negro se detuvo un instante a escuchar y luego atravesó la puerta por la rendija abierta para evitar el ruido de los goznes. Yo lo imité, aunque mis movimientos eran torpes. Otras escaleras nos condujeron a una pequeña sala que se abría a varios pasillos. De pronto, aparecieron tres monjes que, al vernos, desenvainaron sus espadas. El caballero negro hizo lo mismo, al tiempo que me dejaba en una esquina. Los tres atacaron simultáneamente al caballero, que pronto se vio en serios apuros. Apenas era capaz de contener las acometidas, pero hirió levemente a uno de ellos. Se encontraba ya cerca de la pared, tratando de prolongar su vida y la mía todo lo posible, cuando dos monjes más entraron en la sala y la última esperanza me abandonó. Su aspecto era totalmente diferente a los que nos atacaban y me provocaron un profundo horror no sólo por lo demacrado de sus facciones, ya que parecían calaveras andantes, sino por la fría mirada de sus ojos. Aquello fue suficiente para hacerme perder toda expectativa de huir. Sin embargo, al verlos, el caballero negro dio un grito de alegría y renovó sus esfuerzos. Los que lo atacaban dudaron y esos instantes de indecisión fueron su perdición. Los monjes calaveras saltaron sobre ellos y los derribaron mientras los otros miraban aterrados como la mismísima muerte parecía haber venido a llevárselos. Cuando los tres hombres yacieron a nuestros pies, aquellos monjes aterradores se retiraron tal como habían llegado. Miré atónito al caballero negro, que se encogió de hombros y sonrió al ver mi expresión. Luego te explicaré, ahora no hay tiempo, pero no estamos solos. Extrañas han sido mis compañías y largos mis caminos. Continuamos por los pasillos, recorriendo salas, cruzando puertas, pero los únicos enemigos que encontrábamos eran cadáveres caídos sobre su propia sangre. Finalmente, conseguimos salir y cruzar los muros del monasterio por una pequeña puerta lateral. Debemos alejarnos con rapidez. Tenemos los caballos detrás de aquellos árboles. ¿En qué dirección iremos? Preguntó el caballero negro. No sé por qué me lo preguntas, respondí. El caballero negro ladeó la cabeza y me miró con un gesto extraño. Si el abad aún no había terminado contigo, es porque aún no le habías entregado lo que buscaba. Eso significa que no lo llevabas contigo cuando te capturaron. Sólo tú sabes dónde está. Tú eliges el camino. La sencillez del argumento me desarmo. Había pagado con sangre la defensa de la reliquia, pero en realidad no la quería para mí. Habría preferido no verme envuelto en todo aquello. Y no sería mejor que permaneciese oculta y así no sería para nadie. Respondí con pocas esperanzas de convencer al caballero negro. ¿Podrías acaso vivir pensando que tal vez, por desventura, alguien la encuentre? Es tan bueno el escondite como para pensar que eso no sucederá. El caballero negro me miró de nuevo a los ojos esbozando una sonrisa irónica. Espera aquí, dije asintiendo resignado. Volveré en unos segundos. Me deslicé rápidamente a lo largo del muro del monasterio y doblé la esquina, viendo la puerta de la entrada al fondo del muro. No se oía a nadie y una extraña quietud, que contrastaba con lo ocurrido las últimas horas, se había apropiado del monasterio. En unos instantes, recorrí los metros que me faltaban, busqué el objeto en la oquedad de la piedra y respiré al sentir su tacto. Me lo colgué del cuello y regresé a donde estaba el caballero negro, que esperaba nervioso mientras los monjes blancos, silenciosos, parecían ajenos a lo que sucedía. Atravesamos un corto bosque de encinas al final del cual nos esperaban los caballos. El caballero negro me cedió las riendas de un corcel joven y me ayudó a montar, lo que conseguí no sin sufrimiento. Tranquilo, dijo consolándome, el dolor físico pasará. Pero quizá el dolor espiritual no lo haga nunca, respondí dándome cuenta de que me había convertido en otra persona. Me sentía más maduro, más consciente, pero también más envejecido. Había perdido la inocencia que la falta de memoria me había concedido. ¿A dónde nos dirigiremos ahora? Pregunte. El caballero negro me miró preocupado. Se había dado cuenta de que yo no estaba en condiciones de afrontar un largo viaje. Meditó unos instantes antes de hablar. Iremos a un sitio amigo, donde podrás recuperarte antes de decidir qué hacer. Nos alejamos del monasterio de San Juan al trote. Imaginé a la bad guy pareciendo informado de nuestra huida y de la muerte de varios de sus monjes. No tardaría en perseguirnos. Jamás se daría por vencido, de eso estaba convencido. Aceleramos nuestra marcha mientras yo meditaba sobre mi futuro próximo y sobre el siguiente paso que dar. Me sentía acosado por los monjes del cister y por los poderosos caballeros templarios, pero protegido por sus enemigos, los monjes benedictinos, que, sin embargo, tampoco dudarían en darme muerte si descubrían quién era yo en realidad. Sólo el secreto me cubría con su tenue manto. 50. Año 2019. Lo siento, dijo el recepcionista con tono profesional y sonrisa ensayada, el acceso sólo está permitido a los clientes. Pero ella es una conocida historiadora que está haciendo una importante investigación sobre el edificio, mintió Íñigo poniendo especial énfasis en la palabra, conocida. No lo dudo, respondió el otro con una expresión que demostraba lo contrario. Si envían la correspondiente solicitud a dirección, seguro que la tomarán en consideración. Íñigo decidió cambiar de táctica. Se apoyó en el mostrador y bajó la voz, adoptando un tono de confidencialidad. Y no podríamos resolver esta situación entre los tres, sin involucrar a nadie más. No, respondió sin cambiar lo más mínimo su actitud. Marta apartó a Íñigo y ocupó su lugar, sosteniendo la mirada del recepcionista durante unos instantes. «¿Tienen habitaciones libres?» Preguntó con tono glacial. «¿Para qué fechas?» «Para esta noche», respondió Marta tratando de mantenerse tranquila, pero tentada de saltar por encima del mostrador y hacerle comer la etiqueta con su nombre que llevaba en la solapa. Con aire profesional, el recepcionista consultó brevemente el ordenador. «Nos queda una habitación libre, pero me temo que es una de las suites exequiativas», dijo como insinuando que no eran el tipo de huéspedes que se alojaban en dichas habitaciones. «Nos la quedamos», respondió Marta decidida a no dar la mínima satisfacción a aquel impertinente. «Son doscientos euros», dijo el recepcionista esbozando una leve sonrisa irónica. Marta le hizo un gesto para que se acercase y le habló al oído. El hombre palideció y la sonrisa desapareció de su cara. «Hoy», rectificó tragando saliva, «tenemos una oferta especial por la suite 227, con un precio de cien euros. Nos la quedamos», respondió satisfecha. Una vez en el ascensor, Iñigo lanzó a Marta una mirada de desconcierto. Ella sonrió con aire infantil, divertida ante su evidente confusión. «Se puede saber qué ha pasado ahí abajo». «Decidí jugármela», respondió Marta. Le insinué que su responsable estaría muy interesado en saber el uso que hace del ordenador del hotel. «Ah, entiendo», Iñigo pareció tardar un segundo en comprender. «¿Y cómo lo sabías?» «No lo sabía, pero que podía perder». «Y parece que no me equivocaba», dijo Marta con una sonrisa triunfal. «¿Te das cuenta de que tendremos que compartir la habitación, no?», preguntó Iñigo con expresión también aniñada. Marta se detuvo en medio del pasillo como si se hubiera golpeado contra un muro. No había caído en eso. Iñigo la miraba sonriente. «No te preocupes», dijo de pronto poniéndose serio, «no atentaré contra tu honra, recuerda que soy sacerdote». Cruzaron un amplio pasillo con ventanas abiertas al claustro y decorado con cuadros de escenas de la última cena. Se detuvieron frente a la puerta de la habitación y se quedaron mirando el pequeño letrero con la imagen de un monje y el apropiado título de «Suite del Abad». Marta sintió un escalofrío al pensar que, en aquel mismo edificio, otro abad, 800 años antes, había torturado a Jan. Abrieron la puerta y se encontraron en una enorme estancia, tan grande como el apartamento de Marta, decorada con ladrillo caravista y vigas de madera en el techo, un mobiliario con aire clásico y una gran cama doble con dosel. Marta miró a Iñigo mientras trataba de que el rubor no alcanzase sus mejillas. Un sofá de tres plazas presidía un pequeño salón junto a la habitación. Al verlo, respiró tranquila. ¿Qué prefieres, cama o sofá? Preguntó muy serio él antes de echarse a reír. Marta pensó que no tendrían que compartir la cama, pero que aún así habría momentos embarazosos, como el uso del baño o verse con la ropa de dormir. Ella no acostumbraba a usar pijama, así que repasó mentalmente la ropa interior que guardaba en la maleta. Nada demasiado viejón y demasiado sexy. Entró en el baño y suspiró aliviada al ver que había dos albornoces. Dejaron sus cosas y decidieron visitar el edificio. Las habitaciones rodeaban el claustro del antiguo monasterio, pero su fábrica era gótico renacentista en su mayoría. Marta se sintió desilusionada al darse cuenta de que los únicos trazos románicos se mostraban en la zona baja de los muros. Buscaron un camino que los condujese a la acepta, pero no consiguieron encontrarlo y Marta se sintió incapaz de relacionar aquel edifico con los sótanos en los que Jan había sido torturado. Un tanto decepcionados, decidieron cenar en el restaurante del hotel para resarcirse. Compartieron un plato de cecina y un revuelto de patata y huevo con morcilla, de plato principal, Marta tomó una deliciosa presa de ibérico con queso de cabra, mientras Iñigo daba cuenta de unas chuletillas de cordero lechal. Marta hizo unas fotos para subirlas a Facebook, pero se contuvo en el último momento al recordar anteriores llamadas indeseadas. Cuando terminaron la cena, dieron un corto paseo por el pueblo, retrasando el momento de volver a la habitación. Marta estaba nerviosa. No acababa de decidir si era por compartir habitación con Iñigo o por descubrir que realmente perseguían una reliquia que dos mil años antes había pertenecido a Jesucristo. Por el contrario, Iñigo parecía relajado, disfrutando del paseo. De regreso a la habitación, Iñigo cedió a Marta la prioridad para ir a la ducha y ésta se metió en el cuarto de baño con su neceser y todo aquello que, pensó, podía necesitar. Se desnudó y abrió el agua caliente hasta notar que le quemaba la piel. Se lavó el pelo y se envolvió en el albornoz. Recogió sus cosas y abrió la puerta dispuesta a cederle el paso a Iñigo. Este estaba sentado en el sofá y parecía estar leyendo algo. No la había oído salir. Ella se acercó por detrás y cuando estuvo a su altura, bajó la mirada a la vez que Iñigo levantaba la suya. En sus manos tenía el libro de Jan. 51. Año 1199. Me desperté bajo sábanas limpias en un jergón mullido. Una tenue luz que anunciaba el amanecer entraba por un ventanuco que había en el otro extremo de la habitación. Además del jergón, sólo había una mesa y, sobre ella, un cuenco, una jarra y un plato vacío. Recordé la pesadilla que me había hecho despertar, sudoroso, un día más y, poco a poco, noté cómo se esfumaba mientras las dos semanas que llevaba en la abadía de Santa María de Carvajal se tornaban densas y consistentes como los muros que me protegían. Me levanté y me aseé en la pila de agua. Tenía la sensación de que jamás podría volver a lavarme la cabeza sin recordar a mi torturador. Fui hasta la cocina, donde José, el hermano cocinero, ya me había preparado un desayuno del que di buena cuenta con deleite. Algo había cambiado en mí, disfrutaba más de los pequeños placeres, era más consciente de lo que me rodeaba. Di las gracias a José y me dirigí a la biblioteca, una sala inmensa con varias mesas decoradas con ejemplares a medio terminar. Había empezado a escribir este libro, aunque no sé con qué fin, quizá únicamente para matar el tiempo durante mi encierro, hasta cierto punto, seguía preso. Podía moverme a mi antojo, siempre que no me acercase a una de las salidas en las que, sin excepción, aparecía uno de los monjes blancos para impedirme pasar. El caballero negro había partido una semana atrás para recibir consejo. Yo sospechaba que había ido a Leire, pues aún tardó una semana más en regresar. Mientras, nosotros esperábamos a tan solo dos jornadas del monasterio donde había sido torturado. Tenía mucho tiempo para meditar. Me admiraba cómo, a pesar de que todos los monjes dependían aparentemente de Roma, los de este monasterio, los monjes blancos, los de Leire, nos ocultaban de los enviados del sumo pontífice. Aquí continuaban con sus vidas, como si no estuviéramos. La iglesia estaba compuesta por facciones y yo pertenecía a una de ellas, era perseguido por otra y defendido por una tercera. La única sorpresa la había provocado al pedirles papel, pues hasta aquí también había llegado el nuevo invento, y pluma. Su natural discreción había sido puesta a prueba ante la curiosidad que despertaba mi trabajo. Solamente Domingo, el prior, se había atrevido a preguntarme por el lugar donde había aprendido el arte de escribir. Me excusé en mi pérdida de memoria para no contestar. Lamentaba mentir a quien también me había acogido, pero no podía confiar en nadie. Echaba de menos a Tomás. Unos días más tarde, mientras el atardecer languidecía, yo paseaba por el claustro de la abadía de Santa María del Carvajal. Me sentía cómodo entre los anchos muros y la profunda quietud que de ellos emanaba, pero sabía que mi reposo no duraría mucho. El caballero negro había regresado y se había encerrado con los monjes blancos. Por eso yo había decidido ir al claustro, para sentirme un poco más libre mientras tuviera una oportunidad. Temía que estuviesen hurdiendo un plan para ponerme a salvo o quizá solo para poner a salvo la reliquia. No sabía por qué me permitían conservarla, tal vez no entendían aún mi papel. Llegado el momento, uno de los monjes blancos se acercó y con un gesto me indicó que lo siguiera. La decisión estaba tomada. La puerta de madera del salón de la abadía se abrió sin apenas ruido, el monje blanco se apartó para dejarme entrar y cerró la puerta detrás de mí. Dentro, el resto de los monjes blancos esperaban silenciosos y el caballero negro, encorvado sobre la mesa, estudiaba unos documentos que parecían ser mapas. Al oír mis pasos, se volvió hacia mí con una sonrisa en los labios. «Mi buen Jan», dijo poniendo las manos sobre mis hombros y mirándome con un afecto que parecía sincero, «veo que te has recuperado de tus heridas. En realidad, tengo mejor aspecto que tú», contesté. «Por no hablar de tu color», añadí con una sonrisa. Su expresión cambió. Todavía sonreía, pero no podía ocultar un destello en sus ojos, que parecían haber percibido un cambio en mi actitud. No había dejado de sentir afecto por aquel hombre que me había salvado la vida dos veces, pero había decidido que necesitaba estar alerta, ya que no conocía sus intenciones. Aunque nunca había dicho nada que me hiciera temer, también era un soldado en esa guerra. «Tendré tiempo para un baño en cuanto nuestra partida esté organizada», dijo sacándome de mis pensamientos. «¿Y hacia dónde iremos?» Pregunté incómodo ante una decisión que no me había sido consultada. «Te propongo partir hacia Leire con la mayor presteza», contestó quizá tratando de mitigar mi evidente recelo. «Allí el abad Arnaldo te dará consejo sobre cómo actuar después». De nuevo, el caballero negro leyó la desconfianza en mi mirada. «No te preocupes, Jan, confía en mí. Nunca te he fallado. Una vez allí, podrás decidir en libertad qué hacer. Te lo prometo». Decidí aceptar, aunque el atisbo de un plan empezó a formarse en mi mente. Mi destino parecía estar al este y eso serviría a mis propósitos. Por el momento, colaboraría con el caballero negro, me dejaría guiar y proteger por él y los suyos y buscaría el momento propicio para actuar. Sonreí para mis adentros. «Está bien», dije finalmente, «te acompañaré a Leire y luego veremos». No puede hacerme ningún mal recibir consejo de un hombre sabio y conocedor de mi situación. Estoy listo para partir. Bien, escucha entonces mi plan.